Discord a ver si usa un rato, espérate. Y el bot avisa ahora, avisa solo. No, ya ha avisado el bot, pero digo por Twitter o algo así. Sí, por Twitter ha avisado. Buenas caras, Graciel, bienvenidos todos. Hoy, espero que nos escuchéis bien. Hoy vamos a ver las nuevas cartitas de Resurge el Legend, nueva expansión, que salen un rato. Feliz Navidad, como he dicho antes. Y, no sé, parece que sacan cartas nuevas. Nuevas y buenas. Yo iba a decir buenas, pero en mi cerebro he dicho nuevas. Nuevas siempre. Porque no hay pasión. Pero no sé, parece que sacan cartas nuevas por fin. ¿Soy el único que le da esa sensación o no? ¿Qué os parece a vosotros? Mi sensación es de que dicen, vamos a lanzar todo lo que tenemos. Es como todos los regalos que nos están dando ahora de repente, que es la expansión en la que más regalos están dando. O sea, todo tiene sentido en la cabeza de KMR y nos están dando de todo. Se va a acabar también el juego en las expansiones, realmente. Se quedará como un baúl de los recuerdos. Lo que pasa es que quieren, ahora mismo que entre todo el mundo que lo abandonó o lo dejó de jugar un tiempo, para que vuelvan a pillar el ritmo y ya pillen con fuerza el siguiente juego, es lo que creo yo. Yo creo que sí. Bueno. ¿Algo que os ilusione o que os parezca que tenéis ganas? La acuerzada. Me parece normal. Pues nada. Y un Ariel. Y un Ariel. Pues vamos a empezar por las neutrales, como hacemos yo últimamente. Además aquí es bastante interesante. Vamos a empezar con una carta como una rata. Ahí está. En verdad no la viene escrita. Vale. Pues nada, tenemos aquí la gracia de las divinidades. Mima ilustración, ¿vale? Cuando veis el simbolito este, es que se usa la misma ilustración. Pero luego el coste, el texto, no tienen nada que ver con la carta antigua, ¿vale? Se puede parecer y está inspirado en la carta antigua, pero... Bueno, no tienen nada que ver. Bueno, no tienen nada que ver. Algunas directamente no tienen nada que ver. Algunas se esforzaron en que se parecían. Otras, pues bueno, se parece porque saca el lógico, ¿no? Saca un disclaimer. Gente, da igual que rehusen el arte. No importa si el texto da. Da igual. Que podrían haber dado vuelta la Tsukuyomi y la Materasu y cambiarle el fondo. Y es lo mismo. Sí, le podrían cambiar el color. El arte me da absolutamente igual. A ver, los artistas, pensar de que ahora mismo tienen que fabricar cientos de cartas para el siguiente juego. Así que... Yo esto no lo veo mal. Tiene mucho trabajo. Como si la siguiente expansión son todas cartas viejas, directamente con el mismo texto. No, y que no son todas. Que no son todas las que tienen el cartelito ese de que no se puede utilizar en el limitado. Es muy cutre. Da igual. El arte da igual. Lo que importa es el texto. Diseñar la carta es el texto. El dibujito me da igual. Es muy cutre. Como si hubiera un cuadro negro. A mí también me da igual. A mí no se han repetido artes buenas. O sea, que estos no son artes malos. De hecho, es curioso como todas las cartas que pusieron eran malas. Fíjate. Y las han convertido en buenas cartas. Y las han convertido en buenas cartas. Y eso ya... Yo lo veo. A ver. A ver. Mejor es... Maneuble. Ginger y... Esperen. Quizás no tan buenas como... Bueno, sí, un poco de juego. Ginger y Almida tuvieron algo de juego. Esa Ginger no. Esa Ginger no. No, esa no. La anterior. Esa no. Esa no. Es como el rinoceronte. El rinoceronte este nunca. Nunca se contempló como una carta utilizable. La utilizaban para el meme. Es más, lo más destacado de esa carta fue de que hubo uno que hizo una partida con un amigo para ver hasta cuántos números podía utilizar el juego. Sin que se crasheara. Esa es la mejor performance que tuvo el rinoceronte. O sea... Pues bueno. Son cartas nuevas, gente. Son cartas nuevas. A mí y a todo el que juega es un juego de cartas, no un juego de dibujos. Un juego de dibujos es un gacha, no sé. A ver, hay gente que es muy fan de los dibujos, pero tío, lo siento por ello. Sí, a mí también me gustan, pero yo vengo a jugar a las cartas, no lo digo. Igual. Ve a mucha gente que era como, ¡Ay, se muere el juego! Sí, efectivamente. A mitad de año. A mitad de año. En el juego nuevo van a ver todos los artes nuevos. Todos nuevos. Que más de la mitad de las cartas son de arte nuevo. O sea, tampoco es como para este salto. Que da igual, aunque fueran todas. Sí, que da igual. Da igual. De hecho, probablemente el siguiente salto. Da igual. Yo prefiero que saquen cartas con arquetipos, con sinergia, con mazo, que cartas muy bonitas que no aportan nada. Imagínate que fueran todas artes nuevos, pero fueran todas para Booth Dragon. Exactamente. Una puta mierda. ¡Uy, qué bonitas son! Las tengo, o cartas que les he dejado jugables. Cartas en la carpeta muy bonitas. ¿Para qué queráis cartas muy bonitas? De hecho, muchas de estas eran muy bonitas, como la Amaterasu, y no la juega ni su madre. Exactamente. Juegan de cadencia. Bueno, eso... Esas son cosas... Amaterasu se juega un poquito. Bueno, vamos a empezar. La voy a leer bien, aunque esté mal, ¿vale? Gracias a las divinidades. Tienes que elegir entre las Amaterasu, cielo despejado, y Sukiyomi, del cielo nublado. Si no hay alguna Amaterasu, del cielo despejado, Sukiyomi, del cielo nublado, invoca una, ¿vale? Está mal puesto aquí en español. Si no hay, si no hay, pues tú juegas el hechizo y te invoca la palma. Y si hay alguna Amaterasu, cielo despejado, o Sukiyomi, restaurar dos defensas a tu líder, un punto de evolución y un PP. Así que una curación por un PP realmente no está mal. Está bastante interesante. Y las cartas estas, pues, también han cambiado, ¿vale? Para mejor Amaterasu es un 2-2 guardia. Última voluntad, restaurar una defensa a tu líder, y tu líder obtiene la habilidad al comienzo de tu turno. En dos turnos invoca una Sukiyomi del cielo nublado y pierde este efecto. ¿Vale? Y la otra, Sukiyomi del cielo nublado, está tened embestida, última voluntad, inflige un daño al líder enemigo y a tu líder, y tu líder obtiene la habilidad al comienzo de tu turno. En dos turnos, si moca una Amaterasu, cielo despejado, y pierde este efecto. Este efecto no es acumulable. Ahora, pues, tenemos unas cartas que se van llamando todo el rato la una a la otra, ¿no? Tienen esa cadencia de dos, como tenía Alucard. Que en dos turnos volvía, pues, esto es muy parecido. Bastante decente, por dos pps, cartas que quieran un last word que vuelva a la vida, pues, le vienen muy bien. Y luego el hechizo, pues, tiene un poquito más de utilidad, ¿no? Para curarte y tal. ¿Qué te parece, Mirapera, esta? La carta empezamos fuerte. Carta muy compleja y con muchas cosas. A ver, una de las primeras cosas es de que se apoya a todos los arquetipos que hay en el mismo en el juego. Porque empieza siendo un hechizo, eso es lo primero de todos. Así que, mazos en los que tengas que utilizar varias cartas, cuesta poco para ello. Mazos de que los hechizos sean algo beneficioso para ti, como carga mágica, lo beneficia. Tienes un bicho que nace con última voluntad, beneficia al nigromante. Tiene una de las formas curaciones, otra de las formas tiene daño asegurado. Una tiene guardia, otra tiene embestida, por lo que tiene un impacto directo. Y a vínculos incluso, porque te pone un bicho y después te pone otro bicho. Eso también aporta tres sombras. Es muy completa para lo poquísimo que cuesta. Y si tiras dos seguidas directamente, pues, tienes un montón de cosas para ello. Así que, no está nada, pero que nada mal. Cuesta muy barato. Y eso siempre es bastante importante. Y el bicho, como es de dos de coste, pues, incluso puedes que con reanimaciones de todo tipo, volver a meterlo en el juego. Es muy completa. No sé el impacto real que puede tener, por ejemplo, Amaterasu, porque nace con guardia y tal y cual, y no aporta mucho más, aparte de la curación cuando muere. Pero bueno, es un murete. Hemos visto cosas que también te curaban cuando morían, así que no está mal. Pero creo que Tsukuyomi me gusta más esta forma de Tsukuyomi que Amaterasu ahora mismo. ¿A ti qué te parece, Sai, el HFS? Está bastante bien. Pero como muy genérica, ¿no? O sea, ha pasado muchas veces que tenemos cartas genéricas que al final no las puedes usar, porque normalmente tenés cartas que van a ganar directamente y son mejores. Se habla de ponerla en last world, no me termina de gustar por el tema de que es cada dos turnos, entonces tenés que jugarla, suponiendo que la juegas en turno 2, se te muere, te vuelve en turno 4, se te muere, te vuelve en turno 6. Tampoco es que te dé la gran velocidad, ¿sabes? Suponiendo que la juegas en turno 2, ya si la juegas más tarde, te gastes básicamente un 2-2 que con suerte te da 2. Y no sé, capaz que sí, pero si hay cartas mejores para las world, quizás alguna copia puede entrar. ¿Cómo lo veis en un mazo que te digo, como Spellbus? Una Spellbus que no creo. Algo así podría estar bien. Mazo basado más en hechizos. A ver, es que si está una de las otras en campo, el efecto del otro hechizo está muy bueno, ¿no? Sí, bastante bueno. Curar 2, robar 1. No roba 1. No roba 1. No roba 1. Sí, es curar 2. No, no roba. Curar 2. Y recuperar 1 evo y 1 pp. 1 evo. Por 1 pp, básicamente está curando 1. Lo de la evo es impresionante, por coste 2. Lo de la evo está bueno. Sí, lo de la evo es muy bueno. Está curando, te devuelve un punto de evolución y te ha costado 1. Eso es una trabajada. En decks más lentos, estilo en Heal, por ejemplo. Sí, en Heal está muy bueno. O cualquier de control en general. En cualquier del lento. Sí, si tú vas... Si vas a un combo de carga mágica, por ejemplo, el hacer estas cosas de por el camino no está mal. Te estás curando, estás teniendo un impacto sobre la mesa que hace un pelín de daño a la cabeza. Y tienes la capacidad de recuperar puntos de evolución y jugar un hechizo de coste 1 que te cura. O sea, es bastante completa en ese sentido. Pa' vínculo viene muy bien. Si vas a control... Pa' vínculo viene muy bien porque un coste 2 que mínimo vamos a sumar 2-3 de vínculo. No sé, yo le veo... Sí. Creo que es buena carta. Quizás no pasa el corte porque tenemos una expansión fuerte. O eso me parece. Pero yo creo que mala carta no es. Yo creo que nos va a sorprender un poquito. A ver, que es neutral. Yo creo que esta nos sorprende un poquito. Yo creo que esta nos sorprende un poquito esta carta. Esta es la típica que sorprende. Sí. Vamos a la siguiente. Snow, moza, sabia, por 2-1-2-1. Una carta sencilla. Preludio, agrega de tu mazo a tu mano. Un combatiente de clase neutral al azar. Evolución, otro combatiente aliado de clase neutral. Obtiene más 1-1 y poder de guardia. Bueno, pues aquí tenemos un coste 2 que nos roba una carta. Y hay una carta neutral. Actualmente se usan cartas neutrales ya. Así que puede ser interesante. Se roba ya misma. No le han quitado esa condición de que no se pueda robar la misma. Así que se puede robar todo el rato. Y no sé, un coste 2-2-1 robo una carta, básicamente, al final. Porque alguna carta neutral va a tener en el mazo. Aunque sea ella solo, ¿no? ¿Qué te parece, Nipere, esta carta? Es una carta que está bastante curiosa. Sobre todo porque cumpliría una función parecida a la que tenemos con Kyrie. Kyrie roba carta y esta costaría menos. Y no sé, en general, a ver, Kyrie es mejor por todo lo demás. Porque ya tiene guardia por sí mismo. Te acaba costando solo uno. Es un 5-5 después. Pero, por ejemplo, puede habilitarte algunas otras opciones en mazos de evoluciones. En lo que creo yo. Porque la evolución de esta no está del todo mal. Pero aún así es que se queda un plin carente. Comparado con todo lo demás que hemos hablado de esta espación. Se va Freya, ¿eh? Se va Freya con la rotación, ¿eh? No, si viene a sustitución directa de ella. Igual está lo mismo, básicamente. Pero es inferior a Freya. Sí, es inferior a Freya. Freya tiene 3 de culo. Freya era un 1-3 y es de... Mira, tengo aquí un 1-3, mátalo. Si no, te va a pinchar un poquito antes de morirse. ¿A ti qué te parece, Sai? ¿Te parece buena carta neutral de robo? ¿O ya tenemos muy buenas cartas neutral de robo como Azuka y Kiri? A ver, viene un poco a, entre comillas, palear a Freya. Pasa que... Complicado, ¿no? O sea, esto hubiera estado bien en Magal Chiyo si no se robara a sí misma. Exactamente. Supongo que la... Se robaría los Warden. Claro. Supongo que le han metido eso de que se robe para evitar más combos, yo qué sé. Para ser la peor. Entonces, para ser la inútil. Para ser la peor, sí, sí, sí. Entre una carta que busca que no sirve para buscar. O pasa lo mismo con la cárcel. Que muchas veces se lleva una copia, nada más. Bien. Es que es inferior a todas las cartas de robo que tenemos actualmente neutrales. Y son muy buenas. Porque, por ejemplo, fíjate de que no tiene ninguna habilidad por tener más puntos de evolución que el rival. No, 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 no. Eso le justificaría un poco. Yo creo que se puede llevar una copia, simplemente, para robar otra carta mejor que ella. Y ya está. Hombre, si quieres una carta neutral de tu mazo conseguirla, esta es la cuarta copia, esa carta. Exactamente. Bueno. Vamos con la siguiente. El cazarreliquia. Esta carta me parece muy curiosa. Preludio de última voluntad. Robo una carta. ¿Vale? Y tiene un 5-3 con embestida. Y tiene un 5-3 que te da la carta. Pero lo que me parece más curioso es fragmento 2. Aparte que esto es neutral, lo puede matar cualquier mazo. Cuenta regresiva 2. Preludio y última voluntad. Roba una carta. Si dos papés, al final roba dos cartas. Muy parecido al efecto del amuleto de Clerical. Sabemos lo bueno acá, no te cura. Pero te da el efecto ese a todas las clases. También muy bien bueno para la war, porque es un amuleto con la war y... Bueno, armazos de amuleto. ¿Qué te parece ni para esta? Esta carta... Esta carta... Esta carta es increíble para el negromante. O sea, es un bicho que no creo yo que lo vas a utilizar como bicho nunca. Porque te consume mucho el turno y después con qué lo complementas. Con esas cartas que has robado, ¿cómo las puedes jugar? Es muy complicado. Entonces, jugarlo como un amuleto al principio es una pasada. Tú tienes doble robo, una última voluntad ahí que se activa, sombras, y está ahí dos turnos en la mesa que no te lo pueden quitar de encima. Los rivales tienen una forma. Y sigue siendo coste dos robar en negromante, que no está nada mal. O sea, en general, es un cartolazo para negromante como fragmento. Y el resto de clases se pueden beneficiar. Por ejemplo, esto es un mejor robo que lo que hemos visto antes. No roba solamente coste neutral, pero roba dos veces. Sí, sí, me parece mejor. ¿A ti qué te parece, Sain? Esta orquídea neutral, por llamarlo. Sí que es verdad que para Dark World podría estar bien. Pasa que, ¿por qué usarías esto en vez de Asvald, por ejemplo? Porque Asvald es lo mismo. Asvald es lo mismo, sí. Eludio, en vez de robar una carta, roba un Condemn, que puede ser otra Asvald, el List and Dead, y si llevas el Coronel, presumiblemente es mejor robo que un robo genérico. Sí, claro. ¿Y qué vas a llevar? ¿Seis Asvald, entre comillas? ¿Seis amuletos de estos? Uf, mucho, ¿no? Un poco raro, ¿no? O sea, ya de por sí Asvald era complicado de jugar porque te comía dos PP. Y no olvidemos que Asvald a partir del turno 8 se rompe ella misma, ¿no? Sí, son de acuerdo. Y venían más egos también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Turno 8 ya se rompe. Con más egos y turno 8. Sí, con más egos y turno 8. Entonces, si va segundo ya tiene más valor que esto, directamente. Sí. Entonces, no creo que lo juegues por eso. Pero bueno, si querés más amuletos. Pasa que es eso, te jode el tempo, ¿no? Porque al final... Totalmente, sí, no bajas bicho. No bajas bicho. Baja amuletos ya de por sí. Vas a jugar probablemente alguna Alice, que va a ser un amuleto. Sí. No va a tener mesa, ¿eh? No va a tener mesa. Te van a matar del asco, no más. Te van a matar. No es verdad. Puede que... Otra parte neutral, así que otros decks sí lo pueden usar. Sí. Y probablemente... Seguramente quiera otra Orchid. Es que eso, sí. La Orchid es buena. Quiere otra, sí, sí. Dos, probablemente. Probablemente sí, entonces ya... Incluso a otros mazos, ¿no? El robo le puede venir muy bien a otros mazos. Más lento, lo que sea. Sí, al final es dos robas una y en dos turnos robas otra. Incluso un dracónico o algo. Al final es muy barato. Y vampírico. Esto te asegura tener un avaricia en turnos posteriores, en los que no has gastado en el turno que se rompe. De hecho, el arquetipo de Haven es tener bichos de coste 5 o más, ¿no? Sí, un bicho de coste 5. Este lo podría extraer en Haven, sí, sí. Por ejemplo. Y no sería horrible, porque cumpliría un poquito. No está mal. A ver, podría cumplir la función de robar Kahn en principio y después utilizarlo como bichos, eso sí. Es interesante. Fijaros que le estamos viendo problemas y me parece una carta bastante decente. Vamos a la siguiente. Altea. Wow, Altea por 1. 1-1-1. Altea, ángel de la elección. Preludio a un combatiente aliado o enemigo, que no sea de clase neutral, se convierte en un combatiente de clase neutral. Es muy interesante que también pasa aliado para combos de cartas neutrales. Creo que Imperial tenía combos con neutrales y eso. Ofensiva. Si ataca a un combatiente de clase neutral, lo destruye. Antes de recibir también por impacto. Entonces tenemos aquí un combatiente muy, muy barato. Que convierte cosas neutrales y si lo hacemos en un enemigo, como una Evo normalmente supongo, rompemos. Estamos invirtiendo solo un PP, posiblemente una Evo. Pero por ejemplo, por un mazo de evoluciones y cosas así, tener un bichito de un PP que haga algo muy bueno con la Evo y poder encadenar Evo automática y todo eso, puede estar muy bien para el nuevo arquetipo de Imperial, que veremos que también tiene sinergia con neutrales, pero también está muy bien. Y es muy barata. Un bichito muy barato. ¿Qué te parece? Y para esto te. La nueva Altea. A ver, cuesta 1 y es un 1-1. Que puede hacer alguna cosilla y quitar alguna mecánica de... Por ejemplo, una carta neutral, y lo que vimos antes de la anterior, de que una carta que sea neutral de tu bando, le das guardia y más 1-1. No, eso puede hacer cosas muy locas si los bichos que tienes por tener guardia son más molestos. Entonces tú podrías proporcionarle guardia con esta y la otra durada que hemos visto antes a cualquiera de tus aliados, y hacer una mesa de todos neutrales que tengas un bicho que quieras que la gente se choque contra él, porque tiene el guardia. Entonces esta es más una composición para mí de varias cartas en ese sentido. Y te sirve como petabichos de late, para cualquier cosa. Tienes un bicho que te molesta delante tuya, lo conviertes en natural y se muere. Tiene sus jugabilidades, pero más que nada la veo para eso, para que sea un acompañante o un botón del pánico. Pero no como una carta principal. ¿A ti qué te parece el Saiy? La Altea esta. La veo de utilidad. Un poco rara. Habría que ver en qué situaciones quieres transformarte. Algo es neutral, ¿no? A ver, al final puedes seleccionar a un enemigo evo mataz, ¿no? Al final lo podemos considerar como un PP evo mato. Pues más o menos, entre comillas, sí. PP evo mato no está mal. No, sí, es un buen punto en el pánico. Y ya hemos visto, por ejemplo, que tenemos facilidades para recuperar evoluciones, con el hecho de su legendario, por ejemplo. En deck de evos, de hecho, mala. ¿Deck de evos genérico? Sí. Pues eso, juegas esto evo, normalmente activa otras cosas que evolucionas. Sí, sí, puedes matar doble coste 2. Puedes matar doble coste 2 maestro en turno 5, por ejemplo, y haces 3 evos. Y mata un bicho. Bastante bueno. En tiempo es muy bueno. En los deck de evos, los coste 1, yo creo que virían más. Porque evolucionan el coste 1 y los otros salen gratis. ¿Más chío puede llevar esto? Sí. Más chío tenía un problema que era el hard removal. Lo palió un poco con el Durga. Sí. Al final el Durga lo querés pagar como también, entonces esto no está tan mal. Sí, te puede ayudar. Al final evolucionabas al aire. Sí. Esto es mejor que evolucionar al aire, sí, sí. Esto es mejor que evolucionar al aire. Te ahorra alguna Mei, cosas así. Sí, puede estar bien. Otros turnos. No te sirve para el turno de letal porque tenés que evolucionarla, pero bueno. Eso está bien. Aparte que estás de medio cosas muy molestas. Por un pepe matar a un bicho está muy bien. Puede entrar. O sea, me creo que pueda entrar en varias deck. Sí. Y tenemos el ángel de la guerra. Está muy interesante. 2-1. Con embestida última voluntad. Agrega un manantel angelical A tu mano. El manantel angelical. Es un amuleto con última voluntad. Coste 1. Un combatiente aliado tiene 1 más a la estación de turno. Y cuando se rompe, nos da una cartita. Pero es que además, si lo jugamos con aumento 4, cae el doble, pues se ha caído ángel. Así que realmente estamos pagando el coste de 2, ¿no? Está muy bien. Y son dos últimas voluntades. Pues carta que tiene embestida, que tiene última voluntad. Sí, es muy fácil matarla porque en el mismo turno que la juegas la matas. Y encima te da un par de amuletos que no es tan mal, da un 1-1-0. Y también tiene última voluntad. Si esto para mazos de la jugadora es mucha última voluntad. Un solo bicho. ¿Qué te parecen para esto? Esta carta tiene muchas jugabilidades. Lo primero de todo es que el hecho de que tenga embestida hace de que tiene un impacto directo sobre la mesa de su coste. Y eso ya es bastante importante para alguien que tiene última voluntad porque así no te lo transforman. En caso de que el rival sepa que tus mecánicas y tus últimas voluntades intenta transformártelo, exiliarte o lo que pueda. O sea, el hecho también está de que para vínculo, por coste 4, esta tiene dos bichos que tienen impacto directo. Si tu mazo tiene absorciones, los amuletos esos no te pesan. Porque siempre sería más mano que puedes dedicar a la absorción. Ah, verdad. Si tienes ese cartel, más de lo mismo. Y los amuletos en sí no son malos. Lo que más me molesta de esos amuletos es que tardan mucho en romperse. Para la jugabilidad agresiva que quieres con este tipo de cartas. Tardan dos turnos. Pero, quién sabe, a lo mejor esto para Clerical, si el mazo este de amuletos se juega, pues tendrías esta opción. El amuleto está ahí, después lo rompes tú en un turno posterior. Hay muchas jugabilidades alrededor de él. El impacto que veo yo es más por la criatura que por el amuleto. Pero después tienes una perspicacia por coste 1 que no pagas en el turno en el que se rompe. Y tienes una posibilidad de darle un más 1 a un aliado cualquiera en un momento apropiado. Si juegas con pocos bichos y fuertes, que esto cuesta 1 al fin y al cabo. Tengo un bicho este, si el bicho este, por ejemplo, pega dos veces. Como tenemos la de vínculos esta de Imperial, que evoluciona sola y pega dos veces. Si has hecho el vínculo 20 creo que era. Pues ella tiene 5 de ataque. Cuando esto tendría 6 pegando dos veces. Y se nota bastante ese tipo de ventajas. Y tampoco costaría mucho más. Entonces, tiene muchas opciones que no es desniñable. Y el amuleto este puede ser para matar, puede ser para simplemente lo dejas ahí y que se rompa después y robar cartas. No pierdes mano en ningún momento con esta carta. Porque siempre te va a proporcionar el amuleto. Tiene muchísimas ventajas. ¿A ti qué te parece 6? ¿Te gusta esta carta? ¿Te parece buena? A ver si para las huertas está bastante bien. Que te derrobo está bien. Con el amuleto. El 1 de ataque puede importar incluso. Sí. Porque ahora las alis cuando las veamos pegan 5. Si llevas con él pega 4 entonces te queda descuadrado ahí 1 de ataque. Puede servirte incluso para eso. Y si no simplemente lo juegas así que se roba. Como unas baltes básicamente. Lo pones ahí y ya se rompe. Y está bien barato 1 al final. Eso sí es muy importante. Y aparte que sea neutral el bicho. Va a ser importante más tarde. Sí. Buena carta. Bueno pues estamos viendo que las neutrales no están mal por ahora. Aquí tenemos otra neutral de coste 2. También con última voluntad. Y esta es 1-1-2. Inflige X de daño un combatiente enemigo al azar. X es igual al ataque de este combatiente. Restaura ahí de defensa a tu líder. Y es igual a la defensa de este combatiente justo antes de ser destruido. Y con la EVO lo mismo. Bueno pues aquí tenemos otra carta con última voluntad. Normalmente hará un puntito de daño. Si le subimos el ataque con lo que sea. Pues hará más daño a un combatiente enemigo. Podemos más o menos saber que limpiar. Y también cura. Sí. No está mal. Si nos da una pequeña curación y un poquito de limpieza en mesa. Si podemos controlarlo un poquito. Bichito que se beneficiaría mucho si se juega en un mazo con buffos. O sea, un mazo de elvira o algo así. Puede ser interesante. Y no sé. ¿Qué te parece a ti, Níper? ¿Te parece decente esta carta? Interesante. Mala. Tiene cositas curiosas por el hecho de que es como... ¿Os acordáis de Ceres? La legendaria que te ponía un hechizo. Le daba su última voluntad a dos bichos. Y tal. Lo tiene incorporado ya en su propia pirámica. Sí, sí. Esa habilidad. Y también tiene... Has dicho dos mazos. Uno de los mazos que obviamente ahí entra irá muy bien. Porque es una bomba de relojería. Esta la pones en un mazo de clerical. Y si muere, el tío se lleva a la hostia como si fuera racia. Y otro mazo, por ejemplo, sería... Ahí se me acaba de ir. Ah, vale. El de ritos de tierra de... Ah, en ritos. Errónico. Porque tú esto. Haces lo de duplicar las estadísticas de los bichos en la mesa. Y es una bomba de relojería también. Pega a un combatiente enemigo. Es a la cara. Es un combatiente enemigo. Sí, pega solo un combatiente. Pero que la puedes utilizar para sacrificio. No lo veo yo ahí mucho. Y es una curación bastante... La curación sí la veo mejor. ¿A ti qué te parece, Sai? Esta carta. El agua. Tiene el agua arriba del lado, ¿no? Última voluntad. Última voluntad, sí. El agua. Contra el agua neutral. Una tontería que es que... El agua tenía un problema que era curarse en su momento. De hecho, por eso lleva a Ginellis. Es verdad, sí, sí. A lo bruto, lleva a Ginellis para curarte. Esto tiene un micro healing de... A lo mejor le puedes hacer evo y te cura tres, ¿sabes? Sí. Y la puedes estampar. Aparte de hacer los cuatro de daño, ¿no? Pero incluso si la dejas en mesa, te va a curar uno. Sí, de normalidad. Y hay carta para reanimar. Y te va a ir curando uno, te va a curando uno. Y a lo tonto va sumando uno. Uno o dos, ¿eh? Si tienes mucho... Sí, o dos. O dos. O dos. Una es raro, ¿eh? Que te peguen más. Te va curando así a lo tonto y... Y está full vida. Simplemente ir jugando a esta tipa. Y va sumando a la ward, sí. Va sumando a la ward, además. Y el neutral cara luego va sumando a la... Lo vanichea, literal. Lo vanichea. Esto es la típica carta que vanichean a mamá que no se cubre. A ver, también tener en cuenta otra cosa. De que la capacidad de daño que tiene ya la mesa... Te puede mirar muy bien para estamparla contra alguien... Y que mates al invisible. En el early está bien. Con cuatro de... En el early está bien. Con cuatro de ataque matas a cualquier invisible ahora mismo. Sí, y a lo tonto eso. Con... A Cesebo mata dos prácticamente. Uno con el golpe de cuatro. Y otro con el daño de cuatro. Y te cura tres en el proceso. No está nada mal, ¿eh? Por dos pepes. Está muy bien. Está muy bien. Por dos pepes también. Es muy buena en ese sentido. Estamos viendo muy buenas cartas neutrales, ¿eh? De apoyo. Muy buen apoyo. Y aquí viene esta carta también, que seguramente es el dibujo. Si algún combatiente aliado de clase 1, pica de la doncella escudera. Si algún combatiente aliado de clase neutral entra en juego, durante tu turno, uno de dichos combatientes obtiene más uno o más cero y poder de última de embestida. Y esta carta es destruida. Y cuando se destruye, pues roba una carta. Así, al final un amuleto que da ataque, embestida y robas. Así, está bastante decente, ¿no? Tiene que jugar neutrales. Pero vamos, está muy bien. Estamos convirtiendo un amuleto en un robo de cartas y ese bono... Y esa embestida puede estar muy, muy decente, ¿vale? Para muchos más citas. Nos da velocidad y nos da un poquito de capacidad de respuesta. ¿Qué te parece el amuleto neutral, Nipper? ¿Te gusta? A ver. Es decente si tienes una cantidad también decente de cartas neutrales en el mazo. Exactamente. Necesitas cartas neutrales, si no, no sirve, claro. Mínimo, yo diría que el 25% de tu mazo tiene que ser neutral para considerarte que le vas a sacar partido a esta carta. Con el hechizo está muy bien, ¿no? Y las cartas tienen que ser neutrales. Con el hechizo. Combina bien porque es cuando entra en juego. Con el hechizo neutral, quiero decir. Lo puedes jugar esto a luna y el hechizo neutral a las dos, por ejemplo. No, no, obviamente. Si esta carta, si la tienes en la mano inicial, va a ser tu jugada de inicial. Creo que no hay dudas en ese sentido. Cuesta uno, todo lo neutral que estamos viendo cuesta dos. Las legendarias, las que hemos visto antes. Sí, sí, todo, todo. Todo cuesta dos. O sea, tienes para hacerte un mazo entero de que en turno dos tengas cartas jugables. Entonces, eso no hay problema. Pero claro, tendrías que soportar el tema de tener muchas cartas neutrales cuando ahora mismo la expansión en sí a las clases la viene bastante curiosa. A cada una de las clases. No, no. Sí, sí, sí. Entiendo lo que quiero decir. Son buenas, pero... Y lo de la embestida es lo que a mí, no sé yo hasta qué punto, puede ser tan importante, pero es que es gratis. Al fin y al cabo. Estás dando más uno, más cero a uno, la embestida, y rompes una carta que tiene última voluntad, y rompes una carta. Todo en el mismo proceso. Esto, por ejemplo, con la otra que hemos visto antes, que mata a un bicho en la mesa y todo lo demás. Esta está muy bien. Con Ardis, sí. Me diría estupendo. Con Ardis, muy bueno. Con Ardis, por ejemplo, en turno 3, juegas el amuleto y Ardis, estás robando, estás reventando la mesa del rival y te estás curando. Muy buena respuesta. ¿Qué te parece a ti, Isaías, el amuletillo? Bardito. El as-board. El as-board es perfecto, ¿no? Vale uno. Tengo una duda. ¿La Alice se descuenta también con amuletos o solo con combatientes? A ver. Bueno, míralo tú. Míralo tú y ya está. No, puede estar la última neutral. Porque si se descuenta con amuletos también. Si pone cartas, mira que se pone cartas. Ya está. Neutral cart, sí. Pues ya está. Diez o más cartas aliadas. No, sí. Las cartas de las wall neutrales, creo que van con Alice perfectas todas. Son baratas. La gracia de Alice al final en su momento era neutral. Y el otro amuleto del manantial también era... Madre mía. Tú. Alicia lo que tenía que hacer era de que... Era para... Le dabas guardia a todo el mundo en la mesa y tenías un muro inmortal. Eso era lo que hacía ella. Sí, está muy bueno ese amuleto por eso. Es un poco como lo que hacía el giga chat, ¿se acuerdan? Sí, exactamente. Era simplemente amuleto de uno roba. Esta quizás con un poco más de condiciones. Pero tampoco es la gran cosa porque vas a jugar neutrales. Sí, está... Es que quizás por eso simplemente quieras jugar alguna a Materasu y su video a mí. Sí, seguramente. Simplemente por activar eso. Porque realmente no hay tantos neutrales que quieras jugar en el de Shadow. Realmente son estos dos que vimos y el amuleto. Y aparte... Porque fuera de eso no hay... Esto que entré automáticamente al juego también es todo Alice, ¿verdad? Sí. Sí, sirve, ¿no? Es decir que... A ver, menos la dorada. Sí, claro, esto va a ser buenísimo. Que menos la dorada, todas las demás fijaron los costos que tiene y que tienen un día de voluntad prácticamente todas. O sea... Bueno, son buenísimas. Eso es lo importante. La dorada creo que es la menos importante de todas. La dorada va a ser muy buena. Pero bueno, vamos a ver... Ya llegará el manícrono antes. Vamos a empezar con Forrestal, que también tiene sus cositas. Tenemos la princesa de... ¿El reino de Sai? Ya estamos... A mí, sácame de este reino. Ese reino no me gustó mucho. No me gustó mucho terreno. Se reino a propósito. Princesa de la reflexia. 2-2-1. Preludio. Tu líder obtiene la habilidad. Al final de tu turno, todos los comandantes de enemigos pierden menos 1-1. Si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente, aumentas la capacidad máxima de defensa de tu líder en 1. Resolva la defensa a tu líder y roba una cartita. Este efecto no es acumulable y se pierde tras activarse dos bases. Se parece mucho a un hechizo que había antes, que eran 3 turnos. Estos son 2 turnos. Pero podemos sacarle esa cartita extra y ese aumento de vida, ¿no? Y aparte, que pone un 2-1. El otro era un hechizo. Esto pone un combatiente. Así que, carta defensiva bastante, bastante decente. Que puede ayudar a sus forastales a aguantar un poquito más. ¿Qué te parece, Nipera, la princesita? Más defensa de Erlito ya para esta clase, en serio. O sea, entre Lili, esto, lo otro. Este es prácticamente un omen más barato. Más fácil de jugar y todo, todo. Y no deja de ser un bicho pequeño, que aún encima ayuda a la mecánica de Castele. Y, en general, todo en Forestal le viene bien a este tía. Si vas a controlar, a intentar ir a Late y tal. Tanto como que sea importante 100% meterla, ahí ya no sabría meterme. Porque Maganchillo pinta muy bien. Pero, en general, Forestal va a ganar cosillas ahora mismo. Así que, no sé hasta qué punto esta puede ser importante de verdad. Pero, si quieres controlar y quieres molestar a mazos agro, como por ejemplo... ¿Quieres molestar a un Imperial? Toma, le metes esto. Si quieres molestar a una clerical que quiera hacer cositas en la mesa en turnos iniciales, toma. Le metes esto. Quitas estadísticas y te estás curando. No está nada mal, en ese sentido. Y robar carta, aún encima le viene bien a Forestal. ¿A ti qué te parece, Sai? ¿Te parece buena herramienta la de princesita? Las cosas buenas que recibe Forestal me las mandan por correo porque yo no las vi. Esto no sé a qué quiere venir. ¿Quieren hacer control Forestal? Control Forestal, supongo. Supongo. Voy a seguir jugando a Machi. Bueno, lo tiene entero todavía. Bueno, se le va Freya y el osito. No sé, como mierda voy a hacer. Es verdad. No, bueno. Me voy a arreglar. Supongo. La verdad, él no se esforzaba mucho en sacar carta buena. Esto sí, el reludio está bueno. Es peor que un hechizo de uno. Sí, es peor. Te quita un turno y te cuesta el doble. Y el otro efecto es si tenés más cebos. Suerte. Para solamente aumentarte una de vida. Ni siquiera dos. Uno. Y robar una. Ok. Ni siquiera es acumulable. No, no es acumulable. No. No, no te gusta. Es menos importante que la que viene. Esta es para control más que nada. Bueno, pues tenemos Babi. Reina dominadora. Está peor. No, pero es que esta al menos tiene una jugabilidad. Es que la otra no la tiene. Debes ser el arte. Un 5-5 guardia. Invoca a la avispa de asalto. Y agrega un dardo veneno a soletar a tu mano. Con la evolución. Agrega un dardo veneno a soletar a tu mano. Pues son bichitos 2-1 con vestida de golpe natal. Que cuando muere te curan. Luego la darda a un ejercicio de coste 0. Que reduce la defensa máxima en 1. Si es turno 8 más, la reduce en 2. Sí. Si alguna Babi y Reina dominadora entran en juego, aumenta. Vale, para subirte a ti la vida. Y le baja la vida al rival. Si metes la eva, pues puedes jugar dos dardos. Jugada muy defensiva. Puedes limpiar mucho. Sí, esto es totalmente para un mazo. Super control. Sí, porque... Ella no es mal turno, ¿eh? Porque limpia todo y te cura vida. Y encima le puede bajar la vida máxima. Y subirte a la tuya. Así que eso es curioso. ¿Qué te parece, mi peresta? La Babi y Reina dominadora. He visto en el theorycrafting que hay opciones para esta carta. Más que nada por el dardo venenoso, en general. En sí, es una carta que ella, por sí misma, pues eso, muero y ya está. Lo único que aporta es el tema de las avispas, que son petadichos, que encima te curan. Entonces, está muy bien en el sentido de, si quieres controlar, para llegar al turno 8, que es lo importante, con los dardos. Y si te lo quedas en la mano hasta el turno 8, en el turno 8 te pueden ayudar a hacer un OTK. Pero la dificultad sigue estando ahí. Es complicado. ¿Un OTK bajando solo dos? ¿Cuánto dardos necesita? ¿Cuánto dardos son cuatro? ¿Echo, más o menos? No, no, no que hagas eso con los dardos. Ah, vale, vale. No matas con los dardos. Los dardos te ayudan. Te ayudan a iniciar el turno en el cual le vas a matar. Ah, vale, un OTK con alguna carta de asado. ¿Y el resto del combo? ¿Qué cartas? Pues sería con los wisp, con los fosfatos. Los fosfatos, con aria y ese tipo de cosas. Y con el feral awakening, pues entonces puedes llegar a hacer el OTK. Es complicado. Estarán delimitados. Pero, no, estoy hablando de rotación. ¿Qué demonios? Sí, ya nos roto. El combo no sirve para nada. Ah, bueno, no sabía yo eso. La opción está ahí. Es complicado. Y yo considero que magachillo es más... Dentro de la dificultad que tiene magachillo, es más rentable el aprender a jugar magachillo que esto. A ver, si puedes hacerlo de cada ocho y te curas mucho. Para la vida de las personas no es rentable aprenderse magachillo. Para tu esperanza de vida no es rentable. A ver, si... Si quieres jugar forestal, vas a dedicar mejor el tiempo aprendiendo magachillo que aprendiendo el mazo que estoy yo ahora mismo con él en la cabeza. Si en turno ocho para hacer un OTK con esto no está mal, ¿eh? Si era un mazo súper de control. Sí que está, aria. Aria sí que está. Es complicado, pero la opción existe. Bueno. Bueno, esta es la opción. No sé qué quiere hacer esta carta, también te digo. Bueno. Esta carta de control. Bajás, mata dos, ¿no? Mata dos y te da dos dardos. Sí. Y te cura. De las aispas te curan dos cada una. Sí, a ver, para aguantar un... Como turno cinco no es mala. Pero ya está. Bueno, si hay un mazo control de forestal, pues... Lo veremos. Yo lo tengo. Yo lo veo complicado. Que me cuente que lo pase. Que me cuente que lo pase, exactamente. Está Iris, ¿no? La Iris existe todavía. Que es la que te descuenta las cartas, ¿no? Sí. La que te... Papá, lo vas a hacer con eso. Sí, algo mismo se puede hacer algo. Te lo voy a pasar... Te lo voy a pasar por el... Por el Discord. Así le echas un ojo al mazo que es el que estoy hablando yo. Vale. Soldado de las nieves. Por tres, un tres, dos. Con en vestidas. Si agrega dos a la cuenta de cartas jugadas. Sí. Coste tres. Ya llevas tres. Si el número de combatientes aliados de clase forestal, el cáncer y el tablero durante esta partida es diez o más. Gana más dos o más dos. Y el próximo daño que reciba se ofrece de cero. Si es veinte o más, evoluciona. Y esto... Y tiene una ofensión muy graciosa evolucionado. Que pega cuatro en la cara. ¿Vale? Y no pone que no puedas evolucionarlo tú manualmente. Así que tú puedes hacer... Soldadicto, Evo, cuatro en la cara. Es como una especie de asalto raro que tradea, ¿no? Como un ganda goza o algo así. Un poquito parecido. Carta como carta bastante curiosa. Ayuda a las cartas jugadas. Está muy bien porque es un coste tres. Y es como si hubiese jugado tres costes uno. Así que viene genial para todas esas mecánicas. Y el extra de cua toda la cara puede ser muy interesante. ¿Qué te parece esta carta, Nisbar? Este bichito. A ver. No está mal. Pero no me cuadra en... En un mazo en general. O sea. Es una carta que tiene cosas buenas por sí misma. Tiene la capacidad de evolucionar sola cuando tienes veinte o más bichos que han cumplido la función esta. Pero ya nos te estamos metiendo a niveles de castella activada. O de ganar con el tema de... Te pones a la legendaria que apareció que era un uno a uno con asalto. Y el osito y ganabas. Ahora el osito ya no. Entonces... Es raro. Es raro. Es buena en general. Pero no la veo un mazo actualmente. La ves rara, ¿no? Sí. Un bicho de pegar cuatro con una Evo. Es como un Levi peor. En ese sentido, ¿no? Levi pega muchísimo más. Sí. Pero bueno. Es más barato. Tiene inversida. No sé. Es extraña. Tiene muchas cosas, pero no tiene... Hay una cosa decente que es el... Es que son para rayos. Sí, sí, sí. Hay que matar. Si pega dos veces son ocho a la cara. Lo que ha podido llegar a hacer. Sí, sí. Es una barba idea. Exacto. Es curioso. Y es ofensiva. Por lo tanto, si no tienes rivales delante y está evolucionado, te pega de nueve. Eso sí que es verdad. Bueno. Wow. ¿A ti qué te parecen estos, Sai? Tamlin, por ejemplo. En vez de preludio mata, tienes un asalto 4-4. Sí. Es parecido. Porque hace... P-A-4. Sí. Sí, sí, sí. Me recuerda. Comparando la coste, daño que hace más o menos... Sí. Bueno, pues sí. Que le puedes jugar antes, ¿no? Con el Evo manual. Sí, sí. Con menos requisitos, además. Y que... A ver, pues comparándolo. Quiero decir un poco mejor, pero Tamlin... Es peor que Tamlin, sí. Un poquito peor que Tamlin, quizás. Sí. Pero... El mío es que se podía beneficiar otras cosas. Pero está bien. Si cumple un placer... Pero de todo, si sobrevive. Sí, sí. Sobrevive, que es un 7-6. Va a ser un 7-6. Esa. Por el más domado y el... Le vas a ser Evo. Sí, sí. No lo veo más. Va a ser claro. Agroforest está raro. No está muy bien el mazo de agroforest. Bueno, y no le olvidemos el más 2 a la carta jugada, ¿no? Eso estaría bueno si no tuviera la condición de 20. Si fuera de 10, sería muy bueno para Maga. Hombre. Hombre, sí. Sería bueno ahí. Como no... Como no puedes evolucionar. Claro, evolucionaría solo y... Pegarías en años. Pegarías, matarías un ward prácticamente, haciendo 4 daños en el proceso. Sí, o sea, estaría muy fuerte. ¿Qué tal? Agroforest sí se juega. Yo qué sé, Castel. Bueno. Igual quiere uno, coste sonido. Talín. Sí, sí, sí. Talín que no llega a Talín. Bueno, por lo menos algo hace. Licorice. Doncella. Ponzoñosa. Por 2. 1-1-2. Me hazo que... Golpe letalca. La verdad es que juega otro combatiente durante tu turno. Dicho combatiente, pierde menos 5, menos 5. Wow. Este combatiente puede evolucionar sin usar puntos de evolución. Y robo una carta. Una vez por turno. Sí, sí. Entiendo que robo una carta cuando evoluciona o robo una carta... Cada vez que juega jugando otro combatiente. Que no me queda un poco claro. Este combatiente puede evolucionar sin usar puntos de evolución. Y roba una carta. Supongo que es cuando evoluciona, ¿no? Bueno, no tiene sentido. Solo puede evolucionar. Bueno. Ella misma puede evolucionar. Ella misma puede evolucionar. Sí. Si sale del tablero de enemigos tiene habilidad. Si juega un combatiente, dicho combatiente, pierde menos 5, menos 5. Y pierde este efecto. Este efecto no lo logra. Es decir, tenemos aquí un bichito con golpe letal. Que lo podemos usar para matarnos a nuestros propios bichos. Que no lo veo que sea tan malo eso. Supongo, en algún momento. Para huecos o lo que sea. Y si no, simplemente para matar algo. Porque ella tiene golpe letal. Roba una carta. Y meterle una habilidad que deberíamos gastar al líder en principio, ¿no? Curiosa. Carta curiosa. La carta es fatal. Voy a decir que son curiosas. Por no decir otra cosa. En inglés se entiende más. Ah. Una. Primero. No dice. Una vez por turno. Entre paréntesis. Al final es que una vez pasa esto por turno. Lo de cuando juegas un bicho, se mata. Ah, vale. Que no es todo el rato. Que no es todo el rato. Vale, vale. Se mata. El primero que juega es se mata. Uh-huh. Y esta gana. La habilidad de evolución es gratis y robas una carta. Vale, entonces está mucho mejor explicado en inglés. Está muy mal explicado en español. ¿Qué te parece? Te ponen lo de una vez por turno, pero te lo ponen tan mal distribuido. Sí, eso está mal distribuido. Han traducido algunas cartas un poquito mal esta vez. ¿Qué te parece a ti, Pérez? El cada vez, el cada vez, el texto acá tiene que seguir un poco, que es el cada vez cambiarlo por la primera vez que juegues un combate en tu turno. Sí, la primera vez que juegues un combate en tu turno. El combate en tu combate en tu combate en tu combate 5 a 5 y este combate puede evolucionar gratis y roba una carta. Y los paréntesis son. Vale, vale, vale. Ahora la entiendo. Vale, entonces te estás matando un bicho que a veces puede ser incluso decente o no. Lo que sé. Y robas una carta, matas lo que sea, le pasas la vida al enemigo que no está mal. ¿Qué te parece? Parece... Son raras, tío, las cartas fortales. ¿Qué te parece, Diniper? A ver, es rara. Pero tiene algunas cosillas interesantes por el hecho de que si tú quieres que un bicho tuyo active una última voluntad, como hemos visto algunos que cuando morí antes proporcionaban una carta o robos o un fofato o cosas así, pues... Esta es una buena activación de esa carta. Sin coste añadido, sin tener que chocarla, sin tener que dejarte el hueco ocupado, liberas el hueco. Es una evolución gratuita, que nunca viene mal, una evolución gratuita. Es un peta de bichos de por sí misma. Estás robando carta en el proceso. Y aún encima sirve como el amuleto este que tenías con Erika, que el primer bicho que jugara el rival se moría. Pues esto no es que se muera, es que le quitas estadísticas. Y eso puede ir bien incluso contra algunos mazos, como el mazo este raro que había de absorciones de nigromante. Te puede venir bien con la legendaria estadía imperial que mata a todos tus aliados y le quedó un bicho que es un A-X. O sea, es una opción más que está surgiendo aquí y es un robo al fin y al cabo. No está mal. Un robo con golpe letal y la evolución gratis que quita estadísticas, pues está muy pero muy bien. Bueno, no está mal. ¿A ti qué te parece, Sai? Rarísima. Qué rarilla. Pero el efecto de Evo cuando se va está bueno. Básicamente el primer bicho que juega el oponente se muere. Sí. Y es muy barato. Está parando dos papeles realmente. En ese sentido está curioso, pero otro bicho raro, básicamente. Ayuda a forestal a limpiarse la mesa. Yo qué sé. Es raro, tío. Castel, Control, Forest, OTK. Gente. No, a ver. Esta no la veo en el mazo que proponía yo. Tampoco estaba prevista. No sé. Y es peculiar. Pero no es que tenga una sinergia con un mazo para ganar con ella. Es ganar turnos. A ver, es muy barato y lo que hace es muy bueno. Puede que lo mismo tenga utilidad, ¿eh? Porque es bastante potente la habilidad que tiene. Luego, bueno, tenemos aquí el devorado de la vegetación. Un por siete, un cinco, cinco guardia. Y moco con devorado de la vegetación. Inflinge cinco de daño a todos los comandantes enemigos. Así, un bicho arraco. La mata. Pero, atajo uno, robo una carta. Perspicacia. Para Forest. Básicamente. Atajo uno, robo una carta. Y si tú quieres, pues un devorado. ¿Qué te parece, Nipere? Atajo uno, robo una carta. Es perspicacia con otro nombre. O sea, siempre viene bien. Perspicacia de Forest. Eh, pero en arena es una carta decente. No, no, no. Nada. Esto es una perspicacia. ¿A ti qué te parece ahí esto? ¿Se puede jugar? ¿El atajo? Del bicho, ni lo pregunto. Eh, seguramente sí. Y a mí me gusta, sobre todo por el... A falta de Freya necesitas... Realmente eso. El robo puro. O sea que no puedes buscar... O sea que no puedes buscar manualmente. Simplemente robas lo más que puedas. Hasta encontrar las piezas. Sobre todo hasta encontrar la coste uno, ¿no? Hablando de... De Maga. Y... Y es un atajo bueno. Porque no te jode el tema de... Hechizos. Y los hechizos son buenos por el guarden también. Entonces está. Entonces está bueno. Incluso el preludio no es malo. No, no está malo. Sobre todo porque Maga no tiene un plan B en caso de que... No pueda matar. Y jugarlo de esto... Pues no está mal. El doble guardia, ¿no? El doble guardia, 5-5 y un área de 5. Y regresaba para no morirte. Sí, está bien. No le veo más. No le veo más de todo. Curioso. Te puede ayudar a guardar un turno nomás. Sí, esto limpia mesa y deja doble guardia. Bájate. A ver, si no aguantas con esto, no aguantas con nada. Exactamente. A ver, una cosa curiosa, por ejemplo, la sinergia que tiene esta carta con la anterior. Es de que... La otra carta mataría al original que tú juegas, pero sí que aparecería en el clon. Por ejemplo, sí. Porque el preludio es el proceso al llegar a la mesa. Y la otra es cuando toca la mesa. Así que seguiría teniendo un 5-5 guardia que hace daño a la mesa. Bueno, pues aquí tenemos la avispa gigante. Un, dos, tres con asalto y golpe. Si esto tú no lo llamas, te invoca una avispa de la otra. Las de que te curaron al morir. Y ya está. Y con la evolución invoca más. Invoca muchas avispas. Una avispa que invoca más avispas. ¿Qué te parece, Níper? La avispa de la avispa. Una avispa muy grande. Es cutre. Y no lo dije antes porque no me acordé. Pero eso de que la avispa de asalto sea la avispa que no tiene asalto es algo que me... Sí, es la típica broma. Es decir, con un imperial lo hacía mucho. Tropa de asalto, en mentira. Lo hacía siempre. Es la broma, tío. Es la broma. Esta es una carta que no veo yo en esto. Si quieres hacerte un mazo entero de la colmena, pues muy bien por ti. Pero esta carta no la veo yo. ¿Quieres decir algo de las avispas, Sain? No, no me gustan las avispas. No te gustan las avispas, normal. Menos si son gigantes. Exactamente. Qué miedo. Qué miedo. Por dos, Michelle. Empatía solitaria. Por dos, un, cero, dos. Preludio. Robo una carta. Hasta el final del turno del oponente. Cambio el ataque de un combatiente enemigo a cero. Es decir, que no hace daño. Y robamos una carneta. Así bajamos un bichito. Ganamos tiempo. Y esto tiene toda la pinta que es para un mazo defensivo de forestal. Te da robo. Bloquea un bicho más o menos un turno. Y tal. ¿Qué te parece, Nipper? ¿Te gusta el efecto? Carta sencillita. No, no me gusta. A ver, lo único bueno que veo de ella es que sí, es eso que dices tú. Es control, como todo lo anterior que hemos visto. Y robas una carta de preludio y le pones la habilidad a otro. O sea, esta sería un sacrificio muy bueno para la dorada. Porque hace todo lo que hace y después no te molesta en la mesa. Pero en sí es una carta que es de Tupac, ¿estás aquí? Puedes dedicar más cartas, más copias de tu mazo a cosas que te puedan proporcionar la victoria. Esta en ningún caso te va a proporcionar la victoria. Te intentará buscar otras cosas. Si quieres que tu mazo tenga menos de 40 cartas, esta es la opción para que tu mazo tenga menos de 40 cartas. Porque ella en sí misma es por dos, consigues otra carta que no soy yo. Porque yo no soy la carta que estás buscando. No sé. Faltarían cosas para poder ganar. ¿A ti qué te parece, Saim? Esta carta de robo y bloqueo. Otra carta de control, eso que sé. Es raro. Es raro. El efecto no es malo. Es un poco... El hechizo este neutral. Sí, el que ha rotado. Sí. El que acaba de rotar. No sé. No sé. Si no usas eso, ¿por qué usarías esto? Bueno, el foro es que sean bichos es mejor porque puedes jugar, levantarlo, volverlo a jugar o guardar para el siguiente turno. Sí, 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 es verdad. Puedes hacerlo varias veces. Y con casteles, pues mira, tiene la opción, pero... Bueno, sí, encargas casteles, ¿no? Bueno, carta, fuera está el control, gente. Ya lo habrá mal. O sí, yo qué sé. Adarboria. A ver, magachillos como... Agrega un área de Fuego Fatuo a tu mano y restaura dos defensas a tu líder. Así está directamente en otra herradita que este herradita a los jugadores de Forza le encanta porque puede hacer muchas cositas con ella. Y te cura dos. Bueno, te cura dos no es una barbaridad, no es la mejor curación del mundo, pero bueno, te cura dos. Estamos hablando ya de lo mismo, ¿no? El mazo esté lento, de fastal. Dos, tres de estadísticas. Quizás no es mucho, pero bueno, no tienes que gastar una Evo para ganar una de Fuego Fatuo. Te da una de Fuego Fatuo directamente. ¿Qué te parece, Nipper? Una de Fuego Fatuo y una curación de dos por tres. Si quieres hacer un turno con Aria, este tipo de cartas, pues te viene bien. Al fin y al cabo. Y sigue siendo curaciones también. O sea, seguimos con la misma temática de control, aguantar, aguantar, llegar al turno ocho. Y en el turno ocho hacer cosas. Este es una... Además, ocupa un turno que no estaba siendo desarrollado, más que con el Soldado de las Nieves, el turno tres. Y en sí misma, pues no molesta. Es un 2-3 por tres que puede ser ignorado. Si es ignorado, pues mira, tú lo utilizas para otras cosillas, para ir rascando por aquí o por allá. Pero lo mejor es que es muy cara en general. Sí, yo. Pero el tema de proporcionarte Fuego Fatuo siempre es bastante bueno. Y lo de la curación, pues mira, es un regalo que no se... Nadie va a decir que no. ¿A ti qué te pareces ahí? ¿Estás generado de Fuego Fatuo? A ver, es mucho mejor que aquella que teníamos que te daba uno y cada vez que jugabas un bicho te curaba, ¿te acordás? Ajá. Es mejor. Tiene uno más de vida. Y te cura dos directamente. Y te cura dos independientemente. Eso sí es verdad. Por otra parte, no cuesta dos porque es más chido. Es la única razón. Pero... A ver, cuando necesitemos el Fuego Fatuo, jugaremos esto. Sí. Lo que pasa es que Magachillo en este turno no lo necesita. No, en este turno no. Qué hace otras cosas. Bueno, nada, Magachillo no creo que lo use esto. No, no puede. El famoso Fuerza del Control, la gente lo va a usar. Bueno, y si no puedes jugar la mariposa, yo voy a decir, indecente. Irindicente. Por el 1-1. Gol para tal. Mira, un gol para tal 1-1. Aumento 5. Invoca otra mariposa. Y todas las mariposas evolucionan. Bueno, una carta sencillita. Con gol para tal. Con coste 5 doble mariposa. Gana un montón de vida con la evolución. Se pone en 5 de vida con la evolución. Mata mucho. Porque es una mariposa irindicente. Pues es coste 1. ¿Qué te parece ni perder este coste 1 mariposal? Pues le veo dos opciones. Una que sea para Castele. Y otra que sea para Arena. Yo creo que gana la segunda. Y aún así. A ver, lo de Arena. Yo creo que sin duda. Porque estás poniendo dos bichos. Unos 5 que matan dos cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero más que nada es de... Mírala. Es un 1-1 por 1 con golpe letal. Cuando le des guardia con Castele. Pasarán cositas. Pero ya está. O sea, no... No sé. Es una carta que no la veo. ¿Quiere decir tus frases ahí? No la veo en el canal. Carta de Arena. Carta de Arena. Me parece bien. 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 Lo ha dicho. Por eso ponen carta de Arena. Para que lo diga. Hada guerrera valerosa. Coste 2-3-1 con embestida. Lo del 3-1 con embestida. Se ha vuelto muy popular. Preludio. Agrega dos hadas a tu mano. Aumento 7. Invoca dos hadas. En vez de agregarla a tu mano. Dicho competente. Y este. Obtiene más uno. Y por el salto. Bueno. Pues aquí tenemos una generadora de hadas bastante decente. Porque tiene embestida. Porque tiene embestida. Te genera dos hadas. Ya es mejor que el momonga este que existía antes. Que era un 2-2. Esta es 3-1 embestida. Así que supongo que es mejor. Y el aumento 7 no está tan mal. Porque ya pegaría 4. Y luego las otras 2 hadas que pegan 2 más. Pues 8 de daño. Por 7 bps. No es todo lo malo. Supongo que ok. Mazo de hada ahora mismo está un poco desaparecido. Supongo que se puede llevar un mazo con castel. Es baratito. Y genera tokens. ¿Qué te parece mi perestro? A ver. Es una carta que no le va a venir mal a algunos mazos de castel y cosas así. Como una incorporación extra. Y es una pequeña amenaza de en late poder ganar. Porque al fin y al cabo ella es un 3-1. Sería un 4-4 con asalto. Las 2 hadas también serían 4-4 con asalto. 12 de daño por la mesa en 3 fuentes. No está mal. Teniendo en cuenta que siempre puedes en turno 8 tirarle algún hechizo de castel encima y cosas así. Pues puede ser algo problemático. A la hora de considerar que es una fuente más de poder ganar con ella. Pero no sé yo hasta qué punto puede ser eficiente en mazos actuales o mazos futuros. Está muy bien porque te responde a mesas muy prontas. Y con 3 de ataque vas a matar cualquier cosa en turno 2. Así que... No sé. Y te da mal, ¿no? Como carta de respuesta es bastante decente. Sí. Las hadas, pues mira, nunca pesan. Son opciones de cosas que juegas por turno que nunca está mal. Pero yo diría que más que nada es por eso. Porque la tendrías como una opción más para poder hacer daño fuerte a la cabeza con varias fuentes. Entonces, no está mal. ¿A ti qué te parece esa y esta? Ah, es una mejor Whisperer, ¿no? Sin más. En vez de ser una 1-1 que no hace nada, que te da dos hadas. Esta es una 3-1 que te da dos hadas. Es verdad, sí, totalmente. Si la comparamos con la Whisperer es muchísimo mejor. Ya está, es una mejor Whisperer. Totalmente. Y mejor, ¿qué era que te daba? Una ardilla, ¿eh? Que te daba dos hadas también. Sí, momonga, la ardilla esa. Es mejor que la momonga también. Han ido mejorando. Y a él lo tengo, ¿no? No va a ser tan buena como la Water Fairy, como la Hada del Agua. Pero sí. Está por encima del resto de opciones que había. Ok. Enreda y hadras. Un hechicito de coste 1. 1 a un combatiente enemigo. ¿Vale? Por un PP barato. Removale baratito. Si ha jugado más cartas durante este turno. Se incluye esta carta. Dicho combatiente no puede atacar. Bueno, pues sí. No podemos matarlo. Pero hemos jugado muchas cartas. Lo enreda, ¿no? No lo mata, pero lo deja ahí enredado. Curioso. Un hechizo curioso. Removale para ganar tiempo. Parece forestal control. De nuevo. En el rey viene bien. Y luego en el lane enreda a un bicho. ¿Qué te parece, mi perestro? El enredo. Esto es incluso mejor que la que hemos visto antes. Porque este es un pacificar de un turno. O sea, al tío lo dejas ahí babeando, ocupando un hueco en la mesa. Y no está nada mal. No hay sentido. O sea, si no lo vas a matar, al rival le acabas de quitar un hueco en la mesa para hacer opciones. Hacer cosillas. Y por coste uno o tres de daño a un combatiente, pues mira, ojalá rebotara y también pegar a la cabeza aunque fuera un puntito de daño. Pero no teniendo esa opción, el tema de poder dejar a un tío ahí babeando en la mesa, pues está muy bien. ¿A ti qué te parece este hechizo? A ver, quizás más de lo puedo usar. ¿Es barato? Pues eso sí. Pues es un hechizo barato. Pasa que no me gusta llevar hechizo por el tema de que el guarden me robe cosas buenas. Sí, claro. Y por el tema de robar cartas, esto al final te quita mano. Entonces, no sé. Pero tal vez es una buena opción. Los removeros baratos siempre tienen un poquito más de utilidad. Y está bien. Sí. Muy bien. Bueno, pues me acabo con forestal. ¿Cómo ha aparecido forestal? Madre mía, forestal. Poronga. Qué mal. Yo creo que nada de lo que han aportado es mejor a lo que han aportado. Es horrible. Yo no sé si es la peor clase, pero... Madre mía. Vamos con Imperial. Se viene en el top de las malas. Yo creo que sí. Bueno, así vamos para arriba. Carlomagno. Carlomagno la rubia. Monarca pacifista. Un poco de libre... Libre como esto. Libre interpretación, Carlomagno. Sí, sí, sí. Puede evolucionar sin usar puntos de evolución. ¿Vale? Eso ya lo tiene de base. Así que tú la juegas y la evolucionas. ¿Por qué? Porque su evolución es muy larga y tiene que servir. Evolución. Tu líder obtiene la habilidad. El daño infringido por combatientes aliados de clase neutral. Aumenta en uno. Y cada vez que el ataque o la defensa de un combatiente aliado de sin evolucionar de clase neutral. Son aumentados con un efecto durante tu turno. Dicho combatiente evoluciona. Solo una vez por turno. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida. Y no es acumulable. Después aquí tenemos una carta que tiene muy buena sinergia con las neutrales. Les aumenta el daño y encima podemos sacar evoluciones gratuitas. La verdad es que no está nada mal. Encima ella no gasta punto de evolución. Es barata. Tiene un guardia. Yo creo que bastante decente. Que ya pirata está rotísimo y que este arquetipo no sé si funcionará. Eso ya son palabras aparte. Eso ya no lo sabemos. ¿Qué te parece como carta de Aniple esta? Este concepto, ¿no? Esta carta y el concepto. Las dos cosas. La carta está curiosa. Sobre todo por el tema de si quieres ir alrededor de lo que decíamos antes. Si a alguien se le ocurre jugar lo que intentaron propulsar en la anterior expansión de neutrales. Que era lo de convertir a ángeles las cosas. Pues mira, ahí tendrías una opción también. Pero no sé. Vale. Todo lo que juegues que no sea de tu clase. Lo beneficio. Muy bien. Estamos hablando de una de las clases que tiene mejores bichos. O sea... ¿Qué me dices? No, todos los efectos que hagan tus bichos y todo lo cual. Vale. Metatron. Ay. Metatron. Sería la mejor carta para aprovechar con esta tía. Pero no. Sí, sí, sí. Es de... Soy la mejor carta para que no se juegue en esta clase. Bienvenido. Es curiosa. Todo lo que aporta es bueno. No, pero es que estamos hablando de Imperial. O sea, en Imperial no se caracteriza principalmente por sacar de partido a esta tía. Me gusta porque intenta romper todo nuestra forma de pensar con Imperial. Eso está bien. ¿A ti qué te parece, Sai, la carta? Carla o Magno. Es curioso el efecto. Al final es un efecto de... Que crea un deck, ¿no? Eso sí, es verdad. El tema es cuánto, lo que puedes aprovechar. Hay buenas cartas neutrales, como las ocasiones de Kirie. Sí. Pero como para... ¿Qué vas a jugar con Evos? Porque las otras siguientes buenas son Nálisis y Grimnir. Tendría que jugar con Evos. Hay otra opción. Hay alguna... Otra cosa. Grimnir también hace más uno. Sí, Grimnir hace más uno. Exactamente. El Grimnir normal son ya seis. Sin evolucionar. Me acabo de acordar otra cosa. Me acabo de acordar otra cosa. Esta señorita... Te diría lógica si pensamos en la carta que hemos visto antes de las neutrales. Transformas un aliado en neutral. Claro. A ver, con esa es buenísima. Encima, esa evoluciona automáticamente y mata a un bicho. A ver. Con las neutrales van muy bien. Lo que habrá que ver es si merece la pena jugar esto. Pero bueno. A ver, aunque sea peor que pirata. Si es jugable, pues me perfecto. A ver, vas evolucionando un poquito gratis, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Y son baratas. Ella tiene Evo gratis. Te da una Evo gratis por turno, básicamente. Sí. Se puede jugar a Evos. Y el daño extra. Alicia y Grimnir. Alicia va a pegar seis. El Grimnir pega seis. ¿Sabes con qué puede estar rotísimo esto? ¿Con quién? Si la juegas, tienes a la artillera y la artillera la transformas en neutral. Hostia, es verdad. Es que puedes convertir la carta de Imperial en neutral. Claro, claro, claro. Y cualquier asalto, no sé si queda alguna carta que pegue varias veces. Pero, wow. Es verdad, tío. Los asaltos mismos de Imperial ya tienen más utilidad. Ganan daño. ¡Ojo! Igual es uno de daño, ¿no? Sí, tampoco es mucho. Es mucho. Pero todos son más... Con la artillera se nota. Con la artillera se nota, pero ya está. Con la artillera se nota, pero ya está. Con la artillera se nota, pero ya está. Con la artillera se nota porque, claro, es una burca... Porque es verdad, ¿no? Esa gracia. Bueno, quizá hay alguna cartilla por ahí de Imperial que pegue pinas, ¿eh? Y no se juega ahora. Puede haber. Bueno, pues vamos con la siguiente. Con Alvida, Señora o Alvida, Señora de los Corsarios. Legendaria comandante. La han bajado el coste y, básicamente, invoca una vikinga y un pirata. Creo que era lo mismo, pero la han bajado el coste. O era muy parecido. La vikinga, el asalto. Y la pirata, el guardia. Creo que le va a ser de atajo. Puede ser. Eso. Y costaba ya, sí. Y la evolución esta de que si el vínculo es 20, eso creo que es mejor que la anterior. A ver, la carta es mejor que la anterior. Evolución. No, pero digo la habilidad, el texto. No me acuerdo exactamente, pero creo que es mejor esta. Ah. Vínculo 20, obtiene poder de asalto y los demás, como en el aliado, obtienen malo a malo. Así que ella misma. Pegaría de 5. Y la vikinga, por ejemplo, son 5, os pega 10. Sí. Bueno, no está mal. Sí, como coste 5 no está mal porque son 3 bichos. Si le hace voy, ya matas algo. Y si llega a vínculo 20, pues me pega mucho. Pero bueno, no hay vínculo 20. La vida anterior era cuando jugabas un tesoro. Ah, cuando jugabas un tesoro. Cuando jugabas un tesoro, invocaba una pirata y una vikinga. Qué gracia. Madre mía. O te costaba 8. Es una mejora. Es una mejora bastante grande. ¿Qué te parece en hiper? Por 5 no está mal, ¿eh? Es un 3 bichito. Es un muy buen personaje para vínculos. Como ella, siendo un activador, un crecimiento de vínculos bastante bueno. Porque cuesta 5. En coste 5 metes 3 bichos que tienen respuesta sobre la mesa y tal y cual. Y la evolución. Ey, si llegas al turno en el que tienes vínculo 20, que teniendo cartas como esta, tú vas a centrarte en generar mesa constantemente como un enfermo. Pues eso es una carta interesante. Me tendría el más 2, más 2 a los demás combatientes. Qué pena que ella no lo gane, pero bueno. Y esto lo sumas con la otra que tenemos. Que cuando muere, vuelve después. Si tenías vínculo 10 cuando ya ha muerto. Y la puedes chocar y dan más uno a una a toda la mesa. Pues puedes ponerte un mazo ahí entero de vínculos a lo suicida kamikaze. Estar bombardeando a tu rival constantemente, siendo molesto todo el maldito día. Y al final, ganar por presión. Por presión completa desde la mesa. Y no está mal. Y teniendo en cuenta que te las invoca a la vikinga y a la pirata. Mira el valor que tiene la carta. Es un 3-3 que te está poniendo un 3-2 con asalto. Y un bicho que es un 2-3 con guardia. Todo por coste 5. O sea, es de las cartas que más rentable sale su coste. De las que hay ahora mismo. Es un 8-8. ¿Qué te parece a ti? Como carta simplemente por lo que aporta mesa. A ver, la Wida Command antes era un hechizo. Que por 6 te bajaba el vikingo y la pirata. Estas son un 1-1 y un 3-3. Sí, sí, sí. Es que nada más. Igual llovió bastante desde el Wida Command. Entonces... A saber qué tal, pero... Buena pinta tiene. Sobre todo para rally, ¿no? Para rally, sí. Curiosamente la pirata esta no va a ir en piratas. Me parece a mí. No, piratas no creo que la vikinga. Lo que es que no aporta mucho. Va a otra cosa. Pues vamos a... Caballera de buen camino. Bueno, aquí ya empezamos un poquito con la sinergia. De las neutrales. Un soldadito por 2-1-1-1. Tiene investida. Si hay dos o más cartas aliadas de clase neutral en juego. Tu líder obtiene la habilidad. El próximo daño que reciba se lo tiene a hacer así. Si tenemos las cartas neutrales en juego. Ya sea como sea. Vamos a ganar un escudico. Y luego cuando la jugamos. Un combate de aliados de clase neutral. Obtiene más 1-1-1. Restaura 2 de defensa. A tu líder. Vale. Pues aquí tenemos una cartita para imperial. Para ganar escudos. Tiene buena sinergia. Si hemos jugado un turno neutral. Pues lo podemos jugar en curva y buffarlo. Eso puede venir muy bien para un punto de tempo. Que tenga investida. Y evoluciona. Y evoluciona. ¿Así? Por la legendaria anterior. Ah, es verdad. Claro. Que bueno. Ah, pues está muy bien. En ese sentido. Pues es que te parece un hiper esta. Curioso. Un escudito. A ver. Necesita sinergia para esta mecánica. Y el teniendo en cuenta eso de que estarás buffando a castas neutrales. Te estás curando. Te pone un mini escudo que con mazos agresivos como este. Entonces no viene mal ponerte un escudo. Porque tu rival tiene que estar limpiando mesa. Y al mismo tiempo aprovechando el daño fuerte que tenga. Tirarlo a la cara. Tendría que dedicar dos recursos a la cara. Cuando tiene una amenaza presente en la mesa. Así que es una carta de presión muy buena. Y en vestida pues siempre viene muy bien. Es un 1-1 por 2. ¿Qué más te da? Está rascando. A lo mejor quita un escudo a alguien. Tiene todo. Todo lo que tiene es bastante bueno para la mecánica que nos están presentando. Así que a ello. Y cuesta muy barata aún encima. Que cuesta dos. Así que en carro magno después tienes a esta. Si te has sobrevivido un neutral en mesa. Ya tienes la activación en turno 4 de esta mecánica. ¿A ti qué te parece, Sai? ¿Te imaginas jugar a Kirie y tal? Sí. ¿Qué te parece? Y además el factor escudo me parece muy decente. ¿Te gusta esta carta? Los escudos siempre son buenos. Y después bueno, el buffar, ¿no? El buffar te da un friego en el TD. Exactamente. Es eso, te da un friego. Con eso yo creo que vale, ¿no? Yo creo que sí. Sí. ¿Juegas algo neutral o si has... Sí, juegas algo neutral o juegas esto y es un turno muy bueno. Te cura vida, ganas un escudo encima. Creo que cumples barata para llegar a un vínculo. Me gusta. Estaba pensando una cosa. ¿Hay alguna carta de Sward, estas típicas, que dice no puede ser evolucionado salvo por efectos? Pues puede haber alguna. Actualmente creo que no. ¿No? De esas siempre ha habido algunas, ¿eh? Actualmente creo que no. Pues sería curioso porque con esto te lo puedes saltar. Lo convierte en neutral y evoluciona, ¿no? También los migueles que salen del mazo los puede evolucionar, ¿no? Con esto, con la otra. Ah, sí, los migueles aquí van a triunfar y vas a vínculos también, así que... Es que esto... No, puede que esté muy bien este mazo. Bueno, pues aquí tenemos otra. Por eso, por si se sale alguna, se puede hacer eso. Si hay alguna, sí. Funcionarlo con efecto. Es verdad. Troya, reconocedora nocturna. Por tres, un dos, dos. Preludios, hay dos más cartas de clase imperial. De hecho, espera, paréntesis. Recuerden que no pueden hacer esto en ilimitado. Las cartas de... Ah, es verdad. No se pueden jugar. Con el loguito no se pueden usar en ilimitado, por las dudas. Si pensaban hacer algún combo... No se puede, no se puede jugar. No se puede. Es verdad, se lo dijeron. Preludios, si hay dos más cartas de clase... Es que es la mecánica del pajarito, o sea... Sí, se queda la carta vieja. Y esta es solo para rotación. Si hay dos más cartas de clase imperial, sin contar esta carta, en tu mano, agrega de tu mazo a tu mano una carta comandante. ¿Vale? Si tenemos carta imperial, que es normal, es por tres, robamos. Y si hay dos o más cartas de clase neutral en tu mano, evoluciona. ¿Vale? Y tenemos otra carta que puede evolucionar gratis. Y encima, si cumplimos todo, roba. Así que puede hacer un turno tres bastante decente. Un 4-4 investida y robamos una carta. Lo cual estaría muy bien. ¿Qué te parece, Niper está? A ver... Obviamente, la sinergia es pura con todo lo que hemos visto antes. Te está robando cartas, te está evolucionando gratis. Lo único que estás pagando es información a tu rival. Estás diciendo, tengo dos de cada. Pero... Es que este tipo de cartas es la que necesitas para hacer el follow-up de toda la mecánica. Estás bombardeando la mesa con bichos, bichos baratos, todo lo que hemos visto hasta ahora. La legendaria es de coste 2, la que hemos visto antes de coste 2. Entonces, todas las neutrales son baratas, exceptuando la que tiene... La que se puede transformar en un amuleto y robar cartas con ella. Todo es barato en general. Entonces, tienes que tener una renovación de mano considerable. El problema es de que en late, a lo mejor, no tienes una mano tan grande como para poder activar a esta señorita. Pero una evolución gratis así, porque patatas, siempre es una gran ventaja. Es verdad. ¿A ti qué te pareces a esta? Que intenta mezclar un poquito los dos. Está bien, porque robar un comandante siempre es bueno en estos decks. Y si ve incluso en loot, porque loot pierde la opulent. Es verdad. Entonces, ya de por sí los toni mejoran porque te roban cualquiera de las dos de las de cuatro. Esto solo roba comandantes. Es verdad. Y en loot primero siempre vas a tener dos cartas de ward. Nunca vas a tener dos neutrales porque llevas una. Sí. Literalmente una unidad de neutral, que es el mica. Bueno, algunos llevan la socasheria, entonces capaz que puedes tener dos. Si tienes las dos manos, supongo. Pero tal, es importante lo primero. Que te roba otra vez o la barbaros o el roger. No, eso está bien. Al final son las cartas importantes. Simplemente por mano de comandante, si es para que robes Carlos Magno en esto. Claro. Sí. Claro, tenemos. A ver, hay una carta de bronce al final que también es comandante, pero no meterás a esa carta en bronce. Vas a ir a por Carlos Magno. A ver, que te robes esto Carlos Magno es buenísimo. Es buenísimo. Una sinergia es muy, muy buena. Muy interesante el arquetipo. Todas estas expansiones son todo... Igual que en Forest Lady no me gustaba nada. Aquí por lo menos, aunque luego sea peor que el otro, por lo menos parece un arquetipo que se puede jugar. Espadachina perceptiva. Por 2, 1, 1, 1. Con embestida. Que puede ignorar el poder de guardia. Oye, que lo ignora. Y con preludio, saca un colega, ¿vale? Así que doble 1, 1, 1 embestida viene muy bien. Y poder ignorar ese guardia, incluso en el early, puede ser decente para atravesar cositas. Si la juegas por 4, saca 4 espadachinas perceptivas, que no está mal. Sigue pagando 1 por cada 1. Y ya si la juegas por 8, que eso ya es locura total y es muy raro, pero bueno. Ganan asalto, más ataque. Y como pueden ignorar guardia, pues van a la cara, ¿no? Pero eso es un poquito ya más anecdótico. Pues bicho muy bueno para vínculo. Muy bueno para limpiar mesa. Y está bastante interesante. ¿Qué te parece ni para esta? A ver, esta es para vínculos. 100%. Y en vínculo, yo creo que siempre alguien se va a beneficiar por este tipo de cosas. Porque tenemos a la que decía yo antes de neutral. O digo, la de neutral. La legendaria, que cuando muere, si tienes vínculo 10, resucita. Y siempre que ella está evolucionada, cuando choca contra alguien o ataca en general, le da más 1, más 1 a toda la mesa. Pues tú en turno 7 a esa tía la dejas en la mesa. Que te la maten, o si no, la matas tú. Y en turno 8, cuando ella vuelva, si te ponen un muro de guardianes entero, te da igual con estas señoritas. Le das el más 1, más 1 a todos estos que salen del aumento 8. Entonces, opciones hay. En vínculo sabemos que todo lo que genere por un coste... Es que por coste 4 te estás poniendo 4 bichos. Que no es ninguna tontería. 4 bichos con investida. Eso, para vínculos, el problema que tiene es de que las cartas cuesten más de los bichos que te generan. Exacto. Esta carta no tiene ese problema. No. Además, es que hace de que todos los bichos que pongas por aumento 4 te cueste la mitad que jugar el bicho normal. O sea, por coste 2 pones 1. Por coste el doble... No, no, por coste 2 pones 2, ¿eh? Ah, vale, vale. Sí, es verdad. En el perro de Dios pones otra copia. Pero eso, ¿cuesta 1? Sí, cuenta 1. Cuesta 1. Es una locura poner bichos que además tienen investida. Que te los puedes quitar de envenio así sin preocupación ninguna. ¿A ti qué te parece esa yesta? Es una respuesta. ¿Esta generadora de tokens? Bastante bien para Rally, ¿no? El típico 1-1 que invoca otro. Que el aumento 4 es bueno. Sí, es verdad. Invoca 4. Que es bueno, siempre tiene un problema entre 1-4 siendo primero. Es verdad, mucho. Eso es muy típico. Tienen investida, o sea, siempre atraer directamente. El de 8 es un poco Jacobian, ¿no? Sí, el de 8 es... Vamos a meterle un aumento 8. Está con tener el... Normalmente lo que eres para los 2-1-1. Que tenga el de 4 es un extra, está bien. La carta es muy buena. Sí, yo creo que está muy buena la carta. Vínculo... Cualquier mazo que quiera vínculo, yo creo que la lleva. Y está muy bien. Pues tenemos el Bucanero Implacable. Que está... Recuerdo que tenía muchas estadísticas en su época. Pero tampoco era para pronto. Pues aquí tiene más cosas. Es un por 4. Un 4-4 en vestida. Impacto. Te da un collar. Sí, te da tesoros. Así que bueno, mira. Te da tesoros. Si el ataque o la defensa de este combatiente son aumentados con un efecto durante tu turno. Evoluciona así. Si tú lo juegas en turno 5, le mata el collar. Pues evoluciona, ¿no? Se convertirá en un 7-7. Impacto. Te da lo mismo. Y al final de tu turno, si te ha evolucionado, restaura por completo la defensa de este combatiente. Bueno, pues es un bicho con muchas estadísticas. Y que te da collares. Tiene vestida. Estadísticas ok. Y puede evolucionar gratis. ¿Qué te parece, Nipper? Es una versión muy cutre de todos los que cuando sobrevivían a las batallas se curaban. Porque el resto te curan a ti. Este no. Y tienes que dedicar el collar que ha generado el humanismo en él. Sí, 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 sí. Es súper egoísta. Es de... Es de... Sí, sí, soy el bucanero implacable. Y el resto de la tripulación, ¿qué? Te da igual. O sea... No, es que mira... Bueno, me convierto en un 7-7 porque le has dado el collar de otra forma, ¿no? Es un 7-7 que se cura a sí mismo todos los turnos. Y es de... Muy bien. Tienes en vestida. Toda la eficiencia total está en el turno inicial que lo has jugado. Después no es un muro. Es un tío que vale. Es un 7-7. Muy bien. Has gastado el collar en él. No sé hasta qué punto eso es más importante que una mecánica puramente de ganar la partida. Muy lento, ¿no? Es algo ahí... Es algo lento y que tampoco te esté protegiendo en sí mismo. Y estás gastando huecos en el mazo de cartas de tesoros, de verdad. Como las de las piratas. Recordemos que hay algunas de piratas que no se meten en el mazo porque son lentas. Este es más lento. Pues esta sería una de ellas. ¿A ti qué te parece ahí? El implacable. ¿No están todas las de pirata en el deck? Sí, ¿no? Son 12. O sea, los cuatro del barco están en el deck. Sí. Pero creo que había alguna más que generaba tesoros o que era tesoro por sí misma que no se metía o algo así. No sé. Ahora mismo están todas. Que no hay más. Es que me generen más general de tesoro. Pero esto es que es muy caro. Es un 4-4. No, no importa nada. Si fuera más barato y te dices un collar, pues estaría bien, pero... Costar a 3, quizás. Si costar a 3. Si fuera un 3-3, quítale uno en todo, capaz. Sí, si fuera un 3-3, mira, podría... Sí. Sí, sí, sí. Porque por lo menos es una embestida 3-3 y luego tener collar ya para hacer cosas. Bueno. Bueno, si costar a 3, tendrías un 6-6 en la mesa que se cubra todos los turnos así mismo. O sea, sería muy potente. Si lo quieres usar y si no, simplemente lo juegas a tempo y quizás es mejor, ¿sabes? Fruto de la lealtad. Un hechicito de coste 1 de acto de imperial que robas más que los de todas las clases. A tu mano en combatiente al azar. Elige un combatiente aliado. Si dicho combatiente es de clase imperial, dicho combatiente tiene más 0, más 1 y poder de guardia. Bueno, pues aquí tenemos un bufillo, ¿no? Y si es de clase neutral, dicho combatiente tiene más 1, más 0 y poder de guardia. Me quedé así, un bufillo para neutrala, que ya sabéis que evolucionas. Y es por un PP robar un combatiente. Bueno, si podemos... Tiene buena sinergia y cumple, yo creo que es un hechizo que es bastante decente. Por lo menos es baratito. ¿Qué te parece un hechicillo este? Es que... No sé. Estás robando un combatiente, sí. Pero es que no has metido un combatiente para robar un combatiente. Y lo de proporcionar más 1 a la defensa y guardia o más 1 al ataque y embestida a alguien que ya está en la mesa... La mayor parte de los combatientes que tú juegas con esta clase ya tienen alguna de esas mecánicas por sí mismos. Si es que quieres utilizarlo para esa mecánica. Entonces, es como... No meto cartas mejores para ponerme a alguien que busque cartas mejores. Estoy gastando un PP. Entonces, no me convence como para ocupar huecos en el mazo. ¿Y a ti qué te parece, Sai? Está buena porque te devoluciona gratis un bicho, ¿no? Sí, por un PP devoluciona un bicho gratis y robo una carta. Y te roba una. Roba una carta y devoluciona un bicho. Yo creo que está bastante bien también, sí. Ya está. Y no... Qué pena, no se puede usar el imitado si no lo juegas en Bailon Mistolino. ¿Estás metido? Es verdad. Porque yo cada vez que veo un hechizo de uno, dice que hay un bicho del deck... A mí yo pienso en Mistolino. Bailon Mistolino. Bailon Mistolino. Literal. Es verdad. Bueno, para tenemos... No, pero sí, es bueno para este deck. Sí, para este deck. Va a ser con Eos al final, entonces. Sí, esto va a ser un Evo Imperial. Hay muchas cosas de Evo Imperial. Básicamente. Sí. Bueno, Vinculus siempre va con Imperial realmente. Ya desde hace mucho tiempo. Blandidora agresiva del espadón. Bueno, pues una tía con un espadón. Por atrás, un 2-2. Destruye un combatiente al atrás. ¡Pum! Y con aumento 7, destruye, tras combate de enemigo al azar, en vez de uno, y evoluciona. Y muy curioso, porque no puedes evolucionar tú manualmente. ¡Gana salto! Ojo, que puedes pegar cuadro en la cabeza y gana robo de vida. Esta carta es lo más random que me podía imaginar. Madre mía. ¿Qué te parece ni para esto? La tía del espadón. Sí. La mejor carta de arena que ha sacado Imperial en mucho tiempo. Increíble. A ver, no entra en ningún mazo que tenga ya en mente. Pero, al menos es jugable. Es como una versión inferior de la dorada que había. Que si tenías vínculo 10, salía del mazo en juego como un 4-4 guardia. Y si lo jugabas tú, rompías tres bichos con el vínculo 10. Y con el vínculo 20, rompías toda la mesa del rival, incluyendo amuletos. Es una versión muy nerfeada de lo que era esa carta. Pero, hey, si quieres jugar a ser vampírico con robo de vida y asalto, adelante. Pero, no sé. No entra en ningún mazo que tenga en mente. Es eso. Es una carta de arena muy curiosa. ¿A ti qué te parece ahí esta super evolución? Pues vamos, que cambia totalmente. Arena Premium, pero... A lo mejor un agro lo puede usar. Asalto y robo de vida por... Es un Tamlin también, ¿no? ¿Un poco? Sí, tienes que gastar la Evo. Tienes que gastar la Evo. Y a un Tamlin... Bueno, te la robo de vida cambia, entonces. Sí. Sí, un Tamlin. Se parece al Tamlin en ese sentido. Siempre mata a un bicho, ¿eh? Eso no está mal. Siempre mata a un bicho. A ver, es al azar. Ese es el problema. Bueno, tampoco tiene por qué ser tan mal. Bueno, curioso. No creo que esta carta... Pero bueno, mira, si... Me parece muy curiosa. Porque esto que gane asalto y robo de vida es como muy random, ¿no? Curiosa. Sí. Heredera retribuyente. Pues una carta de última voluntad que robo una carta. Comandante. Perdón, dos, dos. Última voluntad, robo una carta. Evolución. Invócate de tu mazo. Un combatiente de coste uno. Ah, mira qué curioso. Pues con la evolución sacamos directamente un coste uno al azar. Así que... No está mal del todo. Pero no deja de ser un dos, dos. Última voluntad, robo una carta. Comandante. Eso puede ser un problemático para algunos mazos. ¿Qué te parece esta Nipper? Esta carta. Mira, lo que acaba de decir ahora uno en el chat, de que sacaría el Ronin, es la mejor opción que veo yo en esta carta. El Ronin en general, porque ¿qué otra carta de coste uno quisieras que te sacara esto del mazo? Una carta... Esta que es un mundo mundo que va creciendo cada vez que te devuelve la mano. Sí, sí, esa. Ah, esta es mi... Perdón. Esta cosa, sí. Sí, lo saca. Bueno, vale. Es la única opción que le veo. A ver, te robo una carta y vale dos. El tema de que es el comandante... Sí, sí. Ya, pero es que entra en conflicto con otras. A ver, lo bueno que tiene es que si le quieres dedicar un punto de evolución a ella, estás robando dos cartas. Una de ella ya jugada en mesa. Pero, ¿qué es lo que quieres para gastar un punto de evolución en ella, comparado con otras cartas que estamos viendo de vínculo? Sí. Porque al fin y al cabo, ¿qué te aportaría el vínculo? Sí. No otra cosa. Lo único. No sé. No me convence. ¿A ti te convences ahí o no? Siempre es bueno invocar desde el deck, la verdad. Sí, es mejor el del deck. Si te quita un coste uno del deck, que ya no lo quieres robar, supongo, en turnos más altos. Sí, pero no sé si va a ser necesario, porque tampoco igualmente no es muy bueno. Pero te roba carta y después con el Evo te saca otro, entonces vale la pena. Bueno, quizás simplemente por cuando os dos roba una carta, ¿no? Y luego el otro puede llevar algún coste uno. Bueno. No os preocupéis. Siempre podéis meter a Tristán, el caballero triunfante. Bastante mejor que Antiguo. Por 5-1-5-2, embestida, como preludio evoluciona, ojo, y con ofensiva roba una carta. Pero es que encima cuando está evolucionado sale el Tristán normal. Así que podemos incluso llegar a robar dos cartas, ¿no? Si matamos, chocamos y morimos, y sale el otro, que también tiene embestida, pues robaríamos dos cartas por coste 5 y podríamos matar dos bichitos. Y hemos hecho una Evo. Y aparte, podríamos estrellar, sale el otro, evolucionarlo, volver a estrellar y saldría otro. Así que podríamos sacar un montón de tokens en turno 5 y un montón de cartas. No es ninguna tontería. Curiosa esta carta. ¿Qué te parece a mí para esto? El Tristán. Pobrecito, siempre muere. A ver, es mejor de lo que parece. No creo que sustituya otras cartas, pero es mejor de lo que parece. Porque con solo un hueco en la mesa disponible, estás robando dos cartas, pegando de 12 a la mesa, y consiguiendo una evolución gratis. Y dos de vínculo. Todo por coste 5. O sea, en sí, todo lo que dice este hombre en el texto, mola. Pero cuesta 5. Entonces, no sé hasta qué punto esto es lo que alguien necesita. Yo creo que cuesta demasiado, pero todo lo que aportas, si lo juegas, es increíble. O sea, robar dos cartas, evolucionar gratis, porque existe. Ajá, lo dejo que en la mesa evoluciona. Está muy bien, pero su coste es lo que me echa para atrás. ¿A ti qué te parece, Sai? El Tristán. Tristón. Alena. Alena, ¿no? Sí. Alena, sí. Vale, pues muy bien. Y el atraco vertiginoso. Tristón, caballero de la arena. Ataco vertiginoso. Esto te saca un piratita de cada uno. Por 6. Y le damos a 2, más 2. Para todo. Vale, bastante buena mesa. Hay uno con embestida. El otro tiene robo de vida, nos podemos curar bastante. Y este, pues, pega de 1. Y luego, pues, claro, uno de una daga. Este un cali. Y este un zapatito. Así que, un montón de cartas. Lo malo, estamos pagando 6. Es cierto que estamos generando mucha mesa, pero ya está. Lo bueno, es que generamos un montón de tesoros. Eso sí que, verdad. No solo tú, no me puede venir bien. Yo qué sé, para absorber con barbaros o lo que sea. Y ya luego, el siguiente turno, sí te puedo hacer cositas. Una mesa con mucha estadística, pero un poquito caro. ¿Qué te parece ni ver esto? Invocación de pirata aquí, por tal lado. Las estadísticas que te pone en la mesa son chulas, ¿eh? Sí, sí, son buenas. Son fuertes. Te están poniendo un 3-5. Te están poniendo también un 4-3 que puede chocar inmediatamente porque te ven vestida. Tienes un 4-4 que hace un punto de edad ya le entra en combate. La generación de tesoros. Es lenta, como ella suela. Sí, es muy lenta. Pero la mesa es potentilla. Incluso fuera, sin pensar en el mazo este de piratas. Vínculos. Toma, mesa gigante. Y ahora lidia con ella. Y todo lo que te proporcionan los amuletos, los tesoros que te proporcionan, son utilizables en un mazo de vínculos también. Porque vas a estar generando bichos y vas a poder sacarle partido. Entonces, no la ves cabellada en un mazo de vínculos, pero sigue siendo una carta que... Estamos hablando de costes demasiado elevados para pensar en un mazo competitivo, me parece a mí. Me parece como carilla. ¿A ti qué te parece Sai demasiado cara para ser jugable o cumple con la estadística? Con la estadística bien, pero ¿y qué? Exacto. No hace nada, no aporta nada. Rally a turno 6. 3 de rally a turno 6. Te da tres tesoros, ¿no? A dos, a dos. A dos, a dos. Tesoros, sí. En un loot que en turno 6 querés estar preparando matarlo. ¿De jugar esto? Es muy lento, ¿no? No, no. Nada. Bueno, pues nada. Me da pena las cartas que le sacan una segunda versión y... Y sigue siendo mala, ¿no? Es como... No, pues no, así no. Bueno, pues vamos con Rúnico. Y en lugar de darle más dos, más dos, ¿les dieras en vestida a todas? O las dos cosas. O las dos cosas. O nada, o sacar otra carta. O evolución. O que haga otra cosa la carta, ¿no? Que haga algo útil. De tal forma, yo que le sacaran una carta rota a pirata no... Se está fuerte, ¿sabes? No, 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 a ver. Funciona. Funciona. Bueno, dentro de los estándares que tenemos actuales. A ver, le dan un golpe a magachillo, yo que sé. Con las rotaciones, entonces capaz que remonta por eso. Amaestradora de ánimas. Bueno, pues aquí vamos con una carta interesante de Rúnico. Si cinco más cartas le dan diferente entre si han sido absorbidas por el poder de absorción durante esta partida. ¿Vale? Hasta el final del turno cambia a cero el costo de un combatiente de clase neutral de tu mano con un costo original de siete a menos. Y dicho combatiente obtiene la habilidad. Este combatiente es destruido al final de tu turno si está en juego. Aumento nueve. Este combatiente de los combatientes de clase neutral de tu mano obtiene un poder de asalto. Es decir, que daría asalto a toda la mano y me coste nueve. Ella no absorbe. Pero, claro, tenemos bastantes cartas de la expansión anterior para absorber. Y es muy probable que le sacamos ese costo de cero o algo que tenga un impacto muy directo como un asalto o algo así, ¿no? Así que esto te premia si juegas con neutrales. Tiene guardia, no es muy caro. El aumento sí que me parece un poquito caro. Pero bueno, carta curiosa. Podemos tener cartas neutrales por cero para hacer algún combo con alguna carta que tengamos o lo que sea. ¿Qué te parece ni parece, cartilla? ¿La potencial? Es muy rara, en general. O sea... El tema de que cueste de aumento nueve, el que le propone ese asalto a todo lo demás, ya te está pidiendo que pases del turno nueve. Eso ya es muy complicado. Es un problema de concepto de jugar una carta ahora mismo. Y todo lo demás gira alrededor de absorciones cuando ella no está en la propia mecánica. Y cartas neutrales. Por lo tanto, te saca de tu propia clase. No está pensando en ningún momento en tu propia clase esta carta. Y todas las mecánicas son demasiado tardías. No me parece una carta útil. Y aunque tenga guardia y tal, es que no sé. No me gusta. No me gusta en general. Sí, básicamente ya absorbiendo la juega de ella y que la carta neutral que la juega sea tan potente que te compense, ¿no? Porque luego se va a destruir encima. Es rarillo. ¿A ti qué te parece esta carta? ¿Tú la ves en algún potencial que no veamos nosotros? ¿El combo oculto? Sí. Las cobayas, por ejemplo. Cobaya. Vale, ahí se llevan muchas neutrales en el mazo de cobayas. Y se absorbe todo el rato. ¿Verdad? Es lo que más. Ahora, ¿cómo aprovechar el peludio? Claro, porque tienes que jugarlo para tener el coste cero y solo hasta el final de turno, ¿no? Sí, entonces tenés que jugarlo. Ah, es el problema. Enseguida. Y en la que bajas de coste cero es neutral. Neutral follower que cueste siete. O menos. Ah, o menos. Sí. Y neutral, además. Sí, lo más grande es un Odin, ¿no? Un Odin sería lo más grande. Voy a buscar. Follower siete o menos. O sea, solo neutral. Neutral es. Porque el otro asalto que han sacado esta expansión es ocho. Gilgamesh. Gilgamesh vale siete o ocho. No, siete, ¿no? Siete, siete. Gilgamesh, Odin. Son las mejores cartas. Gilgamesh, Odin. Fremangla, supongo. Angel of Chaos. Olivia. Alice Grimnir. Ah, después todo muy barato. A ver, una Olivia. Sería curioso una Olivia, pero es que sigue siendo eso. Es de las cartas que puedes jugar con eso. O Alicia es la noción también. Que ya la puedes jugar por coste cero y recuperar PP. Solo pagar el PP al final. A ver, un mazo de cobaya absorbe todo el rato, ¿eh? Con suerte. De lo andoto, ¿eh? No, sí. Sí, sí, sí. Es que tienes que irte ahí. Porque si no, ¿qué otro mazo tienes? ¿El mazo de rito de tierra? Sí, con el coste siete. ¿Eso? Ah, y con el propio hechizo. Que tú vas absorbiendo con el hechizo una carta por turno para generar... A ver, puedes llevar en un mazo de cobayas, puedes llevar el coste este nuevo tres. O sea, que cuando absorbe cinco, se convierte en un coste siete que roba cinco cartas por coste cero. Y no lo vimos que en el mazo de cobayas se agregaron una carta que te busca una carta que tenga fusión, ¿no? Es verdad. Que es el 3-3-3 que te roba una carta que tenga fusión. Claro, claro, claro. Y el de cobayas va a ser el único, supongo. Salvo que lleves el midelo, que puede ser el que lleves el midelo, pero... A ver, ¿esto puede que reviva algo cobayas su última expansión? Ah, el que le guste... El problema de cobayas es matar, entonces... No hay forma de matar antes, ¿no? Porque como el coste que reduces... Bueno, sí, le pegas antes, ¿no? Pero sí se curan. No, y que te tienen que ir muriendo las cobayas para recuperar la mano que estás consumiendo. No sé. A ver, jugar a esta tipa en un turno 5 con una carta de 7 puede ser interesante. No lo sé. Bueno. No lo sé. El aumento 9 sí que... Ten en cuenta que tienes que haber absorbido... Tienes que haber absorbido 5 cartas antes para sacarle partido a ella. Tampoco es complicado, ¿no? No, con cefías... 1-2 fusionas 2... 1-3 fusionas 2... 1-4 fusionas 2 en la juega. Ah, bueno, y que también la dorada fusiona. La de las cobayas. Es verdad. Tiene que fusionar una para robar. Claro, claro, claro. Ah, la de coste 3. La de llegar a 5 no es tan... Yo creo que puede haber... Tienen que ser diferentes. Tiene que haber alguna carta de coste 7 que venga bien. Ah, tienen que ser diferentes. Buah, eso... Eso, aún encima, te puede ser más complicada la cosa. Sí, es más difícil. Sí, pero Midelo también te pide diferentes y todas a la vez, así que tampoco es como que... Sí, Midelo es todavía más difícil. Bueno. Ya, pero Midelo tiene su propia mecánica en sí mismo. Yo he jugado por coste 7. Siempre pueden hacer un turno de esta y intentar bajarle la vida al rival y luego intentar matarlo al siguiente turno con Zefi o alguna cosa así. Ya, pero ya te está pidiendo que tengas cartas muy concretas del mazo en la mano. Bueno. Y cartas sacrificables para estar dándolas de comer. Fuera de cobayas no lo veo, además. ¿Algún mazo combo? No. No veo yo tanto combo en esto. Es que es muy restrictiva en general. Bueno, pues vamos con la otra que también tiene su cosa. Ginger. Palabras desenfrenadas. Cada vez que has jugado una carta con algún tipo, esto es curioso, con algún tipo, el tipo que sea, resta uno del costo de esta carta. Preludio te agrega un conjuro esplendente. ¿El conjuro esplendente qué hace? Es un hechizo escotecero. Elija una Ginger. Palabras desenfrenadas. Si eliges una Ginger, Palabras desenfrenadas, inflige 3 daño a todos los combatientes enemigos y restaura 3 defensas a tu alidad. Si eliges un combatiente aliado con algún tipo, agrega una copia de dicho combatiente a tu mano y cambia su coste a 1 y su ataque y defensa a 1 a 1. Qué interesante. Qué interesante. ¿Esto podemos poner una Cephi por 1? Por ejemplo. Aquí ya va combinando ahí cositas. Y todas las cartas son de presidio. Todas las cartas son de tipo presidio. Y luego hace algo más. Evolución, tu líder tiene una habilidad. Al final de tu turno, si no hay ningún conjuro esplendente a tu mano, agrega 1 a tu mano. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida. Digo lo de Cephi, porque el problema que tenía muchas veces es que vayas que necesitabas todas las Cephi para hacer el OTK, porque si no, no podía. Porque si comían entre ellas. Aquí puede hacerlo y jugarla de 1, que cuesta un PP. Y que sea 1 a 1 te da igual, porque lo que importa es el resto del efecto. Entonces puede hacer antes el combo. Es más barato. Bueno, pues eso sí. Antes. Lo que puede hacer es... Tienes que primero descontar Ginger. Sí, antes. Encima hay un problema. Sí, ese es el problema. Ginger se descuenta con play. No con suma. No con... Exacto, no con que sean invocadas. Eso sí es un problema. Tienes que hacer la acción de meterla en la mesa, no que surja. Sí, eso sí es un problema. Entonces no se descuenta tan rápido como podría ser. Eso es verdad. Y Cephi tendría que estar en la mesa y tú después clonarla. Sí, eso es lo de menos, creo. Porque al final presionas mucho y... Supongamos que le quitas media vida, ¿no? O sea, Cephi fusión, la jugás y... Y te la clonas luego, sí. Y te sale con los dos Storm, le quitas media vida, otra día, lo que sea. Y te metes a la mano. Entonces ya tenés ahí tu... Curioso, sí. Tu Cephi de unos pases y jugar Ginger primero. Es que es cara, Ginger, ¿eh? Es que es cara, tío. A ver, ¿cuál sería el coste óptimo de Ginger para ser jugable? Un 5-5 también. Esa es la pregunta. ¿5 para mí? Por coste 5. 5 para mí estaría bien. Por coste 5... Porque 6 ya sería demasiado. Te impide demasiadas cosas. Pensar que ya cueste 6. 5 o 4, diría yo incluso. Dependiendo de la situación. Sí. Curioso. Pero lo de la evolución yo creo que es bastante rentable a la hora de tú jugar cosas, tonterías. Porque tú juegas algo y te genera cobayas, que es lo que quieres. O sea... Interesante lo de colonarte. Y que en aumento 4 te genera cobayas, pues no lo juegas por 4, lo juegas por 1. Y te genera una cobaya más. O sea, no está mal en ese sentido. Curioso. Bueno. Supongo que se puede hacer alguna cosilla más con algún tipo. Sí, con Manaria. Con Manaria. Claro. Con Manaria está bien. Y con Manaria supongo que se cuentan mucho más rápido. Sí, porque es carta. Primero es carta. Así que cada hechizo cuenta. Ahí sí. Con Manaria es mejor carta. Desde luego. Esta va más para Manaria. Igual que la anterior. Y la mayoría de Manarias tienen preludio, creo. Que es lo importante. Sí, sí, sí. Esta va más para Manaria. Peludio, 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 Peludio. Lo bueno en Manaria es que te impediría de que si te exilia una carta no te la han quitado al 100%. Porque te la has puesto en la mano. Bueno, eso se da igual. Bueno, pues interesante la legendaria de Rónico. A ver qué se pasa con ellas. Y aquí tenemos una carta para Sperbus. Por coste 5, 4, 4. Destruye un cometer enemigo. Roba una carta. Y aplica carga mágica 3 veces. Si la evolucionas hasta el final de turno del oponente. El líder enemigo. Ojo. Con una habilidad que le va al líder. No puede jugar hechizos. Ojo. Nada de hechizos. Eso puede molestar a muchísimos mazos. Que para matarte ni te va a tirar hechizos. Evidentemente. Está bastante interesante. ¿Qué te parece ni para este cancelador? Y aparte carta de Sperbus. Que mete atrás de Sperbus. Que no está mal. A ver. Es Celeste. Es Celeste más barato. Verdad Celeste. Era de coste 6. Impedías tirar hechizos al rival durante un turno. Y después cuando ella moría. Pues te cagaba un bicho de coste 2. Pero. Este es mejor en el sentido. Tiene esa aplicación. Lo único que claro. Tienes que evolucionarlo. Entonces. Tiene una cosa por otra. Pero el tema de que. Destruyes un combatín. Te robas una carta. Sí. Te compensa bastante. O sea. Es un bicho que tú lo puedes jugar. Para molestar la mesa de lo que tiene el rival. Sustituyes esta carta por otra. Y. Estás primero robando. Y después metiendo las cargas mágicas. Eso también viene muy bien. Porque. Por el orden del texto. Es eso. Primero robas. Y después aplicas la carga mágica. Así que esto sería como. La brujita que teníamos antes. Lo único malo que tiene. Es que él no baja su coste. Con carga mágica. Ni nada por el estilo. Ey. En general. Está bastante curioso. Me recuerda mucho. Aquel que si tenías menos 20 cartas en la mano. Por coste 3. Te metía 5 cargas mágicas. Este. Parecido. No tienes un requisito. Así. No tienes un requisito. La carga es inferior. Pero hace cosas inmediatamente sobre la mesa. Y. Como lo vas a evolucionar. Porque es. Es demasiado rentable la evolución. Si te enfrentas a un mirror. Por ejemplo. O. Yo que sé. Un mirror. O. Cualquier mazo. Donde se utilicen hechizos de alguna manera. Entonces. Es una carta que impide muchas jugabilidades. Y. Yo lo veo bastante rentable. El ser jugados. Si sabes que carga mágicas. Yo creo que esa es una carta que vas a meter. Entiendo. Muy bien. ¿A ti qué te parece, Sai? ¿A ti te parece? ¿Te parece bueno o no? No me gustan nada de estos cuadros de texto. De tu oponente no puedes jugar. Sí. Disruptiva total. Nada, nada. ¿Crees que se puede llevar? Ah, eso es todo. No te gusta nada, pero porque no te gusta la carta porque me saqué. No me gusta que no me dejan jugar. Entiendo. Muy bien. Sí, como parecido a lo que hay de imperial, ¿no? Esto es lo que pasa con un solo turno, pero no se puede evitar. Esto lo va a usar Pepito37. Te lo va a jugar. Y va a decir. Sí, no puedes jugar. Sí, porque si pudiera jugar te partiría la cabeza. Maravilloso. Bueno, pues ahora vamos con cartas manarias que hay un montón. Vuelve manaria. Hanna. Jefa estudiantil. Con fuerza. Modelo. Sí, fuerte. Fuerte, fuerte. Por tres, un tras tres. Eran 78 cartas. No sé si todas las que quedan son de manaria. Te contaron. Esto es como. Como viste la clase A y la clase B. Bueno, acá viene la clase B. Que tuvo su arco de entrenamiento y vinieron los que no serían para nada. Dijeron. Bueno, vamos a salir nuestro D. Ahora. Vale. Agrega de tu mazo a tu mano un exilio manaria de alzar. Si tú la juegas, ya empiezas robando un exilio manaria. Luego. Si ha jugado de amascar de manaria. Esto va a llevar a Chaos. Que se repite mucho. En casi todas. No sé si todas. Sin incluir esta carta. Durante esta partida. Los hechizos manaria de tu mano. Obtienen la habilidad. Inflinge uno de daño al líder enemigo. Y resta uno del costo de los hechizos manaria de tu mano. Todos nuestros hechizos manaria de la mano van a ser más baratos. Y encima cuando los juguemos van a hacer daño. Supongo que se podrá. Aquí no dicen que no sepa aplicar varias veces. Así que si juegas. Es acumulable. Juegas una Hanna y juegas luego otra Hanna. Es una barbaridad. Es acumulable. Es una maldita barbaridad. ¿Qué te parece Nipper? La nueva Hanna. Esta es una de las cartas que sí o sí vas a meter en un mazo de manaria. Yo creo que no hay... Que está demasiado bien como para decir que no entra. O sea... Proporcionar daño directo a la cara. Cuando tu mecánica es... Tengo bichos alrededor de una mecánica. Y hubo un tiempo en el que tú ganabas porque esos bichos pegaban a la cara. Pero en Madrid te hubo también hechizos bastante potentes siempre. En mayor o menor medida. Y tener un extra de daño porque quiere. Porque sí. Pues... Yo creo que no hay nadie que diga que no a este tipo de cosas. Es la verdad. Es muy buena. Es muy buena la aportación. ¿A ti qué te parece Sain? Esta primera carta de manaria. Está bastante bien, ¿no? O sea, robaron una carta ya de por sí. Te robaron un hechizo de manaria. Te robaron un hechizo que básicamente son dos. Que es la fiesta y... Sí, la fiesta. Y la win condition. Es verdad. La dual barrier. La dual barrier. La más buena. Y después jugaste 10 manaria. Que por como va el deck va a ser bastante más fácil que antes. Los hechizos hacen nomás de daño. Eso no creo que sea tan importante. Pero el restar el coste sí está bueno. Sí, está muy bien. Está bien. Sí. Es acumulable. Sí. Puedes jugar varias. Y se va descontando y haciendo más daño el hechizo. Eso es bastante interesante. Es acumulable. Y que juegas 3 de estas y todos los hechizos que hagas hacen 3 de daño a la cara. Sí, valen fe. Lo que pasa es que descontar hechizos no valen. Hechizo. Sí. Hay cartas que generen hechizos. Sí hay alguna. Sí. Creo que sí. Ya hay alguna todavía. Pero... Esto te pone los dragones. Pero los dragones te ponen hechizos. No. Esto te pone... Un bicho. Y el bicho... Roba carta. Nada. Este te pone un hechizo. Y... No hay mucho hechizo. O sea, el que te da Grea... Hay otra que te da 2. Que era una costa 3. Que te da 2 de hechizo de Manaria. El goblen y la bala, creo. Y los pasados. De Sanne también. De Sanne también estaba por ahí. Bueno, Dual Barrier no la puedes descontar. Porque con el... Con el aumento, entonces siempre te va a costar 8. Pero si le da más o menos daño. Eso bueno. Bueno. Bueno, pues seguimos con carta de Manaria. Codice de Manaria. Por 5, 1, 2, 2. Cada vez. Esa que es... Sí, una cosa. Dice que es... Los hechizos de Manaria reducen su coste. Pero es que a lo mejor hay otras cartas que se benefician a través de esto. O sea... No sé. Continúa, continúa. Vale. Pues es codice de Manaria. Cada vez que he jugado una carta de Manaria resta 1 del costo de esta carta. Todavía vamos a ver que... Hay muchas cartas de Manaria que tienen esto de reducción. Así que tienen el coste, pero luego pueden salir incluso por cero. Preludio. Agregar de tu mazo a tu mano. Un combatiente Manaria al azar. Excepto el mismo. Y con la evolución exilemos algo. Si queremos tirar una Evo aquí, porque no tenemos nada mejor que hacer. Exilemos un bichito. Que ojo. Puede venir bien. Al final, un bichito que nos roba otro Manaria. Y si queremos, pues evolucionamos y exilemos. Si no, pues simplemente viene bien para robar. ¿Qué te parece ni para el codice? Es una forma de control barata. Y tiene esa opción de que no es carga mágica, pero en un mazo totalmente lleno de Manarias es carga mágica. Y se beneficia tanto de combatientes como de hechizos. Así que esta carta va a entrar sí o sí. Es un robo y una opción de poder controlar a un bicho del rival. Así que esta carta va a entrar sí o sí. Lo que sea robar, que te estás robando cosas de Manaria sí o sí. Que es un combatiente lo que te roba. Pues yo creo que no hay nada que decir en contra de la carta. ¿A ti qué te parece, Sai? Se descuenta, vale. Se descuenta, la meta en el mazo, ¿no? Se descuenta y roba, vale. Se descuenta y roba en la meta, sí. Y el vuelve está bien. Sí, y el vuelve está bien. En fin, quieres jugar rápido 10 Manaria y después... La win condition del Manaria, por si no quedo claro, va a ser jugar Dual Barrier. Dual Barrier pega por sí misma 12. Ah, pues sí. Dual Barrier más 12. Más uno si tiene la Jara, supongo. Y después le da asalto a todos los Manaria que tengas en campo. O sea, los que cuesten 0 van a valer. Exactamente. Claro, que cueste 0 está rotísimo para ganar. Total. Claro, hay un montón. Va a sumar eso, va a sumar daño. Hay un montón. Es que vamos a ver que casi todos, casi todos tienen esa habilidad. Dragonmante de la Academia. Preludio. Agrega una copia de la carta elegida a tu mano, ¿vale? Pero si ha jugado de a más cada Manaria, sin incluir ella, te da las dos. No está mal, es un dos a dos que te da, o el dragón este, que se va descontando. Este te cura y roba. Este también se va descontando. Y este pega a la carita, ¿vale? Y a un bichito. Si queremos más daño, esto con asalto podría ser muy poderoso, ¿no? Ya son cuatro más tres, que te daño. Y nada, no está mal. No da dos bichitos o uno, dependiendo si lo jugamos con una habilidad. Y los dragones, pues dependiendo de lo que estamos jugando, pues nos puede venir mejor uno u otro. Para sobrevivir o para ya preparar un letal, ¿no? Que tengamos... ¿Qué te parece, Nipar, el dragón ante este? Otra carta esencial. Tanto él es Manaria como los dragones son Manaria, se van descontando el coste de ellos. O sea, y el dragón blanco, ten en cuenta que te cura, que no está mal de tener una curación también. Y te roba carta. O sea, en general, con el dragón blanco no has perdido mando en todo el proceso. El dragón negro ya sí quiere seguir agresivo, pero... Esto lo juegas en turno dos y te pones cualquier dragón. Y ya vas descontando el coste de ellos, igual que pasa con el libro de antes. O sea, estas cartas entran, sí, sí. Y si ya las tienes de coste cero, tanto uno de los dragones estos como el libro de antes y tal, pues tienes un montón de bichos que pueden ser de coste cero, de cara a un turno potente. Sí, la verdad que está bien. ¿A ti qué te pareces ahí, está? A los dragoncitos. Está bien, porque los dragones se descuentan, ¿no? Un poco lo mismo. Incluso el dragón blanco hace más daño. Es verdad. Que pega la cara. Entonces va a pegar siete en el lugar del barrio. Ya dijimos que pegaba doce más el uno de Hana, con veinte. Es verdad. Sí, 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 sí. Por una facilidad... Sí. Sí, es muy bueno para prepararte el letal. Muy bien. Y sí, está muy bien. Son bastante competentes todas las cartas manarias que estoy viendo, ¿eh? Tiene pinta de que son todos... Sí, lo mejor es que son cartas de la tiras y hacen cosas, ¿sabes? Sí. Me recuerda. Me recuerda. Me ha parecido al primer manaria, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué me recuerda a eso? Porque era vomitar manarias. Sí, sí, era eso. No como a los otros que eran más raros. Buen masa combo. Masa combo. Este también es masa combo, pero... Sí, sí, sí. Pero... La cosa buena es que no va a ser darte sin mano. Sí, mucho generar. Mucho generar con tu pichito. Bueno, tomadora vaca. Un combatiente aliado o enemigo no podrá atacar hasta el final del turno. No pueden enterrar una carta. Bueno, pues esto ahora es de runico. Ante la neutral. Ahora es de runico. Básicamente. Bueno, te la puedes tirar un aliado también. ¿Vale? Así que... Es verdad. Terpestio en un aliado. Eso es bueno. Sí, sí, sí. Eso está bien. O sea, puedes pegar. Tirártelo en un aliado. No pierdes nada. Sí, no pierdes nada. Sí, robar la carta. Curioso. Bueno, pues... Buen hechizo, ¿no? Para... Para... Ganar un poquito de... De defensa, eso. Para Spalbus. Supongo que para Spalbus sí se puede volver a jugar a Spalbus en algún momento. Antes de que se acabe este juego. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece niper esto? A ver. En Manaria esta carta no entra. En Manaria no entra. Primero, porque no es Manaria. En Manaria no entra. Eso sí me... Se encierra exclusivamente un mazo de carga mágica. Si carga mágica no es jugable, haciendo en cuenta como vemos que está rito de tierra, viendo como están potenciando completamente Manaria y tal, me parece que no. No creo que está... No creo que vaya a jugarse bien. Carga mágica. Carga mágica, Jinja, gente. Para Carga mágica estaría muy bien. Carga mágica, Jinja. No sé cómo. ¿A ti qué te parece, Sai? Que vuelva este hechizo. Bueno, que vuelva, que se abra de reunido. A ver, que se puede tirar... Se puede tirar a uno aliosta, bueno. Pero es otra carta que se parece a la que rota ahora la win. Sí, es otra que se parece a la que rota. Otra más. Bueno. Otra 100 para robar. No sé. Seguimos con Manaria. Berín invocador es esforzada. 1-2-2 guardia. Que nos da un Manaria, ¿vale? Que es un 1-1, que al morir da una cardita. Pero si has jugado 10 más cartas manarias durante ese turno, él y la muchacha evolucionan, ¿vale? Así que por tiempo no está mal, porque tú metes tu Manaria bichito, que te da otro Manaria bichito, que es muy barato, y sigues con tus cosas de Manaria, y vas robando, y vas haciendo tu movida. Lo cual me parece bastante decente. ¿Qué te parece, Niper, esta? Berín, con su mascótica. Es necesaria, porque estamos hablando todo el tiempo de que tienes que llegar a jugar 10 Manarias para confiar en la mecánica. También es una forma muy barata de descontar las cartas que hemos visto antes. Son dos acciones de Manaria que estás haciendo. Son dos bichos que también aportan cosas. Y si compres tú la condición de las 10 Manarias con esto, pues tienes una respuesta de MSI curiosa también. Esta es una carta esencial, digo yo. Porque además estás robando. Es lo mismo que decía antes. No te quedas sin mano en ningún momento. ¿A ti qué te parece, Sai? La la mascota. Está bien. Es que es eso. Las Manarias son eso. Son todas muy parecidas, ¿no? No te expulsan. Sí. Saca, genera otras cartas, va robando y va jugando Manarias. No es muy complicado. Evolución, arroba cartas el bichito. Entonces está bien. Tenemos aquí a Giles. Maestro, Xenia. Agil. Por 6 entre 5, con guardia. Agrega de tu mazo a tu mano al azar. Dos cartas Manarias diferentes. Te roba dos. Después, infrique aquí de daño a todos los combatentes enemigos. X es igual al número de cartas. Mandé en tu mano. Y con atajo 1, agrega una defensa Manaria a tu mano y cambia su coste a 1. Este no se da descuenta, ¿no? No. Este no se da descuenta, bastante caro. Pero lo bueno es que lo podemos jugar por 1 y nos da esto por 1. Así que no es todo lo malo. Si lo juegas por atajo, ¿cuenta como cartas Manarias? ¿O no? Sí, ¿verdad? Es un hechizo Manaria. Atajo, un hechizo Manaria. Es atajo 1, es hechizo Manaria. Vale, eso lo hace ya muy bueno. En velocidad. En plan velocidad viene muy bien. ¿Qué te parece, Nipa, el bichito este? A ver. Como hechizo es excelente porque estás teniendo, por coste 2, estás haciendo 2 acciones de Manaria y poniendo un 2-2 con guardia en la mesa. Que eso también es otro bicho más ahí que tienes para hacer cositas. Y ya si quieres un botón del pánico, pues puedes tirarlo por coste 6, te robas cartas por si en algún momento te has quedado sin cartas, porque estamos viendo que es complicado, que pueda pasar, pero quién sabe. Y te preparas para un turno de victoria. Limpias la mesa del rival, te llenas la mano de cosas y dejas que pase el turno. Y ya el turno que viene, ya es cuando tú harás tus cosas. Hay que tener en cuenta que estamos que ir al turno 8. Entonces, ese tipo de acciones a lo mejor hay que tenerlas en cuenta. Sí, eso es verdad. Entonces, esta carta yo la veo esencial para la mecánica del mazo que estamos persiguiendo. Así que sí, yo creo que van a ir 3 copias de él. ¿A ti qué te parece esa y esta? A ver, un poco solo atajo, ¿no? Como que, para que eso no. Por un tema de que por 6 es mucho. Pero incluso por 6 se puede porque puedes hacer un turno de 6, roba 2, le limpias la mesa al oponente y te jugas tus bichos por 0 y le ganas la mesa así, ¿sabes? Por ejemplo. Esta, por ejemplo, con Ginger, jugarla por 1 sería bastante bien. O también, agarrártela con Ginger por 1. Estamos suponiendo que Ginger va a estar en este deck también. Que lo dudo, pero bueno. Yo lo dudo. No, no. Puede ser, ¿eh? Sí, la gente la está poniendo. Sí, yo creo que lo pueden hacer. A ver, está hablando de Manaria. A lo mejor es suficiente sin Ginger. Sí. Y simplemente buscas a jugarlo rápido. O a lo mejor que Ginger simplemente porque funciona. Sí. La carta no está mal y el atajo me parece muy bueno. La verdad es que el atajo es muy bueno. Pero todo Ginger te podrías copiar la Hanna y volverla a jugar. Copiarte el siguiente turno y volverla a jugar. Sí, sí, sí. Puede ser una... Por ejemplo. Con Ginger puedo hacer combos muy bueno. No sé qué pero... Muy bueno. Vamos a ver. Lo bueno es que este, por ejemplo, es un hechizo de Manaria que haría daño con Hanna. Sí. Por atajo igual él no haría daño. Pero sí el... Igual. Igual, sí. Pero la defensa de Manaria sí. La defensa sí. Sí. Interesante. También porque simplemente un PP jugaste un Manaria. Está bien. Sí, sí, está muy bien. Y te generaste el hechizo para que la Hanna luego haga sus cosas. Está genial. Sí, sí. Bastante buena sinergia. Descontrol mágico. Bueno, mira. Una carta para Spellbus. Un área para Spellbus. Carga mágica e inflige un daño más. Un área gigante. Inflige tres daños a todos los comandos enemigos y roba una carta. Bueno, le han puesto un robo a una carta. Por lo menos. Y un área gigante... Yo qué sé. Por si quieres limpiar una mesa de Buff Dragon o algo de eso. O de vida. Bueno, un área gigante que roba una carta. ¿Queréis decir algo? Esto es un eclipse solar con esteroides que no tiene ahora mismo dónde entrar. Esto no... No sé. Es que Spellbus no creo que se juegue, ¿no? ¿Y no le dan una buen condition, no? No. Cuando quieran darle una, ya lo mismo se juega. Trato. Bueno, si tuviera una buen condition, esta sería la carta que empezaría el turno. No, no. La carta es impresionante. La carta es muy buena. Pero necesitas algo que vaya después de ella. Ella limpia cualquier mesa. Cualquier mesa va a explotar con esta carta. Pero después tienes que acompañar con algo que se haya podido descontar por carga mágica y que tenga asalto. Y que sea contundente. Entonces, ahí está la flaqueza. ¿Qué tenemos que nos pueda proporcionar un OTK o una fuerza suficiente como para sacar el partido? Ese es el problema. Esta es una carta esencial para ese tipo de cosas. Pero necesitas algo que se va después. Sería mejor si te matara a tus propios bichos. Es verdad. También. No es ni broma. Porque podías resetear el turno. Porque te podés resetear tu mesa de los sumaels. Sí, sí, sí. Tu mesa de sumaels. Y jugar más. Y jugar más. Sí. Sobre todo con la tipa que los revive. Sí, sí. Yo también. Es la única forma de hacer lo mejor. De hecho, sería bastante bueno. Sería mejor limpiar a toda la mesa. Bueno. Sí, porque en la tía que revive los emailes el problema es que ya no te las puedes quitar de encima. Sí, la verdad es que sería bastante bueno que te limpiara toda la mesa. Invocación mal parada. No es manaria, ¿no? No es manaria. Invocación mal paría. Parritos, ¿no? Invoca un golem de arcilla y una esencia del planeta. Vamos. Un coste de dos. De ritos. Aumento cuatro. Invoca una quimera oscura en vez de golem. La quimera es el destre, que tiene guardia. Y pues he destruido. Y si la juegas por siete, pues te da la quimera cura y el demonio. Bueno. Ok. A ver. Yo creo que Rita de Tierra tiene mejores opciones que esto. Que un golem en esencia. Yo creo que todavía hay costos de todos mejores que esto. ¿Queréis decir algo de esto? ¿Os parece ok o en carta de arena? Por coste dos, aún no podría pensar en ella. Ah, ni perdón. No, no estires el chicle de carta de arena. No. No. Es que eso es lo que estaba intentando decirlo. Pero intentaba decir... La única opción en la que se podría jugar es un coste de original. Los aumentos son una castaña. Es que es muy mala. Es que hay... Costas dos de Rita de Tierra que son mejores. Esta vez que no... Sí, sí. De duda. Vamos a dracónico. Aquí empiezan ya aquí los dragones gigantes. Dragón amalgamador. Por cierto, un 4-5 con asalto. Preludio. Descarta una carta de tu mano. Adiós, Lumior. Por cierto, rotan ya. Lumior. Pero bueno, descarta. Esta la recuerda porque descarta. Descarta una carta de tu mano. Agrega una copia de dicha carta a tu mazo. Y roba una carta. Sí, que ciclamos. Pero lo interesante viene ahora. Si la carta robada es un combatiente de clase dracónico con un costo original de 7 o más. Cambia a 0. Hasta el final del turno es así. Tú bajas esto. Robo. Soy buenísimo. Ahí está. Mi dragón gigante. Te lo juego. Turno muy fuerte. Última voluntad. Restaurate la defensa de tu líder. Y agrega un dragón amalgamador a tu mazo. O sea, es que nunca te quedas sin mazo. Bueno, va a tener mucha probabilidad de, mientras más juegues, pues más probabilidad de robar el dragón, ¿no? Y ya está. Básicamente es una carta muy sencilla que si tienes muchas cartas de 7 o más, es probable que te lo robes. Y si te lo robes, es un turno muy potente. ¿Qué te parece, Lipper, esto? Los dragones gigantes. Como mínimo es curioso el tema de que esa es la carta del plagio completa. O sea, es la carta más plagiada de la IP de Shadowverse que hay. Primero, tienes un artefacto en pantalla. Directamente. Segundo, es Uroboros. Pero con asalto. Porque te está curando y vuelve otra vez. Sí, es verdad. Sí, sí. Y tiene sentido solo cuando lees la siguiente carta. O sea, es de, hola, soy Uroboros, hago cosas. Y tienes que ver a jugar la otra carta antes que jugarme a mí. Es de, es buena, sí, es buena. Es muy buena la carta en sí misma. Porque todo lo que aporta está curioso. Siempre y cuando lo que te robes, se dé costecito más. Sí, y sean combatientes. Si te robas un hechizo, te cagas en todo. Eh, pero que no está mal. Costes 7, 4 y tienes asalto. O sea, es un 4-5 con asalto por coste 7. Hemos visto cartas con estas estadísticas que se jugaban. Te puedes robar las 3, ¿sabes? Te puedes robar las 3. Y las juegas todas en el mismo turno. Eso ahí. Bueno, ¿qué te parece a ti? No, es que opciones tienes a punta pala. Este arquetipo tiene muchas opciones. ¿Qué te parece esto? De cartas de descuento. Es muy buen efecto realmente. Es eso, un Logoros. Con un extra de daño porque pega 4. Y con posibilidad de evolucionar, que esa es otra. Es verdad, puede evolucionar, claro. Y que si sacas un coste 7, que si jugaste la siguiente, vas a sacar uno. A ver, con qué viene de regalo, ¿no? Exactamente. Nada mal. No es mala win condition para este deck nuevo. Viene Ramp Dragon, podremos llamarlo. Como queramos, Big Dragon. 7 Dragon. 7 Dragon. Hyper 777. Hyper 777 Dragon. Jackpot Dragon, puede ser. Pues con esta, evidentemente, combina increíble el arquetipo. El arquetipo de las dos legendarias va para lo mismo. Dragona muy grande. Coste 7. Dios sea dragón del confín. 5-6. Tiene guardia. Preludio. Destruye un combatiente enemigo. Restaura 5 de defensa. Nada mal. 5. Exile las cartas de tu mazo con un costo original de 6. O menos. Toda la basurilla, fuera. Yo quiero cosas potentes. Y si tu capacidad máxima de PP es 10. Reduce a la mitad. Redondando hacia arriba, eso sí. El costo de los combatientes de clase dracónico de tu mano. Solo de la mano. No de todo, sino ya esto sería la fiesta. Con coste original de 7. O más, es decir, aplicaría un Fénix. Unido del Fénix a nuestra mano. Y aparte, ya todo lo que nos robamos son cositas muy buenas. Ya no nos robamos tonterías. Ya, dragónaco. Lo cual está bastante, bastante bien. Aparte, es como un preludio. No hay que evolucionarla. No hay que hacer nada. No cura. Hace muchas cosas. ¿Qué te parece, Niperesta? La diosa. La diosa de los dragones. Si os digo las listas que he visto de esta tía. Conocidos de que todas las cartas cuestan 7 o más, exceptuando 4. Sí, los rampeos. Exacto. Que son Irma, el oráculo, el blessing de coste 3. El mazo es de todo lo que cueste. Si tomas, mételo ahí. Venga, para adentro. Dracel también, para adentro. Venga. Y esta carta es mata, te cura. Y encima es un Fénix, pero si quitándote lo malo del Fénix. Es verdad. Que el rival no se beneficia. No ayuda a nadie. Es egoísta para ti. Lo que uno quiere. O sea, tú juegas bichotrones para ser egoísta. Dedicas tus turnos iniciales a rampear y te dedicas el mazo a que sea una castaña, como no te robes los rampeos, para este tipo de cosas. ¿A ti qué te parece, Sai? El arquetipo necesita todo esto, sí. ¿A ti qué te parece este tipo de carta para Dracónico? A ver, es un arquetipo no. Está bueno tener eso. Lo que pasa es que, bueno, quizás, es un poco braindead, ¿no? Jugar esto. Sí, típico mazo. Para la diosa, después jugar el culo boros este y ver qué no va. Típico mazo ramp. Rampeo y si pudo te reviento. Te descuenta la mano, rondeo hacia arriba, ¿no? Sí, hacia arriba. No puedes jugar tres dragones a malgador. No. Pues claro, con Starion no puede. 4 más 1. 4. Pero si está bueno. Está bien. Y ahora, pues, muchas cartas gigantes. ¿Qué va a venir? Pues cartas gigantes, si es que es lógico. Es el arquetipo. Bueno, veremos alguna carta de buffo también por ahí. Sirena, comandante, por 8, 1, 6, 6. Muy curiosa esta. Cada vez que un combatiente enemigo ataca, durante el turno el oponente inflige de daño a dicho combatiente. Y al líder enemigo. Y aparte te cura 2. Así que dice ella, mea, pues me invoco 2 megalorca y a ti toma otras 2. A ver si me queda atacar con ella. Que se te mueren y me cura y te hacen daño. Aparte, como atajo 2 invoca 2 megalorca. Le da embestida y al rival le da 1 megalorca. ¿Vale? Por si queremos hacer mejor. Es la guardia. Exactamente. Y esto, eso es lo que hace. Por mitad de coste, pues, gana muchísimos números, ¿no? Por 4 hacer esto está muy, muy bien. Aparte, cada vez que un combatiente enemigo ataca. Es decir, cualquiera. Si el rival tiene muchos bichitos pequeñitos, te va a curar vida y se va a hacer daño. Es bastante duro. ¿Qué te parece ni para esta? Este bichito. Es una carta muy molesta. Esencial en el mazo que hemos dicho. Porque tiene atajo. Entonces puedes hacer cosas antes de que hayan los turnos. De costecito para arriba. Y como carta en sí misma es súper molesta. Porque le estás llenando con 2 huecos al rival. De cosas que le van a hacer daño. Sí. Así que... El único perjudicial de esta carta es de que si tu rival va a vínculos le estás ayudando. Sí, eso sí. Pero necesitas este tipo de cosas. Porque necesitas poder jugar bichos antes de tiempo. Y son en atajo. Es una carta de respuesta. Y jugarla como combatiente es una carta para molestar y curarte. Y cuando estamos hablando de que tienen los costes reducidos porque has jugado la anterior. Esta sería coste 4. Coste 4 ya son cosas. Coste 4 no está nada mal. No. Es una carta muy curiosa el tema de que puedes jugarla en early con un coste tan reducido. Y poder hacer cosas en el proceso. Que estás parando un poquito la agresividad de tus rivales. Este es un mazo mucho de comprometer a que tienes la capacidad para llegar al turno 7. Y hacer cosas. Si no, te vas a comer un mojón. Así que es un mazo de mucho riesgo. Pocas neuronas, pero mucho riesgo. Entonces necesitas cosas como estas, sí o sí. ¿A ti qué te parece, Sai? La sirenita. La comandón de sirena. Star. Rara. Star rara. Es la prima del poseído, ¿no? Sí. Es Ghost D8 que saca un bichito, básicamente. Sí, sí, sí. Es muy parecida. Tienes guardia. Sí. Es rara. Parece la típica genérica que no vas a usar. No la ves. Es atajo 2. Que tenga el atajo yo creo que la hace decente para el early. Es moca 2. Las 2 megalorca. Aunque le das una al otro. Si le das una, puedes trear una. Al final se queda con 2-2. O puede... Pues es que no es como que tuvieras rally. No. Eso sí que es verdad. Es un poco rarilla. Pero... Bueno, en campo no está mal. Pero este... Para mazos de muchos tokens le molesta un montón la habilidad, ¿eh? Sí. Tienen que atradear la pegadora. Y al oponente, ¿eh? Sí, sí, sí. A lo mejor se puede... Que le pega la cara, sí, sí. Si se pone a atradearse puede morir. Es que no es ninguna tontería. Y bueno, que esto puede salir gratis con el Uroboros. Puede salir gratis. Sí. Es que eso es otra cosa. Todo esto puede salir gratis. Simplemente por eso, ¿no? Solamente por eso. Sí, la jugada de Nerli. La jugada de Nerli que Nerli solo rampea. Pues por lo menos tenga algo que jugar. Eso me gusta. Está bien por eso, sí. Claro. El coste da igual cuando lo puedes jugar por cero. Exactamente. Sí, eso sí. Pero el coste da igual. Bueno, pues tenemos... Yo sé que a la gente os encanta. Está bufado. No os preocupéis. No se pudieron aguantar, ¿eh? La lucha de su madre mía. Draco, saco... Sacro, surcadielo. Muy bonito. Un 5-3 con guardia. Todos los comandos enemigos pierden menos X, menos X. Le gustó la habilidad de Dracel. Es que es igual a la defensa de este competiente. Así que 5 más. Roba dos cartas. Ojo, pues... Si te ha bufado dos veces. Es un Dracel barato que no te cura. Pero bueno. Tiene guardia y tal. Vale, un Dracel baratillo que te da carta. Ojo. Bueno, pues... Para todo lo amante de bufos. ¿Qué te parece, Nipper? Mamá, quiero dar Dracel. Debemos a Dracel en casa. No, ese no. Ese es el Dracel del chino. Ese es el Dracel del chino. No te cura. No tiene inmunidades. Empieza con una defensa mucho inferior. No puedes utilizarlo por atajo para robar cartas. Es un Dracel del chino. O sea, es malo. ¿Y a ti qué te parece que hayan caído en cartas de bufos? Increíble que esta carta haya salido de bufos. Salió mal. Sale de nuevo. Sale otra vez mal. Pero tú un patronaga. Le han hecho aposta esto, tío. Son unos... No sé, tío. De lo azar de los chinos, gente. Si vais a jugar bufos podéis meter esto. Increíble. Muy bien. El Dracón Bill. Wow, costa 10. 7-7. Está sencilla. 7-7. Se te daño a todos los enemigos líderes y combatientes. Y robo una carta. Hostia, les robo una carta. Me gusta. Pega una leche increíble. Toma una carta. Toma una carta. Tu recompensa. Bueno, pues... Es como una especie de 7-7 de asalto, pero mejor, ¿no? Porque pega todo. Y... Por atajo 2, inflige te daño a un combatiente enemigo y robo una carta. Oh, el atajo no está mal. Es un remover al que te da una carta. Es bastante decente. Pues... Un dragón aco gigante. ¿Qué te parece, Nipers, este dragón aco gigante? Pues que este es el finisher del mazo. Uno de ellos, ¿no? Tú a este... Tú a este piensas de que tengas dos copias de él en la mano y le bajas el coste. Sí, son 14. De repente tienes 14 de daño desde la mano que no pueden pararse de ninguna forma. Y roba una carta, ¿eh? Y además, en atajo es como lo que vimos antes de las orcas, solo que pudiendo matar a un bicho de coste 3, que tenga 3 de defensa en lugar de 2, y robando cartas que es buscando los rampeos que necesitas. Me parece un remover muy bueno fuera de las ramas. Entras y así. Me parece de los mejores ramabal que he visto. Esta carta entra sí o sí en el mazo. ¿A ti qué te parece, Nipers? Siguiente daño, es una locura. ¿Qué te pasa el supercar? Sí, al final... Ese es otro uroboros, ¿no? Otro buen pull. O sea, es más ofensivo. Sí, sí. Lo tanto porque limpia el camino para que tu uroboros pegue cara. Exacto. Y también te aporta el daño en la cara. Mucho daño, ¿eh? Me recuerda al mazo fénix. El mazo fénix antiguo que había de dragón, que era... Sí, va a ser jugar un poco fénix. Esto es jugar fénix. Nos matan en un turno normalmente, a menos que hagas cosas muy bizarras que pueden pasar, si empezar a robar muchas cosas por cero. Pero que si te pego 12 de turno, limpio toda la mesa y cosas así cada turno, es muy duro. Bueno, pues... Lo que van a notar con este mazo es que va a ser como la pelea de Rock Lee contra Gaara. Que esto es... Llegas al turno 7 y Rock Lee se quita las pesas. O sea, y cuidado, porque tú eres Gaara y vas a recibir hostias por todos los lados. Porque este mazo, en cuanto llegas a la furia... Ay, Dios mío, sí que se enfada. Se enfada mucho. Bueno, pues si os da miedo, los bichacos, podéis meter a Biogulf, filo maldito de mente, en vuestro mazo. No os preocupéis. Dodogolf para tal. Al final de tu turno, es interesante que sea al final de tu turno, destruye un comando de enemigo, con 5 más de defensa, al azar. Si tú lo juegas y lo va matando. Luego, si lo juegas con aumento, pues gana vida, robo de vida y evoluciona. Y ya está. Un bichito que va matando bichos por turno. ¿Vale? Pues eso. Va matando bichos. No sé yo esto... Si lo querrá llevar a algún mazo y tal. Tiene golpe de tal. Mata muchas cosas. Eso es culpa de tal. ¿Qué te parece, Nipper? Este asesino de Dragonair. A ver, no entra en ningunos arquetipos que tengo en mente. Pero en sí no está mal. Si logras sobrevivir un turno, tu rival tiene que dedicarle algún recurso. A no ser que su intención es que le mueran bichos gratis. Que ese es un problema, en ese sentido. Porque tendrías un bicho que está matando bichos gratis. Así. El tema es de que el robo de vida, la evolución gratis, el más uno más uno, por lo tanto sería un 5-5. Por aumento 5 no está mal. Estás curando de 5, matando bichos. Entonces, a lo mejor alguien lo quiere meter por el tema de que sea dracónico. Yo qué sé. Alguien que quiera jugar a Puff o Dragon, pues podría decir, mira, mira, todo esto por aumento 5. Pero no sé. No entra en los arquetipos que tengo en mente. ¿Tú qué eres? ¿Sai Lové o Jalcajón? No, no lo veo. Yo tampoco. Ah. No sé qué quiere hacer. En arena increíble. No más que le sacan dos versiones y ni así. En arena increíble. El asesino de arena. Están saliendo muy buenas cartas de arena. Templo de lider. Coste 2. Vale, pues este no deja elegir entre la pizadra y el torbellino. Dice, preludio, agrega una copia de la carta elegida a tu mano y resta el X de la cuenta regresiva de este amuleto. X es igual al número de combatientes de clase dracónico de tu mano con costo original de 7 a más. Y posiblemente sean muchos, por lo que hemos visto. ¿Vale? Aliada o enemiga. Si tenemos un amuleto que nos da rampeo, nos da valor. Muy, muy decente esto, ¿eh? Hace muchas cosas. La antigua era muy mala. Esta, bueno, era bastante amarilla. ¿Qué te parece ni para este? Este nuevo rampeo. Más rampeo, ¿eh? Eso es interesante. Hay mucho rampeo ahora. La cuarta carta de la que estaba hablando. Teníamos la legendaria para rampear, el oráculo, el rampeo de cose 3, y esta es la cuarta carta de rampeo que decía. Además te ayuda a ciertas cosillas, que no está mal. No está mal. Estás robando una carta, que siempre está muy bien. O sea, haces lo del oráculo, pero rampeas después. Robas primero y rampeas después. El oráculo es primero, rampeas, y si estás en turno 7, robas. O sea, esta carta creo que sí o sí va a estar. ¿Quieres las cartas de rampeo? Necesitas robar en turnos iniciales. ¿Lo de las otras cartas extra? Pues, hey, puede que sí, puede que no, no lo sé. A lo mejor quieres matar a Uroboros para volvértelo a poner en la mano y que no te lo auxilien. ¿Quién sabe? Pero, yo creo que lo importante es el amuleto en sí mismo. Es una carta que te rampea por resistir. Y ser amuleto implica que es más complicado que impidan que rampes con él. ¿Qué te parece a Tizai? Este amuletito nuevo. Eh, bien, porque hizo el rampeo. El rampeo, ¿no? Rampeo. Y la hechiza puede ser útil en algún momento. La hechiza, puedes pedir el que más te guste. Sí. Mientras que se rompa, mientras que te quede con uno de cooldown, está bien. Si te queda con dos es un poquito incómodo, creo. Sí, con uno de... Sobre todo porque se rompe y no te da ese PP para ese turno. Sí. En el caso de que se rompa al inicio, te lo da hasta el siguiente. Sí es interesante. Pero yo creo que se va a romper muy rápido porque estoy viendo que el mazo va a llevar mucho dragón de coste 7. Pues aquí tenemos el dragón estático. Este no se mueve. Este está siempre ahí en su sitio. 4-4. Cuando entra en juego, curioso que sea cuando entra en juego, ahora va a ver ahí. Cuando entra en juego, restaura dos de defensa, tu líder, roba dos cartas. Y si tu capacidad máxima, máxima de perpetua, evoluciona. Aparte tiene guardia. Y no puede ser elegido para recibir efectos enemigos. Tiene un montón de cosas, la verdad es que sí. Y una cosa muy interesante que tiene es que se puede jugar como fragmento y si un comandante de alias de clase dracónico a un costo original de 7 a más entra en juego, lo rompas. Entonces, tú lo juegas antes, al principio, y cuando ya juegas tu coste 7 y te pasas tus cositas, cualquiera de los dos legendarios, por ejemplo, pues tienes tu dragón estático que te viene muy bien, te va a curar, te va a dar cartas. Maravilloso. ¿Qué te parece ni para el dragón estático? Otra carta más que entra. Si es un bicho de coste 7 o más y que se puede jugar por coste 2, va a entrar en este mazo sí o sí. Y lo que aporta es bastante bueno, está curándote al mismo tiempo. Recordemos que este es un mazo de que en los primeros turnos vas a estar mirando y esperando que no te enfrentes a un mazo de imperial agresivo o cosas así. pero este tipo de cosas te permiten tranquilamente ir buildeando y en el momento que tal tiras el bichotrón, robas más cartas, partiras más bichotrones y cosas así. Entonces, está muy bien. Y piensa que esto, lo que me gustaría saber es el orden de las acciones, cómo sucederían en la rotura de fragmento con la legendaria antes. ¿Robas y después le descuentas a las cartas robadas? El preludio, ¿no? Pues claro, entra y él se rompe antes de activar el preludio. Eso sería interesante. Es que si es así, esta carta acaba de mejorar más todavía. Ya entra directamente en el mazo. Si se activa antes que el preludio estaría muy fuerte. Sería muchísimo mejor. ¿A ti qué te parece, Saiy? Es bastante curioso. El dragón este. Muy bueno. Poder dejar el amuleto ahí cuando juegues la de 7, te vas a curar 2, robar 2. Sí. Es muy bueno. Se le cae, es muy bueno, muy bueno. En general tiene eso, muchas energías entre ellos. Sí. Todos los bichos de 7. Lo han hecho sencillo, pero bien. Todo muy sinérgico. Bueno, pues no os preocupéis, tenemos aquí el pep al lado sagrado. Os lo tiran un 4-2 y si el furia se activa, pega la cara. Gana el asalto en vez de la embestida. ¿Alguien quiere...? Oye, que pega 6 con la Evo. Joder. Bueno, pues aquí tenemos un pescado. Un pescado que pega con embestida y yo qué sé. ¿Queréis decir algo del pescado? Tiene alas. No entran mis mazos, pero es un pichote decente. O sea... Para un agrodrag... Para un mazo agresivo, ¿no? Para buffa o algo así, yo qué sé. No, no sirve para nada. Dipper siempre intenta, tío, darle un poquito de vidilla. Sí. No, es que no entra en el mazo. Si no entra en el mazo, da igual. O sea... Bueno, tiene alas si es un pescado, yo qué sé. Vamos a la siguiente. La sirena. O sea, había más cartas para buffo, lo he dicho. Sinena la fortuna. Los combatientes de clase dracónico y de tu mazo tienen más 0 más 1. Evolución, los combatientes de clase dracónico y de tu mazo ganan otros más 0 más 1. Y los de tu mano más 0 más 2. Oh, por fin. Por fin. Puedes buffar la mano. Bueno, pues eso. Buffa un montón. Buffa como todo y luego buffa la mano por si era un desgracia robando y te has robado las cartas potentes al principio. ¿Qué te parece? Ni pero otra carta de buffos. Llega muy tarde. O sea, la carta es buena. Sí. Pero no la quiero para nada ahora. No quiero jugar buffos. Es que yo quiero jugar el otro. Exactamente. Yo no quiero jugar buffos. No, y que buffos no me parece que se vaya a comparar con nada de lo jugable. Así que aportarle ahora cosas para jugar buffos es una tontería. ¿Qué decía algo Sai de la sirenita esta? Él es muy buena porque buffa las cartas en mano, ¿no? Eso es un versión mejor. Excelente. Eso es muy bueno. O sea, con el Boba te turbo buffa tanto el mazo como la mano. Sí, mete un don en el mazo y un don en la mano. O sea, lo tonto puedes en turno 4 evolucionar y te juegas el que rampea de la mano que lo tenías 2-1 acabado de risa. Exacto. Sí. Y te rampeas. Sí. Está muy bueno para tema de consistencia de... Esta sí la va a matar. Esta sí la va a matar. Esta sí. Esta sí. La otra no reímos pero esta sí es buena. Y bueno, estamos en la mesozoica invocamos un dragón de llame infernal y si fueres activado invoca un dragón de infierno. Se invoca a los dos, supongo, ¿no? Entiendo, ¿no? No, no que cambie. Yo no tengo que invoca de infierno y si fueres... invoca a los dos. No, pues si queréis muchos dragones, la verdad es que por coste 4 son muchos dragones. Lo bueno es que este por lo menos tiene embestida. Si no, sería muy mala la carta. Pero bueno, por 4 saca una embestida y si tiene furia... Meh. Pero bueno, no es tu sinergia de tu mazo, de tu bicho gigante. ¿Queréis decir algo? ¿Os parece ok? ¿O arena? Sigue siendo mala. Es mala, ¿no? Aunque uno de los dos tenga embestida sigue siendo mala. Me parece carta arena. ¿Confirmamos carta arena? ¿Sabes? Sí. Sí, sí. No hay problema. Vamos con nigromante. Madre mía, nigromante. Madre mía, nigromante. Ay, Dios mío. Aquí se le ayuda ya a todo. A la primera saltala. ¿Por qué? Porque es gelio. Vamos, porque es gelio. Gelio, si has absorbido, te da una sombra. Es lo mejor que hace. Embestida y golpe letal. Última voluntad. Activa reanimación, X, efecto gelio. X igual número de cartas, aliada, absorbidad. Bueno. Y ya está. Si se absorbe mucho, hace una reanimación muy grande. Mazo de absorber, que ha sido un completo desastre y dudo que sirva para nada. Bueno, Sai ya ha visto lo que le gusta gelio. ¿Tú querés decir algo, Nipper, de gelio? El absorvedor. Bueno, el absorvido. Ha vuelto gelio en forma de legendaria para ser peor que su forma dorada. Si absorbeis ocho veces, reanimación ocho, ojo, es superpoderoso. ¿Quién es el intento de defender lo indefendible ahora? A lo tonto, a lo tonto, el uno puede no estar mal. Depende con qué pasa, que aquí fusiona en Shadow, el Aegis, ¿no? Sí, el Aegis este y el hechizo que salió con él. El hechizo. El mazo ese que veis que pasa que ¿cuánto tiene que fusionar para que salga el Aegis? Tres cartas. Tres. Y luego el hechizo dos. Echizo dos. Pasa que claro, puedes fusionar, tener el Aegis, matártelo, revivir el Aegis y se revive varios. Sí, claro, este sale y sí, se activaría la reanimación. Reanimar cuatro es mucho más fácil que reanimar siete y este te hace reanimal siete, ¿entendés? A ver, no está mal para ese mazo. Y te da una sombra. Pasa que claro, tenés que fusionar siete. Sí. Y no quedarte sin mano en proceso. El problema es que el Aegis se te roba la carta, ¿no? Sí, bueno. El Negroman se te roba. Mejor el mazo de Aegis, yo qué sé, tío. Se va la Hydra. A ver, a lo tonto puedes hacer algo. Sí, bueno, se intentará. Me creo que lo puedan abusar de alguna forma. Sí, no me traería. Hay que fusionar y fusionar es complicado tantas. Bueno, por lo menos no son diferentes. Vamos Alicia que es la que está fuerte. No, es menos mal. Bueno, aquí ya esto ya es muy diferente. Alicia, oscura, cuento tenebroso. Por siete, un tras tras, no puede evolucionar usando puntos de evolución. Cuando entra al juego, si de las más capas aliadas con poder de última voluntad, han sido destruidas durante esta partida, evoluciona. Tener vestida, última voluntad, agra una alicia oscura, cuento tenebroso a tu mano. Vale, esto se lo jugamos y vuelve, ¿vale? Por si detentas. Pero lo interesante de esta carta es que la podemos jugar como fragmento, cuenta regresiva 3. Cada vez que una carta aliada de clase neutral entra en juego, resta una de las cuentas regresivas de este amoneto. Última voluntad, y moca una alicia oscura, cuento tenebroso. ¿Y qué pasa? Que cuando evoluciona, sí que tiene asalto y la última voluntad pone el fragmento. claro, lo interesante es llegar a las deas o más cartas aliadas con poder de última voluntad, a abusar del amuleto. El mismo amuleto sirve también para cargar la war, porque lo podemos descontrar muy rápido con las cartas neutrales, muy buena sinergia con cartas neutrales, muy buena sinergia con cartas neutrales de partida, bichito con asalto que podemos reanimar muchas veces. ¿Qué le parece, Niper? La cartita de KMR favorita, ¿me ha dicho antes? Muy muy buena, en todo. Estamos hablando de que es un bicho que tiene última voluntad, es un bicho que se puede jugar como amuleto y sacarle mucho partido después, porque ¿qué sacrificas aquí? Pues mira, juegas Kiria, juegas Bailarina y ya se rompe rápidamente el amuleto. No sé, todo lo que tienes es bueno. Todo lo que tienes es bueno. Es un bicho inmortal, te proporciona sombra siempre, activa últimas voluntades siempre. o sea, no tiene nada malo. ¿A ti qué te parece, Sai? ¿Lo nuevo, Alicia? A ver, es básicamente un coronel mejor que el que hay ahora, peor que el anterior. Ah, sí. Realmente porque tiene el ataque en el medio, ¿no? Sí, sí. Lo pego a 5, 4, 5, 6, ahí, sí. Es mucho mejor en early, porque al jugarlo al 2, tiene menos CD, spawnea antes y encima por cada neutral que entra en un juego, que eso es importante. Exactamente. Por cada carta, encima cada carta, porque los amuletos neutral los vas a tener. Exactamente. Se resta uno, entonces se spawnea y cuando se muere te vuelve la mano y la vuelves a jugar. No estás perdiendo, como con el coronel que si lo jugabas no volvía en mano, más te vale que cuando saliera te sirve para matar. Sí, sí. Ya. Por otra parte, no tiene poder defensivo, es solamente daño. Punto. Pero, sí, es una buena win condition, la verdad. Sobre todo porque pega el daño exacto que es 5, con 4 golpes de alicia te morís. Eso es muy importante. Ese es un meme viejo de si si X cosa te pega tantas veces te mata, sí, claro. Pero acá es mucho más fácil porque cuando está con Evo y la matas te vuelve poner el amuleto y lo vuelves a romper y te vuelves a salir. Eso es fácil porque como tonto, la versión tonta sería tener dos alicias y tende pegás con las dos alicias te las matas y tende te vuelves las dos alicias mataste. Ya está. Totalmente. Que no es tan difícil porque hay una carta que con Evo te mata dos pas pero esa no la puedes jugar porque te deja los fantasmas, ¿verdad? Sí. Creo que sí. O sea, tenés que matarlo. Bueno, hay cartas, está el hechizo el hechizo de uno que le hace menos 5, menos 5, justo para matártela y robar dos cartas. Sí. Eso te la mata. Vamos a ver una ahora una plata que también te la mata y realiza una cosa. Y después había otra de otra forma de matártela. Está suficiente la verdad. Lo único malo que veo es que necesitas dos sistemas para el combo. Normalmente en el anterior necesitabas uno entonces los anteriores te podías jugar tranquilamente. Estaba el buffo, claro. De hecho, con el buffo este deck sería estúpido. Porque serían dos alicias buffo. Dos alicias y extended buffo. No, eso sería increíble. Sería estúpidísimo. Bueno, sería eso. Dos alicias y extended buffo y listo, está muerto. Da igual lo que da. El otro problema que tenés es que el instante siempre... El instante siempre tiene la evolución. Son muchas evoluciones también, ¿eh? Evoluciones todo el rato. Es decir, meterle algo de ellos. Vamos a llevar neutrales. No sé si se va porque se va a evolucionar recién después de las de 10, ¿no? Quiero saber una cosa. Si se rompe el amuleto y ese amuleto es el de 10, ¿se evoluciona, verdad? Sí. Yo diría que sí. Sí. Puede ser importante. Sí, pero la acción es posterior. Puede ser importante. Sí, es posterior. Ella sale y ya se ha roto el amuleto. Sí, sí. Yo diría que sí. Es como cuando necesitas X sombras y la acción de jugar a un hechizo te proporciona la sombra y cosas así. Eso la hace mejor. Bueno, pues muy buena. Qué pena también que no se puede evolucionar, Manuel. Sería muy bueno. Hombre. Evo, Manuel, ya te queda el amuleto para el siguiente turno. Claro, sería muy, muy bueno. Bueno, pues aquí tenemos el Goblin de la Guardia Mortífera. Increíble. Tiene golpe de atar, un tras tres. Última voluntad, eso es importante porque Blackguard infrige uno de daño al líder enemigo y te cura uno. Y como preludio invoca un Rey Goblin y un Goblin y también le da la última voluntad, es la misma, ¿no? Sí. Uno de daño al líder enemigo y te cura algo. Sí. Son al final tres última voluntad que no van a curar y van a hacer tres de daño que no es despreciable. Y tenemos un cinco en cinco guardia, un uno, dos y un tras tres. Es decir, por cinco está bastante bien y este tiene guardia tal. O sea, son bastante las guardias, aporta un montón. Aporta daño y aporta curación. Me parece muy bueno. ¿Qué te parece, Nipper, este Goblin? Sí, Nigami. Y además con un aumento siete que no estás muy lejos que por dos más tienes tres evoluciones. Sí, sí. Tres evoluciones. Es verdad. Esta carta es una de este y tiene que entrar así o así en el mazo. O sea, consigues no solo tres bichos sino que uno de ellos tiene golpe letal que es este. Y son tres sombras, tres últimas voluntades, daño. O sea, todo lo que haces es bueno. No tiene nada malo este cabrón. Totalmente. Mira lo que acaban de decir en el chat. Esta es la Olvida pero mejor. Aquí se le hace la Olvida como el Goblin este. El Goblin es increíble. ¿Qué te parece esa y a ti el Goblin? El Goblin asesino. Poco Last War han jugado porque este bicho cuesta cinco. Cuando Last War juega algo más de coste tres. Es complicado. A ver, ¿por qué traes combatientes ni aún así? O sea, por más que te ponga tres Last War preferís literalmente tres cartas que tenga Last War y seguramente cuesten bastante menos. Se basaba en jugarlo muy rápido. Sí, muy rápido para llegar a los diez y después te da igual porque esto después de los diez te da igual. después de los diez no sirve. Lo ves muy lento para Last War esto. Para mí muy lento. Que saque Alicia está bueno. Eso es verdad. Pero también no va a sacar dos cartas más que vamos a ver después. Entonces... Aquí el baiteo, ¿no? Tú piensas que el baiteo total, ¿no? Que lo va a meter todo el mundo en la ría. Para mí hay 40 cartas mejores para meter. Pues aquí tenemos una carta muy interesante, muy barata. Fruto venenoso del resucitar. Elige un combatiente aliado. Si dicho combatiente es de clase negromante, dicho combatiente obtiene poder de última voluntad invoca una copia de este combatiente. Si es de clase neutral obtiene poder de última voluntad roba dos cartas. Aquí por uno estamos dando Last War a cositas. Y si revive pues un Black War aporta más y vale, es muy barato. Si cinco más cartas aliadas con poder de última voluntad han sido destruidas durante esta partida dicho combatiente obtiene poder de invertida y golpe letal. Lo cual nos va a ayudar mucho a limpiar masas y va a activar antes de la War que le hemos dado lo cual está bastante bien. Muy baratito hechizo y danos robo o más combatientes muertos muy rápido. ¿Qué te parece Niper? Esencial y rotísimo. Es la versión muy mejorada de lo que teníamos antaño. Esto se lo tiras encima a Alicia y tienes dos Alicia. Por ejemplo es estúpido. Es estúpido. Esta carta es estúpida. Todo lo que haces es bueno. Todo. Si no tienes a Alicia jugada se la tiras a una bailarina y estás robando tres cartas. Se la tiras a Kirie y Kirie gana última voluntad robando cartas al morir. O sea todo es bueno. Sí, nos puedes tirar en Negromante y en otros a un lado muy bueno. ¿Qué te parece Sayadiel si hizo este? Nuevo hechizo de coste 1 para Negromante. Muy bueno. La verdad. Sobre todo eso por tener más daño con Alice. Porque si tienes una Alice evolucionada la pones encima la matas y te pones el amuleto y una Alice de por sí. Con más de año. Y ahí te la puedes matar y te sale otro amuleto y te subiste en DEL. Sí, sí. Es una forma facilita de matar la verdad. Esto facilita mucho hacer la tal. Mucho, mucho, mucho. Por otra parte ver que esta carta es muy buena y ver que no está ni cerca de lo que fue Revirt me hace cuestionarme me hace cuestionarme lo raro. Qué estúpida era esa carta. Revirt hacía este texto pero todo junto. Qué estúpida era. ¿Qué estúpida era? Sí, sí. Se bajaba dos labores. Esa carta se le fue a la cabeza. Con Rush y tres de ataque. Más. No, eran cinco, creo. Tres de ataque más. Y estás buenísima. Sería con tres de ataque. Y estás buenísima. Solo que reanimabas dos dos entonces te ganan cinco. Madre mía. Y estás buenísima. Y estás buenísima. ¿Qué dimensiones, monocosa? No, lo de Revirt. Es una locura. Una de las fumadas más grandes que han tenido. Además es que el requisito para la segunda activación son cinco últimas voluntades que lo haces pestañeando. Y que con uno solo te revidí una menos. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Pero que estamos hablando de eso de que cinco últimas voluntades lo haces pestañeando. O sea, es demasiado fácil. Bueno, pues tenemos otra carta de la World costa tres, un uno, uno. Pero ¿qué hace? Invoca desde tu mazo al azar un combatiente de clase neutral con un costo original de dos o menos. Y ya hemos visto al principio que había buenos costados neutrales, ¿vale? Que lo hemos dicho incluso para la World pues este ha sacado uno. Aparte, cuando muere te cura uno. Evolución. Invoca desde tu mazo al azar un coste de clase neutral de dos o menos y encima te restaura un PP. Así que podemos llegar a sacar dos cartas del mazo que están muy bien y avanzar un montón en la World. Aquí lo que dice Asai es, mira, esta es una carta costa tres y estamos avanzando tres la World con una Evo. O sea, claro, esto es muchísimo más barato. ¿Qué te parece, Niper? Pues esencial para poder utilizar más eficientemente todavía las cartas neutrales que hemos visto de bronce. Totalmente. El ángel de la guerra y la otra ángel que están espectaculares, pues esta es una forma de poder sacarlas del mazo y que aceleres más para conseguir las cartas que de verdad quieres y son tres últimas voluntades porque todo bate de última voluntad de esos costes. y son una bestia que entre esto con el ángel de la guerra y el otro. O sea, es una burrada. Y además, es que la estupidez máxima es el tema de que te recupera un PP después de hacer toda esta acción. Es como Kirie, pero jugándolos. Sí, sí, cuesta más al final. Pero que los está jugando. O sea, no robas cartas y ya está. No, no. Los está jugando. Estas cabronas es mejor que Kirie para la clase. Claro. Ahora yo entiendo que por coste 5 sacas 3 bichos y por coste 2 al final sacas 3 bichos. Eso no tiene comparación. ¿Qué te parece a esto? A ver, tiene el mismo efecto que el que había antes, ¿no? El gatekeeper. Literalmente es el mismo, solo que solo saca neutrales. Y esta recupera a PP. El mismo efecto. Por lo demás. El otro le ha invocado pichos de 2 PP. Es verdad. Y con el bueno recupera. O sea, esta carta está rotísima. Está mucho mejor que el otro. Porque te cuesta 2. O sea, lo tonto puedes hacer esto. Puedes tener una Alicia en turno 2, al 3. Puedes hacer esto y ya Alicia sale para el turno 4. O las jugadas en turno 3 la Alicia y en turno 4 evolucionadas sale esto. Se pone la Alicia en campo. Que la Alicia en campo por más que no esté evolucionada es un last word más del amuleto. Tanto del amuleto como de ella misma. ¿Entendés? Entonces, te aporta igualmente. Además del 3-3, ¿no? Que ahí estará. Me parece muy buena. Y en turno 4 puedes incluso hacer cosas estúpidas. Que sería la juegas a ella, la evolucionas y tiras a Materatsu, por ejemplo. Y ya está jugada a Materatsu sin haber perdido eficacia en el turno. Tienes 4 bichos en la mesa por coste 4. Me parece muy buena hacer la edad de la cuareta. Bueno, aquí tenemos otra que también saca un montón de bichos. Materalca de la Necrópolis. Los demás combatientes aliados que están en el juego obtienen poder de última voluntad. Roba una carta. Aparte, pamojos por atajo. Destruye un combatiente aliado. Activa reanimación 2. Y el combatiente de reanimado obtiene poder de última voluntad. Curioso, solo puede reanimar combatientes neutrales. Pero es que si la evolucionamos, evolución activa reanimación 2 dos veces. Solo puede reanimar con mayores de clase total. ¿Qué estamos pagando más? Estamos pagando 4. Pero podemos sacar varias reanimaciones o si no, podemos usar el atajo y no está nada mal, porque matamos algo y activamos la reanimación 2 que puede estar bien. Así que es una carta que aporta bastante a Last War. ¿Qué te parece, Nipper? A ver, esta carta también es esencial, pero estoy revisando una cosa que me está preocupando. A ver, es mientras ella esté en juego. O sea, mientras ella esté en juego todos tienen última voluntad de robar cartas. O sea, esto es una exageración. Esta va a entrar sí o sí en el mazo. A ver, todo el mazo tiene últimas voluntades, todo, porque vas a dedicar el mazo enteramente a ello. Con la que ha venido antes te quitas a Kirie, no quitas a Kirie. No necesitas tampoco la velarina, porque tienes robo por todas partes. Esta, por ejemplo, hace que todo robe cartas. Es una locura. No vas a tener falta de mano, vas a tener últimas voluntades por todos los lados, quieras o no. Es una estupidez. Esta carta es buenísima. ¿A ti qué te parece esa en esta, en la matriarca? No creo que la juez por cuatro. Muy caro. Con un tema de que es muy caro, por cuatro PP estás poniendo dos last words solo, porque ya no gana. Ya no gana. Ni tiene. Pero no está mal como botón de pánico de no tengo nada que hacer las juegos, ¿sabes? Sí. Para ese lado, si no tengo nada que hacer supongo que está bien. Roban mucho. Pero atajos es mucho más valioso. Es por un PP y un last word y que te sirve también para robar carta y romper. En caso de que necesitas romper la Alice. Sí. Sí, otra forma de romper. Matar un otro, sacrificar un bicho por uno es muy bueno. Pero sí, no está nada mal. Pero sí se usa, por el atajo está muy bueno. Viene muy bien. Muy bueno reanimar los neutrales de costa 2, son bastante decentes. Bastante, bastante decentes. Ok, 3 más lutes, el nigromante del odio. ¿Los odiáis mucho? Pues bueno. Los fantasmas aliados que entran en juego evolucionan. Invocan a los fantasmas y evolucionan. Nigromante a 6 obtiene más 3 más 3 y poder de guardia. E inflige 6 daños en combatiendo enemigos. Bueno, pues un bicho que hace que los fantasmas evolucionen ya se ha ido almascarada. Por si alguien no lo sabía. Así que el fantasma no creo yo que se iba a parar. ¿Queréis decir algo de lute? Todo está mal. En su texto todo está mal. Es coste 7 que se vaya a dragón, tío. Yo qué sé. Está mal. Ni en dragón creo yo. Ni en dragón es una puta mierda. Contra los fantasmas. Venga, que quieren sacar carta de fantasmas. Que sí, amigo. Preludio. Graba un fantasma a tu mano y los fantasmas de tu mano obtienen poder de golpe para tal. Bueno. Momento 6. Agrega 3 fantasmas en vez de 1 y cambia a 0 el costo de los fantasmas de tu mano. Evolución si usa funeral lo tiene todo este también. Los fantasmas de tu mano obtienen poder increíble. Super fantasmas gol para dar robo de vida son gratis rotísimos. ¿Queréis decir algo del control de los fantasmas? Ah. Es mala. Bueno, por aquí vamos a lo siguiente. Y la bestia malifica en el espejo. Ojo por 2 1 3 3 Última voluntad Infrígete de daño a todos los aliados líder y combatientes. Así que si te lo matan limpia la mesa. Y tu cara y y todo, ¿no? Todos tus bichos, ¿no? Limpia tus mese. Infrígete de daño a todos los aliados líder y combatientes. Sí, a tu cara y a tus bichos. Pero es muy barato. Un trastro es muy barato. Con 25 evoluciones y un poco una bestia maléfica en el espejo. Si la evoluciona pierde la última voluntad. Ofensiva se ataca con convención enemigo le inflige 3 daños antes de recibir daño por un pacto. Bueno, aparte de que por 2 3 3 que le veis algo interesante a esta carta. Ah, para la arena es curiosa, ¿no? Me recuerda me recuerda el matrimonio del tío este que se casaba con una dragona y dependiendo de si la dragona estaba contenta o estaba enfadada pasaban cosas como esta. Pero se transforma en daño a la cara así que a lo mejor tiene alguna jugabilidad. Eso sí, tienes que jugarlo por aumento 5. De otra forma no tiene sentido esta carta. Bueno, para jugar por 2 3 3. El último 2 3 3 que sacaron fue hace... ¿El 17? Pues sí. Vale, ¿y qué mecánica tenía esa carta? Que si jugabas una neutral después podía atacar. Ya está. Este es de... Te ataca siempre. La cabeza y a todos los meses. Te ataca siempre. Te ataca directamente. Tiene el Asward, ¿eh? Y a ti. Tiene el Asward. ¿Y qué? ¿Qué importa? La vida es un recurso. La vida es un recurso. Da igual que te haga 3 y le haces 3 al oponente. Sí, sí. Si sobrevive un turno y pega a la cara ya da Jack Ward. Ya está. Bueno. Si tradea también. Una mierda. Yo creo que por aumento 5 es mucho mejor siempre. Nah, por aumento 5 no. Aumento 5 para arena. Para arena sí, aumento 5. Aumento 5. Que son 3 de área y a la cara también. Ojo que... Yo aún así no cuento con esta carta. Yo no cuento con esta carta. Bueno. No es que la actúa de venganza. ¿No? La momia nobiliaria meridiei. Cuando activas en juego activas negromancia. 4... ¿Dónde es ese daño? ¿Dónde es ese daño? Cuando sobrevive y le pega a la cara. Ahí es ese 3 de daño. Exactamente. A ver, que no es fácil matar un 3-3 en turno. Nos da muchas gracias. Cuando entras en juego activas negromancia 4. Evoluciona. Y cuando evoluciona que gana. Ofensiva inflige 3 de daño a todos los componentes enemigos. Última voluntad roba una carta. Fragmento 2. Última voluntad invoca una momia nobiliaria meridiei. Bueno, esto es interesante porque es un fragmento que nos da la tipa esta y si tenemos una negromancia pega un área, ¿no? Y está bastante interesante en el tiempo. Un poco lento quizás. Pero está ok. ¿Qué te parece mi para esto? A ver, no estaría mal si no fuera porque todo lo que tenemos ahora hacen que es mejor que ella. O sea, todo lo que va a venir para el mazo de Última de Voluntades y tal y cual es mejor que ella. Porque no estaría mal pensar en ella como fragmento 2 que va a tardar un poquito y cuando se rompe te aparece un 5-5 que cuando muera pues mira, está ahí tiene un tío de Voluntades y tal y cual cuando está evolucionada. Pero el problema es que tienes que evolucionarla así o así. Entonces no creo que vaya a entrar en ningún mazo. A la torre el icono esta que son unas cartas antiguas pero que le han cambiado el texto. Y no se pueden usar ni el imitado. Básicamente. ¿A ti qué te parece si hay esto? Muy lento. Muy lento y no aporta nada. No, no. Ganar dos last words en una que encima demora tres turnos ni siquiera demora dos. Sí, si fueran dos turnos son muchos turnos. Sí, claro, la idea es que entre uno cinco salen. Ok, bueno. Palacio Embrujado. Contra Reciba tres. Esto no tiene last words. Estos son de Fantasma que también quieren ahí. Cada vez con un comandialidad de desilado agrega una sombra a tu cementerio. Al final de tu turno te dan Fantasmita. Muchos Fantasmita, ¿vale? Otras Fantasmita. Fantasmita para todos. ¿Qué os parece? A Tommy no está en este formato. Así que no me importa. Mejor. Bueno, pues nada, las cartas de Fantasma son muy malas todas, tío. Sí. Mascaradas y son más malas. Nos vamos con las mascarillas. así que es un meme las cartas de Fantasma. Peor todavía. Vampiro Liberador. Y aquí viene el nuevo arquetipo. Viene Deckless. Vamos, el 1-1. Si ha agregado de tu mazo a tu mano durante tu turno y hay 10 o menos cartas en tu mazo, se lo enseñan a los oponentes y dicen, mira lo que he robado. Más 4, más 4 y restaura un punto de evolución. Oye, por 1 no está mal. ¿Para robar una carta? No está mal. Recuperar un punto de evolución para robar una carta. Eso me gusta. Luego, aún tiene guardia, pero le deshira dos cartas de tu mazo al azar y una carta de tu mano. Agrega una copia de dicha carta a tu mazo y roba una carta. ¿Vale? Así que quitamos dos cartas del mazo, metemos una y sacamos una. Y nada, quitamos dos. Y ahora, con la evolución, si le damos dos cartas de tu mazo y inflige X de daño a todos los combatos enemigos, X es igual al ataque de este combatiente. Así que, es un bichito que al principio es uno guardia, pero si conseguimos nuestra super condición de quedarnos sin mazo, pues, se le ocupa a Evo, un bicharraco con guardia gigante y puede limpiar. Porque como ha tardado una Evo, va a tener Evo para evolucionarlo. Y solo un PP. ¿Qué te parece en Hiperestop? No gana la partida. Estamos en turnos finales y y la evolución al fin y al cabo la tienes que hacer tú. Así que, no me convence. Ahora mismo no me convence este señor, pero bueno, siempre, siempre, si tienes esta mecánica necesitas exiliar, así que entraría. Lo necesitas por lo menos por el principio, ¿no? Sí, por exiliar y estás consiguiendo copias y cosas así, así que, vas a tenerlo. Exactamente. ¿A ti qué te parece, Sain? Tan, tanto el bicho este como la mecánica nueva, esta de quedarte sin mazo. Un poco rara, pero, un poco hace acordar al Manaria, ¿no? Sí, es la mecánica de Manaria, sí. O sea, que siento que esto va a ser más lento al quitarte lo Manaria. Tenías en turno 7 ya el deck preparado con 5 últimas. Al final, tenés que tener 10, ¿no? que son todas 10 o menos. Algunas creo que es 20, pero, una creo que es 20, pero la mayoría son 10, que es lo importante. Así que a ver qué tan rápido lo hace y qué tanto te beneficia de esas otras. Sí, porque este, esta no es de las mejores porque esto simplemente limpia y ya está, ¿no? Un bicho grande, barato, y un punto. Ahora, la siguiente, hay algunas que pegan muy fuerte, esta, por ejemplo, es otro rollo. Mil nade, diablo, despiadado, coste 545, con asalto y robo de vida. Si es exiliado de tu mazo durante tu turno, invoca una mil nade, diablo despiadado. Después, dicho combatiente, es devuelvo a tu mano. Y ahora, si es agregado de tu mazo a tu mano durante tu turno y hay 10 o menos cartas, en tu mazo después, es mostrado, cambia su costa a 2 y obtiene más 3 más 1. Lo que no sé es si te vuelve a la mano, se aplica esto. Porque aquí dice de tu mazo a tu mano directamente, ¿no? Y esto pasa desde desde la mesa a la mano, ¿no? No se aplicaría, entiendo, si la exilias. Ya, pero ten en cuenta la habilidad de la anterior, te exilias una carta de la mano y la metes en el mazo. No, pero está diciendo que vos la metes al deck, buffado, que si ella sale del deck al campo y sube la mano se le borra el buffo. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Sí, así funciona siempre. El juego funciona así, no creo que lo cambia. Supongo que es por gusto que lo hicieron eso, ¿no? Si no le dirías agrega la mano en vez de irse, ¿sabes? Sí, sí, sí. Supongo que tienes que robarte la natural. Exactamente, la tienes que robar natural. La tienes que volver a meter y robarla, ¿no? O algo así. El buffo solo es... Sí, sí, sería mejor. El buffo es si te la robas. Sí. El buffo es si te la robas. Si la exilias, entra en el juego, te vuelve a la mano y así tú después la puedes exiliar y vuelve al mazo. Sí. Y vuelve al mazo. Si la robas, tenemos por dos un 7-6 con un asalto y robo de vida. Nada mal, ¿vale? Eso sí es una buena recompensa. ¿Qué te parece, Nipper? También nada. Tienen que estar las dos juntas, la carta que hemos visto antes y esta, y llegar a cumplir la condición. Si se cumple, es un bicharraco gigante. Complicado jugar de Ecles en ilimitado, también te digo. Ya. Sí, está complicado. Tengo cuenta que hay una, dos, tres, cuatro, cinco cartas, seis, seis cartas de cosas que no puedes jugar. Sí, estas cartas no se pueden jugar en ilimitado, gente, como me he dicho, ya varía para hacer. Básicamente es que esta no es delimitado. Esta no se puede jugar en ilimitado. El simbolito de esta significa no ilimitado. ¿A ti qué te parece? Significa cartas solo para gente normal. Significa el sesito ahí. ¿Qué te parece a ti, si hay esto, esta carta? A ver, está bien porque al final te vas quitando el deck. Entonces, con los efectos de volverla a meter en el deck, no estás perdiendo valor, ¿sabes? Cómo robar una carta, si me la haces a robar una carta. Sí, sí, es verdad. O sea, está bien, porque te volvés a meter y después vuelve a irse o incluso robarla, ¿no? Está bastante bien y si la robás bufada mejor. Sí, bufada increíble. Igual tenés que meterla en el deck cuando te quedan 10, después robarla natural, no quemarte, ¿no? Exactamente. Pero está bien. Me parece una carta necesaria para qué tipo, Sí, si no, esto no es suficiente. Y aquí vamos con otra que también, esta tiene guardia, entre las tres guardias al final del turno se di asoma los cartas en tu mazo, se bufa y te da una habilidad de líder de resto uno de cualquier daño recibido. Luego como preludio tiene, exila dos cartas de tu mazo al azar y una carta de tu mano. Ahí era una copia de dicha carta a tu mazo y roba una carta. Sí, esta simplemente nos va dando un escudito y a un guardia muy grande. Buen turno a tres, tres guardias, vamos activando nuestra habilidad y luego pues es un bicho muy grande que nos ayuda a sobrevivir un poquito y robar las cartas de asalto. ¿Qué te parece ni para esta? La aseguradora, el pacto. Esta es una carta, a ver, todo lo que tenga esta mecánica va a ir al mazo este en concreto, eso es lo primero. Pero hablando de la carta en sí misma, es una carta muy buena en el sentido de que te proporciona doble guardia, la guardia de ella más la reducción de daño, que eso contra mazos que tienen mucha agresividad que sería el peligro de este mazo, que es un mazo que tienes que estar miliándote. Sí. Entonces, tu early es una castaña. Entonces, ahí es donde entra la mecánica esta de reducir la ofensividad de mazos que tienen mucho bicherío. Si le restas en uno a cualquier fuente de daño, hace que todos los mazos que tienen muchos bichos pequeños, hadas, imperial de bicheríos, vampírico de bicheríos incluso también, nigromante también, que va a estar jugando muchos bichos para que se le mueran. Entonces, todo ese tipo de mazos, esta señorita hace falta. Primero, porque ella es guardiana y segundo, porque si la llegan a matar, sigues estando protegiéndote a la cara. ¿Qué van a destinar? ¿Los bichos pequeños para matarla a ella y después con un bicho grande pegarte a ti para que llegue algo del daño? ¿O destinar a algún bicho grande aquí y se quedarán con los bichos en la mesa? Es un dilema que todo sale perdiendo el rival, así que es una guardiana esencial para esta mecánica. ¿A ti qué te parece es ahí esta? Este bichito. Está bien. Otro bicho de tal. Sí. Y el escudo está bueno. Se puede estanquear aparte. Sí, está bien que sepan jugar a tiempo a estos bichos, si no es que el mazo sería muy malo. Así que está bien. Sí, bueno, a ver, el restarse no sirve. El restarse hasta el final no sirve, pero bueno, hasta el final no sirve. Si no, si estaría rotillo. Noche Sanguino Orienta. Otra vez, exiles dos cartas de tu mazo al azar, vaya viendo que todo va igual. Agrega una copia de dicha carta y esta roba dos cartas, por dos, estamos robando dos cartas, está bastante bien. Si tienes más puntos de evolución restantes, te cura una defensa y un PP, es decir, que sería una especie de ángel y ya está. Básicamente sería una especie de ángel pero con la sinergia esta de exilado. Y siempre cuesta dos así que por dos robar dos cumple bastante bien y vamos avanzando rápido. ¿Qué te parece ni para esta? Este hechizo de robo. Lo mismo. Lo mismo. Esta carta es esencial y al fin y al cabo también te aporta esa mecánica que decíamos de ir segundo. Que siempre viene bien tenerla ahí presente. Exactamente. ¿Tienes ahora mismo los sonidos del Discord activados? Creo que no. O sí. ¿Ha sonado? Pues te voy a pasar una cosita por si quieres ponerla. No, está en modo streamer. ¿La nerfearon? Sí. Ah, la han puesto a tres. Uf. No, no. El arte. Ah, el arte. Ah, que la antigua va a costar. Ah, que la nerfearon. Ahora no bebe sangre, ahora bebe agua. Es verdad. la ropa. La lengua. Es verdad, la han nerfeado. Bueno. Ya no saca la lengua. O lo paso el enlace de Twitter. Ni me acordaba. Está hiper nerfeada la ilustración. A mí, a mí lo que, lo de la ropa me da igual, pero lo de que le cambies el contenido de la copa y lo de la lengua. Tía, lo de la copa no me gusta nada. La copa porque es sangre. Pero bueno, sí, son vampíricos. Está mucho vampírico. Sí, las cosas de siempre. Bueno. No se pueden tener cruces en cartas de Shui. Podían poner la copa vacía que es que ya se ha bebido la sangre y ya está, tío. Claro. Bueno. A ti que te parece esa buena carta, ¿no? Te parece... Sí. Otra más que aporta esto, ¿no? Sí. El problema de siempre con estas cartas es que si no funciona... El arquetipo es todo malo. La mierda. Literal porque... Lo único malo. Sí. Y aquí tenemos la Diabla de Hidroalas por 3. 1, 2, 1 con asalto. Ofensiva. Inflige 1 de daño a todos los combates enemigos. Mira, esta es la que tú decías. Si hay 20 o menos cartas en tu mazo, inflige 2 de daño y roba una carta. Preludio. Exile a 2 cartas de tu mazo al azar. ¿Vale? Pues aquí tenemos una carta con asalto que pega un pequeño área y no hay que esperar a 10 sino con 20 el área mejora con un área de 2 por 3 no está nada mal y robamos una cartita. ¿Vale? Lo bueno es que sigue siendo siempre una carta de Aurs 1 por asalto, ¿no? No es lo mejor del mundo pero tampoco es malísimo. ¿Qué te parece, Nipel, esta? A ver, esta es la carta que necesitas buscar en tu mulligan inicial porque hay muchas cartas que vas a meter en el mazo que tienen robo entonces el llegar a 20 no tiene que ser algo muy complicado. Pero lo importante es el tema de que al llegar a 20 hagas cosas porque llegar a 10 está muy lejos. Muy, muy lejos. Eso lo hemos experimentado con malaria y con mil cosas. Pero 20 es algo que es alcanzable si el mazo está dedicado enteramente a exiliar cartas como es este caso. Hemos visto que había otras opciones de intentar exiliar cartas del mazo, nunca funcionaron. pero este es un mazo que estamos viendo que tiene cartas con asalto que exilian y proporcionan esa mecánica. Así que yo creo que esta va a ser de lo más importante del mazo porque no puedes esperar a tener 10 cartas en el mazo para empezar a jugar. Tienes que también jugar cosas antes. A ti, ¿qué te parece, Sai? Esto. Otra para la colección. Es que, normalmente, al menos tiene 20 o sea que se activa antes pero vos como que el efecto sea muy bueno. No, no es. Yo la veo más flojilla pero sí. Una Lanker ya está un poco más floja pero se activa antes. Bueno, esta es de las peores. Esta es de las peores, sí. Yo creo que sí. Si fueran costes 2 o que no te hubieses salto y otra cosa creo que sería mejor carta. Lanker, ¿no? Sí, lo que le compensa es el hecho de que se puede jugar con 20 cartas si no sería peor de todo. Yo preferiría que Costas a la que tú hubieses vestida, la verdad. Ya. Pero bueno. Pues tenemos a Buller. Doncilla pecaminosa. Para elección entre la doncilla canonizada y la doncilla corrompida si tienes dos más papas restantes y hay diez o menos cartas. En tu mazo esta carta se convierte en la carta elegida. Si no, exila dos cartas de tu mazo al azar y una carta de tu mano. Agrega una copa de dicha carta a tu mazo y roba una carta así. Lo que hacen todas pero si ya cumplimos tenemos a esta doncella por dos, un cuatro, cinco con guardia. Exila una carta de tu mano, agrega una copa de dicha carta a tu mazo y roba dos cartas y la corrompida. Un 5-4 destruye dos combates enemigos al azar y restaura cuatro defensa a tu líder. Bastante potentes las dos. Una de gama robo y otra directamente limpieza y un poquito de vida. Curioso. Bastante curioso. Y por dos está muy bien. Cumple su función. ¿Qué te parece ni peresta? A ver, esta es de las cosas que vas a necesitar para poder ciclar a un ritmo decente y de cara a cuando ya se cumple la condición pues la la blanca está muy bien por el hecho de que ella sigue costando dos. Son cuatro o cinco con guardia entonces te puede llegar a proteger pero el hecho de robarte dos cartas te puede proporcionar las copias que quieres de gente con asalto porque es más fácil de que puedas robar más cosas del mazo. Y bueno, Buller la negra básicamente es si quieres quitarte de en medio guardianes y poder pegar monos de asalto. Así que es una carta que va a estar sí o sí. Es una cicladora cumpliendo la misma condición cuesta dos por lo tanto la hace jugable en todo momento y siempre vas a estar robando cartas con ella quieras o no. Muy interesante. ¿Qué te parece esa y a ti esta? Bastante buena sobre todo por ser una simple dos-dos que te va a buscar activarlo de las cartas o la versión blanca es buena para robarte el asalto. Es verdad. Ya que simplemente te pone al deck y te roba dos. Es mejor que vanillar dos y robar. Para el sentido de quitártela. Y bueno, la versión negra tampoco está mal. Todo en formato más defensivo, ¿no? Totalmente. Está bien. Está bien. A ver si funciona este arquetipo. Son cartas muy sencillitas. Pasa como con Manaria. A ver si se funciona. te me dio un mareo. Al paso sanguíneo. Costa 3. Invoca dos murciélagos del bosque y agrega desde tu mazo a tu mano al azar dos combatientes de clase vampírico diferentes entre sí. Después si hay diez o menos cartas en tu mazo dicho combatiente evoluciona. ni te quita mazo y lo único que hace es sacar un murciélago. Bueno, roba dos cartas. Por tal roba dos cartas invoca dos murciélagos. Esta es como el hechizo que había de Costa 3. Invocada dos murciélagos. una pesadilla. La pesadilla. Es una pesadilla pero tiene algún pequeño detalle extra. Y luego, bueno, ¿qué te parece a ti Stony Perk? La pesadilla pues es lo mismo. La pesadilla ya tiene mucho tiempo. Cuesta lo mismo, aporta lo mismo y te roba combatientes directamente de vampírico en diferentes entre sí. Por lo tanto, tienes dos opciones diferentes entre sí. La otra era mejor por el hecho de robar en general. Puedes robarte cosas diferentes no solo combatientes pero... Roba combatientes. Ah, también era combatientes. Ah, sí, vale. La diferencia era si eran máquinas o no. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, si roba son combatientes de blood. Eso sí, roba combatientes. No sé cuántas otras le va a llevar en este deck también te digo, pero... A ver, Kirie, las gemelas, en este mazo, Alicia... Kirie sobre todo. Azuka Shibri no sé. No sé. Alicia tampoco. Yo es que las cartas neutrales que van a ir en este mazo son buenas todas para la mecánica porque todas roban. Pero sí, que cumple perfectamente con esa heredera de pesadilla al fin y al cabo. O sea, esta carta es como pesadilla. Por tres robadas cartas baja. Vamos a ver tres copias de esta carta. ¿Tú crees? ¿A ti qué te parece? ¿En todos los flots? ¿En todos los flots? Da igual, aunque no sea la mecánica esta. Va a estar en todos los lados. Igual que pesadilla, ¿no? ¿Tú crees que sí? Que no ha cambiado tanto. Estaba rota en su época. Aparte, son murciélagos. Vania. A Vania también les puede interesar. Sí, bueno, son murciélagos. Cierto. Bueno, pues nada. Una pesadilla específicamente para este mazo. A ver, no está mal porque están disminuyendo el tamaño del mazo y está bien, ¿no? Sí. Pero el guardazilian está robándolas, así que... Y para cualquier mazo de vampirico la verdad es que está bien. Va a dar dos pichitos y dejar y de robar dos cartas al decente. Sí. Y aquí tenemos una de las que pega fuerte. Diabla rompe corazones por dos, un, tres, uno. Si se agrega de tu mazo a tu mano durante el turno y hay diez o más dos cartas en tu mazo. Después lo muestras. Me gusta te lo enseño. Gana más dos y asalto. Si no, pues nada, simplemente tiene embestida y tiene siempre el peludio y si da dos cartas de tu mazo al azar y una carta de tu mano agrega una copia dicha carta a tu mazo y roba una carta. Pues un 3-1 que se convierte en un 5-3 por dos papés para ganar la partida y si no es un coste 2 con embestida para haciendo nuestra sinergia. ¿Qué te parece esta, Nipper? Otra más que entra. Sí, que suena. Todas las de esta mecánica van a entrar. Sí, que... Y aún, si puedes tener por dos 5 de ataque con asalto, pues, ¿qué quieres que te diga? Siempre es bueno. Está increíble, 5 ataques por dos papés. Es una necesidad. ¿Qué te parece a ti, Saif? ¿Esta? Lo malo es que te la puedes quitar random, ¿no? Por problemas de... Eso es lo malo, que la puedes perder, sí. Y que esta no vuelve. Esta no vuelve como la otra. Si la tienes en mano te la puedes guardar hasta que la puedas meter cuando tengas 10, ¿no? Y robártela y ya tal. Sí. Es lo único, pero bueno. Problemas de jugar el deck, ya está. Es lo mismo que si se te queda una carta en el fondo. Es lo mismo, sí. Bueno, mucho daño, muy barata. A ver, esta mecánica si funciona. Bueno, aquí ya no es barato. El demonio de alto voltaje. Al final de turno implica 6 daño en combat de enemigo al azar y 2 al líder enemigo. Invoca 2 demonios de alto voltaje. Se da la cara por 8 y limpia la mesa. Bueno, ¿queréis decir algo del señor demonio? En arena es buenísimo. Sí, ya. ¿Algo diferente de carta de arena? No, no. No estoy en la playa, no me interesa la arena. Vamos a la siguiente. Emisaria pesadilla. Carta para locura. Preludio e inflico de daño a tu líder. Última voluntad te da un murciélago. Oye, Vania con la murciélaguita, como ha dicho Nipal. Pues nada, una carta que da un murciélago y te hace un punto de daño por si quieres jugar locura. Yo qué sé. ¿Qué te parece, Nipal, esto? Es que invoca el murciélago y ella no tiene cosas que la maten en el mismo turno. O sea, tendrías que chocarla tú o matarla tú de alguna forma. Es una carta rara que no creo que vaya a entrar, la verdad. ¿En qué? A ver, en locura puede que sí, por el hecho de que hace un punto de daño. No, va. Ni en locura creo que vaya, la verdad. No, va. Ah, que me entendiste que dije que sí. O sea, va a entrar. Obvio. No. ¿Cómo no? Porque no lo... Un 1-1. Un 1-1. Te da otro 1-1. Te da otro 1-1. Y que te da otro 1-1. ¿De cuándo esa carta es mala? ¿No puede ser mala? No. Imposible. Es locura. Como si me invoco un hada. No me importa. Es verdad que invoca. Es un 1-1 que está bien para meter presión y tal. No sé, para el mazo es locura así muy agro. Y para agro, sí. Para el mazo este agro. Es como el perro de Shao. ¿Te acuerdas de lo que es el perro de Shao? El perro de Shao dice que lo pone en cualquier otra casa y lo juega igual. Sí. Lo pone en cualquier otra casa y lo juega igual. Sí. Sí. Se puede jugar algo. Un 1-1 que suelta a todo el mundo. En Brad y en cualquier plot prácticamente. Es como para los que jueguen ilimitados, para el handless, guiño, guiño. Exactamente. Bueno, emisar de pesadilla. No sé si la sinergia de los murcielagos va a servir de algo. Se acabará bastante de carta. Bueno, habrá que ver. Vanetto de esta, ¿no? O roto. No, hace 5 años se fue. Se fue ya hace un montón, ¿no? No. No hay sinergia en murcielaguiño. Corrupción fundida. Exilia 2 cartas de tu mazo al azar. Inflige de daño a todos los compañeros aliados y enemigos. ¿Vale? Esta no roba, pero sí que exilia y es un pequeño área, ¿no? Para aguantar un poquito más de tiempo. ¿Qué te parece el área esta para ese mazo? Ese mazo va a ver más lento. A ver. Puede que acabe entrando por el mero hecho ese de que tú necesitas aguantar hasta llegar a dos ciertos turnos y te va, sigue produciendo en la mecánica estando a roba, pero como tienes tanto de robo en el mazo yo creo que no es un impedimento. Gastas dos pp's por hacer un área que siempre te puede ser lo que necesitas aparte para poder matar a lo que te impide llegar a la cara. Tu daño va por mesa y al cabo tienes que conseguir áreas. Tú lo ves ahí esto decente para el mazo muy lento suficiente Está bien. Está bien, ¿no? Dos de área por dos está bien. Es buen número. De siempre realizando lo tuyo. Sí. Puede que se lleve. El early de ese mazo tiene pinta de no ser muy bueno. Bueno, pues ya vamos por la clase clerical. Pasamos con Sajon de la Ascendencia Divina. En Ipa ya estás contento hasta tu clase. Bueno. Los dioses feos, tío. Es mi clase, sí. Eso no lo pienso negar, pero... Por 7166 guardia cuando entran en juego restauran defensa tu líder si sale del tablero y si lo encomendan y no al azar. Y cuando lo juegas saca a su colega que es como él. ¿Vale? Está un bichito que te cura en cote 7 y al morir bueno, al morir o salir del tablero si lo sigan donde sirve él exilia. Y está muy bien como como carta defensiva, ¿no? Un doble muro. ¿Qué te parece mi para este doble muro? César, John. A ver, es un doble muro de control en general y que es una doble cura. Todo lo que acabo de decir es bueno para esta clase. Todo. El tema es el coste en el cual nos estamos moviendo. Que nos estamos moviendo en costes elevados y ya sería jugando alrededor de varias cartas que vamos a ver ahora y al fin y al cabo pues sería eso de con el amuleto que se absorbe y se juega por coste 4. Entonces, sí que podría jugar eso a controlar y ganar a través de que eres pesado en general. Pero, bueno, no sé, es que está tan caracterizado el mazo de Elvira normal que no creo yo que esta carta vaya a sustituirle y entra en conflicto con muchos costes. Así que no entraría en el mazo de Elvira, creo yo. Elvira lo dudo. ¿A ti qué te parece ahí esto? ¿El Sayon? Más vale que no me lo jueguen. Te lo vamos a jugar menos. Heimen. Heimen van a jugar esta cosa. Supongo. Sí, supongo. O sea, es un buen guau. No hace más nada. No, no hace más nada. No. ¿Te molesta el exilio? Muy bueno defensivo. Sí. La pones en T-Pose y esperas que no te maten, supongo. Sí. Así que no. Es lo que hace. Se pone en T-Pose y ya está. Se pone en T-Pose por dos. Por dos. Y ya está. Porque su copia es como un Shaco. Como un Shaco tirándote Towns, ¿sabes? Exactamente. Bueno, ahí los dos, T-Pose y ya está. Ya está. Nada. Maravilloso. Bueno, pateamos a Lina, clave de la providencia. Y aquí ya se viene la sinergia megapoderosa de Kredi Katt. Han querido copiarse un poco a Dragon y coger cosas de corte alto. Pero esto no rampea. Destruir los combatientes enemigos con el mayor ataque. Tú, líder, obtienes la habilidad. Al final de tu turno, inflige 1 daño al líder enemigo. Restaura 1 defensa a tu líder. No está mal, ¿vale? Una habilidad permanente. Si el número de combatientes aliados con un costo original de 5 o más que han entrado en juego durante esta partida es 5 o más, pues cambia 3. Si es 10 o más, cambia 5. Y si es 20 o más, que yo qué sé, madre mía, la partida lo que tiene que durar para eso, cambia 50. Pero vamos, 20 o más es una barbaridad. Y nada, una evolución bastante buena, vamos a curarnos un montón, va mejorando, te fomenta que juegues coste de 5 o más, ella cuesta 4, pero bueno, tendríamos que jugar otras cartas después de ella, que ya vayan haciendo esa sinergia. ¿Qué te parece, Niper, Lina? Esta es la que le daría sentido al mazo en general, de todo lo que nos van a presentar, porque hay que tener en cuenta que todo lo que viene nuevo es un intento de alejarnos del mazo de Elvira, porque el mazo de Elvira está demasiado bien como para incorporar las cartas nuevas. Entonces, esta es la carta que te ayudaría a conseguir la victoria con la legendaria que hemos visto antes, porque tienes que jugar muchos bichos de estos costes y ya no entran dentro del cupo, que es una cosa curiosa, y al fin y al cabo el otro pone dos copias de sí mismo. Ella activa la habilidad y a partir de ahí metes el mazo con un montón de cosas de costes 5 para arriba y entonces es cuando tú empiezas a operar. Entonces, ella es la mecánica en sí misma y tú te vuelves pesado, aguantas turnos, aguantas turnos, te vas curando y tu rival va recibiendo dos tías todos los turnos. Si se cumple la última condición, aunque son 20, directamente le cae un metíritu encima de la cabeza al final del turno. Sí, literal. ¿A ti qué te parece? Todo es. ¿Qué te parece? ¿Te parece buena? ¿El arquetipo? ¿Nipper o...? Eso que sé, mucho texto, ¿no? La ley, no te voy a mentir. No voy a jugar esto, no voy a jugar esto. No sé, ¿A ustedes les parece buena? ¿A ti te gusta Nipper? No me gusta... Es una mierda la carta. Si no le gusta ni a Nipper, si no le gusta ni a Nipper, aunque ni me planteo. El mazo Elvira es mucho mejor que esto. Bueno, es lo que hay. No te preocupes, vienen más cartas. Mira, al mirar del péndulo. Por 5 con 4 dados con embestida. Está muy interesante, invoco un combatiente de tu mano. El que quieras, el que quieras. Es irrefricción, ¿eh? Dicho combatiente tiene una habilidad es devuelto a tu mano al final de tu turno. ¿Vale? Ojo. 4 a 2, cumple el coste de la anterior amiga y bajamos lo que queramos. Luego vuelve, sí, pero se activará y hará cosas. ¿Qué te parece esta? Nipper. Un poquito de esperanza. Esta es esencial para el arquetipo que intentan propulsar porque tú vas a meter al que hemos visto, el primer legendario, que es cuando entra en juego exilio y te cura. Y la mecánica que hemos visto con Lina es con cartas jugadas. Así que esta es la aceleradora del mazo. Esta es la que rampea la mecánica, por así decirlo. Vas a tener que llevarla, esta sí o sí. Esta es la que de verdad tienes que jugar cuantas más puedas, mejor. ¿Cuáles son las mejores cartas para bajar? El legendario nuevo y no sé si habrá alguna carta de coste. Aegis Aegis Y Aegis no vuelve a la mano. Es verdad, Aegis, increíble. Es verdad, está rotísimo. Después, no sé. Ponga alguno que tenga un efecto en campo. Sí, habría que revisar, no lo revisé, obviamente. Veo que no tienes mucho interés por este arquetipo, no sé. No, me interesa, la verdad. No te interesa. Pienso jugar un Ariel y me voy. Exactamente. Entro a Haven, juego un Ariel y me voy. Exactamente. Bueno, está interesante. ¿Se puede reducir a sí misma? ¿Cómo reducir a sí misma? ¿Se puede bajar a sí misma? Sí. ¿De qué estáis hablando? ¿De la carta que estamos viendo? ¿Almirra? No entiendo qué decir Marro. Lo siento Marro, no entiendo. Yo tampoco. ¿Reducir qué? ¿Más pequeña? Bueno, pues tenemos Sekhmet. Necesitan ver en lo que publicó SBO Sports. Porque tiene que ver mucho con cómo me siento yo ahora. Bueno, aquí tenemos a ver. Voy leyendo. Al final de tu turno los demás conventos de aliados y enemigos pierden menos uno, menos uno y restaura una defensa a tu líder. Ah, los aliados también. Perludia hasta el final de tu turno obtiene poder de emboscada. Sí, se puede embocar. Literal, tío. Literal. Y la verdad, no sé si va a ver un nerfeo. Bueno, aquí tenemos una carta que quita ataque, te cura un poco de vida, es una buena carta defensiva, gana emboscada, así que puede estar interesante para un mazo con elvira. El problema es que también te fastidia un poco a los bichos, pero como se cura se compensa. No sé, ya está en el mundo positivo. ¿Qué le parece a esta nivel? ¿Te gusta esta carta, Sekhmer? A ver, la mecánica esta gira de entorno a ser pesado y aguantar. Tiene sentido en la mecánica, pero no creo que entre, porque su coste no te aporta nada, no estás robando con ella, solo dura un turno lo de la emboscada, la reducción no es tan importante y la cura tampoco. O sea, en sí es una carta que no entra, creo yo, no entra. Es mejor en elvira esta carta, ¿no? No, creo que no. No, no, no sé. No, o sea, sí, porque tiene ambush. Porque tiene ambush, o sea, si la ambush es muy buena en elvira. Ya, pero también te quita estadísticas a los tuyos. ¡Guau! Te quita uno y te da uno. Menos uno a mi 40-40. Que de hecho ni siquiera te lo hace, simplemente no te hace nada porque te quita uno y te da uno. Sí, no sé. Y la puedes jugar a los demás, ella se buffa igual. Y en turno 3 te ayuda que ese mazo tiene un problema con el early que te atraca muchas veces y no llega a ese turno. No me parece mal para elvira a mí esta. La verdad. El tema es que cuesta 3. Sí, ese es el problema. Bueno, y que la otra estaría bueno para tener más ambush, pero como la otra se busca otra, entonces ya como que no... Lo mismo no se mete, sí, ese es el mismo problema. O a lo mejor si hay algún lugar sobrante para asegurarte de tener una ambush, ¿sabes? Sí. O a veces con una suficiente. Es que el tema es que no hay huecos sobrantes en el mazo delvira. No, si son todas una mierda la mayoría. Saca la única, la única no, la Lu esa que es una carta horrible. ¿Low? Sí, es horrible. ¿Qué dices? Pero si Low la necesitas para tener las evoluciones para hacer el combo de Ether. ¿Qué? ¿La carta sigue siendo mala? Pero necesitas esas evoluciones. De hecho, mentira, ¿no? La necesitas. Y da igual que te lo que pere PP. Sí, da igual. Te lo va a invocar igual y te sobran 4 PP para hacer mierda. Bueno, vamos a la siguiente carta. No, pero tú piensa que si vas primero y no tienes una LOW, las ratonas no puedes jugarlas. En estas tres evoluciones para que la ratona evolucione sola. Ah, esa. Claro. Tienes a LOW, sí o sí. Muy bien, vamos a seguir. Carleya, Ardovipa Sacra, que yo sé que esto te gusta en Nipers por 6, un 5, 7, guardia, y si lo encomete de enemigo y tu líder destina en la habilidad, al final de turno restaura una defensa a tu líder. Tres veces. Increíble, poderoso. ¿Qué te parece esto? Misma mecánica de lo que me habíamos antes, pero no entraría. No te gusta la mecánica, ¿no? No, pero es que dentro de la propia mecánica no entraría porque es lenta. Es más lenta incluso de lo que ya, de lo que es la mecánica en sí misma. Es como la de dragón, pero mal hecha. Sí. Sí, es que es literal. ¿Tú quieres decir algo, Sai, de la carta? Se cree la, ¿cómo se llama? La que te cura la fea del turno, la de las gemas. Sí, sí, sí. Pero es mucho peor. No, ¿cómo se llama? De la fil. Sí. Se cree de la fil y no le sale. No, no le sale, no le sale. Qué pobrecita. Bueno, tenemos un amuleto barato, algo a algo. Cuenta regresiva 1. Al final de tu turno restaura una defensa a tu líder y ropa una carta. La preludio descarta una carta a tu mazo y agrega una copia de dicha carta a tu mazo. Si has descartado un combate y tengo un costo original de 5 más, tiene cuenta regresiva 2, así que activa el efecto dos veces y está bastante decente. ¿Qué te parece, Níper? ¿Ya con esto te animas a jugar el nuevo arquetipo? A ver, esta es una de las mejores cartas que nos han mostrado. La nietaría es para el arquetipo y es incluso utilizable en el mazo de Elvira. Porque imagínate que tienes las Ether y te robas a todas las Juanas. O estás en una forma de meter a Juana en el mazo. No, y meter a Juana en el mazo en turno 1 no es malo porque una carta es coste 7. O el caballero que llevas una copia, el de coste 8. Lo que quieres es que entre con Ether. O sea, te lo metes en el mazo y estás curándote y robando varios turnos. Si esto sea una horquilla por 1. Realmente se lo activa, ¿eh? Está bastante bien. Sí, sí. Es como una horquilla por 1 en ese sentido. No es malo. Y en el mazo este del arquetipo de coste 5 o más es esencial este tipo de cartas y en el otro pues podría entrar. Sigue siendo algo así que a lo mejor a mí no me entraría como en el mazo porque el mazo de la muerte de Orquídea tiene más opciones y hace las cosas un peli mejor. Pero está bien. Está bien. Esta es una carta decente. ¿A ti qué te parece esa y esta moneta? Este no. Amuletillo baratito. Es muy bueno por un Ariel. Ah, y es muy bueno también. Porque primero te mete un bicho al deck porque con el preludio o sea, te metes en un Ariel al deck para sacarlo con la con la Ether. Es verdad, claro. Ese era uno de los problemas del deck. Eso te puede molestar a veces, ¿verdad? Y encima si haces eso te quedan por dos turnos ahí el cura y robo. Es que es buenísimo. Y si no después tenés para simplemente tirarlo como amuleto para el combo. Está muy bien. Porque hay un problema al deck que es que no tenés el pájaro. Ay, perdón. Entonces te tenés que buscar la vida para jugar sin un amuleto. Uf, más complicado. Que no es imposible pero tampoco es un regalo, ¿no? Antena gratis, sí. Antena gratis, tenés pájaro y listo. Ahora tenés que jugarte 5 que ya ahí tenés que buscarte un poco la vida. Y jugártela a veces. Pero sí. Y jugártela a veces. Sí. Interesante. Muy buen amuleto. De las mejores que hemos visto. Lo bueno es que este amuleto va a servir siempre. Va a servir siempre en la clase porque siempre vas a tener algún bicho que cueste 5 más y que no lo quieras tener al principio. Claro. Estatua encarada. Bueno, aquí tenemos un amuleto de coste 5 que tiene sinergia directa con la mecánica. Como preludio te saca un bicho de coste 5 y como lagward te saca otro y él es un coste 5. pues nada. Si queréis jugar ese mazo el pájaro este tiene guardia y va a matar algo y este tiene embestido. Que también han cambiado los pájaros. Los mejoros. ¿Qué decía algo Nipper del amuletazo? De los pájaros. Bueno, pues que está chulo pero incluso podría ser lento para el mazo. Así que mazo es que es muy lento y muy malo. A ver, supongo que en el momento que llega a 5 y ya te empieza a curar 3 está bien pero no sé. Necesitas cosas que tengan más impacto que este amuleto para ese tipo de mazos. Ya cuesta llegar al turno 5 como para aunque encima no tenga impacto. ¿A ti qué te parece el amuleto este? No te quiero ir a la mierda. Has mejorado, eh. Has mejorado los pájaros, eh. Son súper pájaros. Para mí yo tengo una teoría cuando vi las cartas de que el becario de Portal se aburrió a Porta y la mandó a Pajé. Sí, porque es la que está al lado. Es la que está al lado. Te creo, te creo. Qué malas son, tío. Te creo. El problema es que el arquetipo está mal. Entonces ya todo es mal y las cartas están mal. Es todo mal. Es todo mal. Sanador a la fuerza. Sí, a la fuerza. Pero, Dios, si hay dos más competentes. Las fuerzas le hicieron crear las cartas. Los forzaron. Si hay dos más competentes con costo original de 5 o más en tu mano aumenta la capacidad máxima de defensa de tu líder en uno. Esta hora una defensa de tu líder y roba una carta. Vale, esta carta no está mal. Da mucho por muy poco. ¿Qué te parece, Nipper? La sanadora, la fuerza. ¿La fuerza va a jugar esto? No. Ni siquiera en el mazo este. Porque el requisito que te pide para que sea mínimamente útil implica de que tienes que tener parte de tu mano y jugable en el momento que la jugas a ella. Es como una recompensa de tener una mano más larga. Es que tú necesitas robar cartas y curarte y cosas así en los turnos iniciales y no esto. Esto no. Esto es de mira, tienes cosas en la mano pues te voy a curar de uno y te aumento la vida máxima uno y después puedes robar cartas si cumples la condición. Es de no, quiero robar cartas. O sea... Sí, roba de base y luego... Exacto. Roba y después lo que quieras. ¿A ti te parece si hay esto suficiente para ese gran arquetipo que estamos viendo? Para salvarlo. Para el arquetipo está bien, pasa que no va a funcionar. Es que es horrible. Es muy malo, tío. Bueno, pues no pasa nada. Sacan un tigre y por siete son tres tigres. Increíble. Madre mía, qué malo todo. ¿Son tristes? No, sí son tristes. No, las puedes pasar rápido. Están en gemen, así que sí. Son tristísimos. ¿Queréis decir algo? Triple, ¿eh? Triste, triple, triple. Dios, horrible. Todas las bronces de esta expansión de Clenical las puedes saltar directamente. Vamos a acabar rápido con la clase. Curandero de la niebla. Sí. No puede ser elegido para recibir efectos enemigos. Otro camión de aliados no puede ser elegido para recibir efectos enemigos. Evolución y si no... Pero, tío, ¿por qué son tan malas todas? Esto no tiene ni siquiera sinergia con las nuevas. Pues porque todo el mazo del Vira sigue existiendo. No se ha ido nada. Sí, bueno. ¿Queréis decir algo de esta carta? No. Bueno, este no está mal. Este no está mal. Este ya veo que en algún momento va a dar problema. Esto se puede meter incluso en cualquier otro mazo del Vira o algo de eso. ¿Esto bufado? ¿Esto bufado? ¿Dos bichos bufados que no pueden ser elegidos para recibir efectos? Es un problemón, ¿eh? Eso sí, es verdad. Y exilias cosas del rival. O sea... Sí. A ver, esto puede estar muy bien de cara a que exista algún bicho que juegues en Clerical que tienen que caer un rayo encima. O sea, algo que sea un pararrayos que te lo quieres quitar de encima, le pones esto y directamente esa carta es prácticamente inmortal. Imaginemos qué pasa como existieron cartas que no podían ser atacadas. Sí. Esa carta tenía un efecto por estar ahí o podía pegar a la cabeza sin poder ser atacada. Y le tiene que caer un rayo. Con esto impedirías el rayo. Entonces, no está mal en ese sentido. Sí, realmente mejor que lo que me hubo visto antes. Me parece esto mejor que el arquetipo nuevo. Por lo menos es útil. Hombre. Hombre. Y eso es muy triste para el arquetipo nuevo. El templo de la condena. La condena. La condena de Clerical. Clerical. Clerical esta expansión es el templo de la condena. Cuenta regresiva 2. Preludio 6. Trazamos más comandos de enemigos en el juego. Restaura un PP y resta 1 la cuenta reciba esta multa. Si vas perdiendo la mesa se abre antes. Última voluntad destruir un comandos de enemigos al azar y roba una carta. Bueno. Es un coste 2 que nos va a dar una carta y va a matar un bicho eventualmente. Lo cual no está mal. Y si vamos nos está dando una pariza se va a abrir antes. ¿Qué te parece este moletónico? Me gustaría si al cumplir la condición se rompiera en ese instante. Te está diciendo tienes 3 bichos delante tuya el siguiente turno mataré alguno. Los tengo delante los tengo delante ahora mata uno. No es bueno. ¿A ti qué te parece este amuleto barato por lo menos? A mí no me disgusta. Me recuerda al que había un amuleto coste 2 que... Al plata ¿no? Solo que el plata robaba directamente. Se robaba y después mataba. Me gustó más eso pero... Está un poquillo peor. El completo es al final lo mismo. Más o menos es lo mismo. A ver, yo creo que como amuleto no está mal. Y bueno, si tiene 3 o más pues mejor. Es un peante. Me parece mejor. Es peor que ese pero... Sí. Por lo menos una carta decente. Me parece mejor en las cartas que no tienen que ver nada con el arquetipo nuevo. Literal. Esto ponería no lo viene mal. Jugar Elvira. Jugar Elvira. No es que no se puede otra cosa. O un Ariel. O un Ariel. Un Ariel se puede jugar. Bueno, vamos con la última clase. Venga, que solo llevamos... ¿Cuántas horas llevamos? Solo llevamos... Y media. Trae 45. 3.50. 3.50 casi. Vamos con Eomártir del lado. Ya acabamos con Dimensional. No os preocupéis. Aquí el becario... Oye, en el becario ahí voy a criticar. No sé si aquí ha hecho algo. ¿Qué da clase ahí? Golpe, guardia. Golpe, tal y guardia. Al final de tu turno si el ataque de este combatiente es 5 más, roba 3 cartas, destruye 2 combatientes enemigos al azar y restaura un punto de evolución. Hace muchas cosas. ¿Pero qué pasa? Para que haga eso tenemos que usar su preludio. Destruir los 2 más combatientes aliados, obtener más X, más X y restaura XPPS. X es igual al número de combatientes destruidos por este efecto. Si tiramos la mesa y destruimos todo pues... es increíble. Esto puede venir muy bien para más marionetas, más artefactos que recuperemos PP y podamos jugar muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Abusar de nuestra... de llenar la mesa muy rápido. Y los efectos son bastante decentes. tres cartas y restaura un punto de evolución. ¿Qué te parece Inipar, EO? A ver... No creo que se vaya a jugar inmediatamente, pero lo que tú has dicho. Si tenemos marionetas funcionales y cosas así, este tipo de cartas son muy buenas. Lo único que sí o sí necesitas tener la mesa llena. Menos un hueco para que entre él, obviamente. si tienes cuatro huecos ocupados, esta carta la juegas y entonces cobras muy bien el efecto en general. Lo único es el tema de que matas dos... A ver, robar tres cartas es una maldita locura. O sea, a lo mejor hasta entras en el problema de gestión de mano. Porque marionetas siempre tienen un problema de gestión de mano. Robar tres cartas de golpe es una burrada. Una burrada. Lo único sería el tema de matar dos combatientes solamente. Pero bueno, que no está nada mal en el sentido. Es como... Me recuerda Lloyd con Orchid que él utilizaba dos bichos, éste los mata. Puede ser prejuicio en algunas situaciones, sobre todo si tiene voluntades y cosas así, y porque son al azar. Pero Restore es un punto de punición en el proceso, así que no está mal. No está mal. No está mal, la verdad. ¿A ti qué te parece esa lista? ¿No? Es curiosa. O sea... Un poco rara, ¿no? Veo dónde es que realmente lo queremos usar. Pero tiene un efecto bueno. Sí, el efecto es muy bueno. Es como que lo querés usar en puppet o algo así, ¿no? Para matarte tus bichos, ¿no? De Terribo. Matar dos puppets, ¿no? Y ya tenés cinco. Con dos puppets ya es muy bueno. Sí, y es bastante fácil. De Restore a Pepe, ¿no? Sí, de Restore al Final. sí, sí. Y punto de evolución. No está mal. No está mal. Vale, el efecto es muy bueno. Un efecto muy bueno. Quizás para Evo Evo puede usar esto. Puede ser. A ver, puede ser, porque luego te recuperas Pepe y puede hacer más cosas. Y Evo lleva marionetas. Porque le vienen muy bien. Sí, pues si llevas marionetas te guardas dos. Sí, pues quizás le viene bien a Evo esto, ¿eh? Para hacer más cositas y ganar tiempo. Lo bueno es que si son marionetas tú le estás jugándolas, estás habilitándote los huecos en la mano que después vas a compensar con el robo. Sí, eso está muy bien. Entre eso y la recuperación de BPs pues no está nada mal. Si cumplen la condición máxima pues estás limpiando la mesa del rival y haciendo un turno muy poderoso, ¿eh? Un turno muy, muy poderoso. Y hay que tener en cuenta que te habrá costado uno porque restauras XPPs donde sería cuatro. Así que te costaría uno y tenías un 5-5 en la mesa por coste uno. Sí, si lo haces sin Evo, sí. Si lo haces con Evo recuperas Dado. No. Y no está mal tampoco. A ver, está muy bien la carta. Me parece buena. Me parece bastante buena. Vamos a la siguiente legendaria. El Dinoceronte Galvánico. Por 7, un 4 o 2 si has agregado de tu mazo a tu mano durante tu turno y X es uno o más resta X del costo y he mostrado. X es igual al número de cartas de artefactos que le da destruir durante tu partida. Así que si lo robamos se descuenta. Y ahora cada vez que una carta de artefactos le da destruir resta uno del costo de esta carta. Tiene investida y con el preludio agrega 3 y unos artefactos a tu mazo que son diferentes. Esto estaba confundido. son diferentes. Este es un 3-2 con investida y como preludio 3 de daño al líder enemigo. Y al morir estos sí que meten los 3 y unos artefactos al final lo que consiguiremos es llenarnos el mazo de un montón de artefactos de coste 1 que al jugar lo hacen 3 a la cara. Lo cual no están nada mal. Y estos van a ser muy baratitos cuando la partida esté muy avanzada. Así que una buena forma de ganar para artefactos que ahora mismo no tenía ninguna. ¿Qué te parece el nuevo rinoceronte galvánico? A ver, en un mazo de artefactos este tiene mucho sentido. Sobre todo si tienes a la legendaria de coste 9. La legendaria de coste 9 les puede proporcionar muchísimas ventajas a este tipo de combatientes te facilita jugar otros artefactos que tengan impacto inmediato para poder romperlos los analíticos tendrían un impacto directo o sea te habilitaría esa opción de tener un extra de daño al final que es lo que necesitas y tampoco te quedaría ese mazo obviamente porque una vez entré un rinoceronte galvánico del juego sabes que a partir de ese punto tu mazo es infinito entonces no está mal no está mal lo único será habilitar la forma de poder robar cartas para poder mantener el ritmo de estar estampando estos rinoceronte rinoceronte o sirviendo artefactos al resto de cartas llegar a un punto en el que te quedarás sin recursos tendrás robo tres de daño ya está constantemente y a lo mejor eso puede ser un detrimento ¿a ti que te parece el rinoceronte este? por contrato con Penny tengo que decir que la carta es buenísima así que la carta es buenísima vale perfecto ¿por qué? porque es buenísima el que lo dude es porque no sabe nada del videojuego pues ya está es buenísima ha quedado muy clara tu opinión perfecto perfecto tenemos el pistolero ejecutador por 4 3-3 preludio inflige 3 de daño a un combatiente enemigo al azar y roba una carta aumento 6 inflige dicho daño a dos combatientes enemigos al azar en vez de uno y evoluciona bueno pues aumentitos una carta más si evoluciona tu vida al comienzo de tu turno inflige 3 de daño un combatiente enemigo al azar y roba una carta este efecto no es acumulable y se pierde tras activarse dos veces aquí tenemos un bichito que nos da un poquito de robo y con el momento pues limpia mesa y robamos cartas bastante bien sobre todo si tenemos mazo de highlander pues es interesante que te parece ni para esta el pistolero este justamente acabas de decir lo que iba a decir yo es que fuera de highlander no lo veo y evoluciona gratis eso está muy bien a ti que te parece esta carta el pistolero este un poco lo mismo para highlander no es un mal aumento realmente no está muy bien no es bueno si porque casi todos son aumentos 7 y el turno 6 no tienes casi aumentos bueno y te duele un montón esto te ayuda un montón a ganar tiempo y no morirte ese mazo es que se muere muy rápido bueno pues una cartita más para highlander pero es que no llegas a ciertos momentos si una carita más lo malo de un highlander que al fin al cabo dependes de lo que de lo que la suerte es una copia de cada si bueno un poquito entre comillas porque como están los prosidios por tres un poquito highlander de mentira bueno pues tenemos aquí el yugo de rayos infrarrojo increíble el hechizo pues elegimos de un artefacto analítico un artefacto inmoral o otro yugo y metas dos copias en el mazo si lo juegas dos de daño un combatiente y un micro azar por uno al fin de este turno se ha agregado seis o más combatientes artefacto a tu mazo durante esta partida también a la cara así que podemos meter artefacto analítico y artefacto inmoral con recuerdos que era para jugar la legendaria de la expansión anterior que no ha tenido nada de juego porque artefacto ha sido horrible y o meter más hechizos para yo que sé hacer un montón de daño con los hechizos al final lo que nos da es velocidad o daño al final ¿qué te parece esta? este hechicillo barato coste uno a ver necesitas analíticos para poder profundizar en el mazo los inmoriales son como un botón del pánico y se están metiendo en el mazo así que no no es algo que tú digas que de verdad importa porque un inmorial robarlo es una castaña entonces esto será la decisión entre el analítico y el yugo el yugo en sí mismo ya hace daño pero si te pones copias en el mazo es para básicamente eso de que tú lo tiras y te aseguras daño y para un burst cuesta uno hacia cabo no está mal pero yo creo que más que nada lo veremos por el tema del adaptafacto analítico necesitas generarlos y poder jugarlos rápidamente y si los tienes ya rápidamente en el mazo por coste uno generarlos es muy bueno ¿a ti qué te parece este hechizo, Sai? está bastante bien al final los analíticos que es lo importante mete dos de daño así que tampoco es que sea meter dos y nada sí pega dos a la cara ok y bueno y después pega dos a la cara no está mal es útil en el late también sí es útil en el early en el late incluso en mid está bien carta sensita pero decente y viene aquí el farmacéutico clandestino agrega desde tu mazo a tu mano hacer un combate de artefactos típico farmacéutico típico farmacéutico y con la evolución rezo los dos papeles es como un Kiri pero roba una mano eso sí artefacto básicamente ¿no? un Kiri peor ¿no? ¿qué le parece mi parte? un Kiri peor no lo veo que sea peor o sea te está buscando artefacto bueno en ese sentido está ciñendo muy bien para el mazo de artefactos es mejor en ese sentido pero al jugarlo en curva es mejor ya el sí a ver ya el tema de que lo vayas a meter en el mazo ya es otra cosa porque él no genera él busca y y restaurar pps vale pero no no hace nada más que restaurar pps ¿de verdad te merece la pena una evolución por ello? yo creo que no así que yo creo que no entrará en el mazo de artefactos pero el acotar está bien el acota bastante bien si querían copiar el Kiri le daban un robo de otro artefacto para evolucionar y ya está ya era la versión artefacto de Kiri ¿qué te parece eso a esto? y nada más es un poco lo mismo lo de Kiri ¿no? pero pero como eso roba artefacto quizás te vale mala pena para mí que cueste tres es mucho para lo que hace hemos tenido cartas por dos que roban dos artefactos es verdad sí no sé muy caro sí yo creo que es muy caro también piloto del paraíso incluso por uno se cumplió la condición sí es verdad piloto del paraíso un 3-1 preludio a tu mazo dos copias de la carta elegida tiene investida y con la última voluntad roba una carta ¿vale? no tiene que ser artefacto roba una carta y este pues habéis fijado que casi todos son de analítico y memorial metes analítico y memorial y te la mata muy facilito como un migante dentro de ataque o de vida luego una carta carta sencillita pero funcional ¿qué te parece? todo lo que cueste dos si te genera analíticos en el mazo es bueno así que va a entrar y si encima puedes utilizarlo para ganar tiempo es un robo un robo muy barato piensa que está cumpliendo una función como la bailarina a la hora de tradear y robar sin requerir una evolución puedes hacerlo antes incluso puedes hacer varias cosas en un mismo turno con ella está bastante bien está muy bien yo diría que esta es una muy muy buena carta para el mazo ¿a ti qué te parece Sai? es muy buena la verdad 2, 3, 1, Rush que eso te deja te deja agregar más que al final queremos agregar bastante acordémonos por el por el legendario no me acuerdo el nombre sí, hace falta agregar saves para que se active para no transformarlo sí y después se roba carta o sea, cumple cumple desobras está bien no está muerta en midgame que muchas veces los que meten artefactos así son 2, 2 que no hacen nada esto empieza a ser unas 3, 1 con Rush que encima cuando se muere una carta puede salir muchísimo mejor parado que lo demás sí esto está bien pues bueno tenemos aquí a Enes sacerdotisa lúgubre preludio si resonancia se ha activado agrega de tu mazo a tu mano al azar una carta con poder de absorción así esto nos robaría la legendaria de artefato si queremos y si resonancia no se ha activado agrega de tu mazo a tu mano al azar una de fragmentos curioso fragmentos pocas cartas fragmentos no sé si no caigo yo la legendaria de coste 9 ah es verdad entonces wow entonces es muy bueno porque te da las 2 legendarias la que mejor te venga wow entonces es muy bueno si resonancia se ha activado ganan algo al palatal y si no se ha activado no tiene poder de robo de vida entonces está muy bien ¿qué te parece en hiperestad? coste 1 además baratito si resonancia no se ha activado esta carta es brutal porque por 1 la tienes ahí y y te está buscando a la carta tocha que quieres que es la legendaria de coste 9 porque así la puedes jugar pronto si quieres jugarla pronto y todo lo que quieras o sea es una forma de acelerar que flipas el arquetipo del mazo y después con la evolución pues mira tienes un bicho con el peletal que además si resonancia se ha activado tienes robo de vida o sea las dos cosas son decentes pero su preludio a mí me impresiona el tema de que si no se activa la resonancia te mejoro completamente en todo lo que quieres hacer a ver las dos opciones son buenas depende de la mano que tengas te puedes robar la que no tengas si la solución la otra que también hace falta porque es la que es ágil ágil es que hacen falta las dos entonces te robas la que no tengas lo cual está genial muy buena a ti que te parece espectacular te parece buena eso buena inconsistencia te robas la que te falte exactamente muy buena y por uno y por uno cuesta nada y la Evo un extra que no está mal y una cosita la Evo está curiosa y fijaros fijaros de que si las jugáis dos copias consecutivas te robas a las dos porque estás activando y desactivando resonancia sí claro eso es muy bueno te robas las dos es brutal esta carta es buenísima eso le viene muy bien a Amazon le faltaba eso encontrar esas cartas está hecha específicamente para que funcione un poquito mejor muy buena carta marioneta es lo que sirve bueno para hablar de marionetas tenemos aquí una golpe letal que con última voluntad te da una marioneta vale un 1-1 calmo ahorita una marioneta me parece decente además tiene golpe letal lo cual la hace mejor si la jugamos con aumento por ejemplo en un mazo highlander invocados marionetas enloquecidas las marionetas enloquecidas aliadas obtienen poder de metida así que pueden matar cosas nos generan muchas más marionetas etcétera etcétera pero bueno en un mazo normal que era la legendaria nueva por ejemplo hay un 1-1 que no da la marioneta y el golpe de tal es molesto ¿qué te parece la loca? marioneta loca si quieres pesadillas mira la ilustración si quieres jugarla espera porque ahora mismo no creo que puedas jugarla cómodamente en ninguna circunstancia es buenísima por el hecho de que por un 1-1 tienes un bicho con el golpe letal de 1 y te va a dar una marioneta que siempre viene bien para esta clase porque es otro 1-1 que después puedes chocar con un vestido y activar ciertas cosas y nunca venía mal el tema de tener marionetas en mano porque puedes activar cosas extra de todas formas y el aumento con lo que has dicho tú del Highlander viene muy bien para poder reventar a un rival en turno 6 como ya hemos visto antes con el aumento y tienes marionetas para después lo que quieras hacer si quieres estamparlas también en ese mismo turno hay muchas opciones en Highlander pero yo diría eso que esta es una carta para esperar ahora mismo no veo que supere nada de lo que pueda aportar este tipo de arquetipos a lo que nos presenta artefactos ¿a ti que te pareces ahí? la marioneta loca Highlander o nada para mi y mía muñecalada bueno pues más marioneta esta te da una marioneta y una marioneta 2.0 a tu mano si dios más combatientes aliados han sido destruidos durante esta partida evolucionan y se evoluciona restaure x de defensa tu líder x es igual al número de marionetas de tu mano mira pues una carta que recompensa ir coleccionando marionetas para la legendaria que hemos visto al principio por ejemplo y puede curar bastante bastante fácil ¿no? y es bueno las marionetas con las marionetas se cargan muy rápido ¿qué debe Cineper está esta cartica? mucho valor es una carta de sustain pero volvemos a lo mismo de antes la gestión de mano en un mazo de marionetas siempre es complicado es la mano muy llena de cosas normalmente no vas a tener demasiadas marionetas incluso cuando estaba la mecánica alrededor de Orchid no tenías tantas marionetas en mano porque las ibas utilizando o se generaban de una forma así inmediata y era un mazo enteramente alrededor de marionetas sería complicado que te curaran más de tres y eso sería su coste ya si nos vamos a cuatro piensa que la mitad de tu mano sería marionetas eso es complicado imaginárselo incluso y lo dicho esto no es para esta expansión no hay apoyo para marionetas más que generación pero no hay no hay nada que digas con esto voy a ganar la partida muy bien ¿qué te pasa a ti si hay? eso más marionetas más marionetas eso tiene mucho más no veo yo marionetas muy muy potentes la verdad otra carta de artefactos convocación de mutomatas si tienen una matas pero bastante se convierten en una a la otra sino simplemente vas metiendo dos artefactos y más mareas a tu mazo y luego cuando se rompe roba una cartita se puede convertir en este cada vez que la cuenta recibe esta monitor avanza durante tu turno excepto cuando llegue a cero o menos se agrega de tu mazo a tu mano un combate de artefactos para robarte artefactos y esta para curarnos un poquito de vida que nunca viene mal ¿qué te parece el amuletillo este barcito? esencial esencial no creo que nadie me discrepará en ello el tema de que te estés buscando artefactos por existir esta cosa durante tanto tiempo es demasiado bueno no puedes no puedes jugar artefactos sin este tipo de mecánicas así que te aceleran tanto tu propia mecánica ¿y a ti que te parece el amuleto? no está mal la versión que tiene está bien la verdad y más artefactos al final volvemos un poco a jugar artefactos como al principio de tener muchos más que pocos y buscar sí muchísimos y este tipo artefactos es verdad este tipo artefactos también este tipo artefactos sí es interesante así que está bien está bien pues y los rinocerontes son artefactos también así que sirve una forma de robarte dos rinocerontes por turno sí con eso puedes robar mucho por dar monolítico invoca de tu mazazar dos combatientes de clase dimensional y costos dos o menos diferentes entre sí vale esta es la típica que te va a sacar bueno artefactos o cosas de los artefactos todos los combatientes aliados tienen poder de embestida es un poco caro ¿no? coste 4 invocas 2 invocas 2 costes 2 así que más o menos coste 4 pero ¿qué te parece ni para ti esto? sería para los rinocerontes pensar en ello pero el rinocerontes de verdad tú lo quieres activar con el preludio no ser invocado entonces como no sea para el hecho de acelerar de que están entrando artefactos desde el mazo y cosas así para poder jugar cuanto antes en el monumento que hemos visto antes tienes que ir buscando artefactos y todo lo demás es algo peculiar entonces no sé es lenta en general no no me convencería para meter en el mazo para sacar algún combo de doble combatión de costa dos cagados pero super random ¿a ti qué te parece ahí este chico? perdón, tengas alto ninguno no, es mentira no creo que se que se use pero igualmente por entre comillas cero te quitas dos cartas del deck si robas dos y lo sacas directamente a mesa no es todo lo malo pero yo tampoco creo que se juegue esto ¿y ya está? ¿se acabó? normalmente tienen preludio que es lo que quieres aprovechar de esas cartas se acabó se acabó se acabó ya me ha acabado solo cuatro horitas de stream bueno podría decir pero alguna vez somos cinco o algo así cinco horas podría haber sido peor mira mira clerical todo lo que ha salido es malo clerical es malísima tío forestel y clerical las peores y creo que clerical es peor todavía a ver yo voy a intentar probar el mazo de clerical por los loles pero no confío en absoluto de que vaya a superar ni por asomo elvira ¿qué sabe? ¿qué sabe? a lo mejor hay algún momento de estos que se cruzan astros durante una semana y funciona durante una semana pero no confío en nada en el mazo estarás war y luego lo demás eso me parece a mí pero vamos literal últimas voluntades yo creo que es el más beneficiado habrá que probar también el de vampírico este raro el vampírico ojalá funcione porque es muy raro y luego el de el mazo les y no sé en mandaria también me llama la atención porque está curioso bueno ¿tú qué decías algo say? ¿algún aporte final? lo único que voy a decir yo juegue las war desde la salida así que cualquier otro que lo juegue que no sea yo es un poser que se suma a la moda se van a sumar muchas te digo yo que se van a sumar muchas muchas para que ahora ustedes váyanse a jugarse su buffo de mierda y su guía déjame jugando las war a ver a ver cuánto tiempo te dejan a ver cuánto me dura aprovecha pues nada yo creo que ya está bien estamos cansados aquí ha sido un stream largo muchas gracias a todos por pasaros mañana puedo abrir stream para probar más citos nuevos así que ahora pasaros y ya está muchas gracias por pasaros como siempre vale y recordar que tenemos ahora sobres legendarios en el juego que los han dado pues nada abrirlos por mañana pues nada nos vemos hasta luego señores mañana intentaré subir esto en cuanto vuelva del trabajo adiós